Jugar en la bongonera es lo que imagino Y que se quieran matar los de Xhaka y los de Argentinos Quiero volver a verte jugar todos los domingos Y cualquier cancha vamos a llenar A donde juegues siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pongan a llorar Otra vez en primera van a ver a papá Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio Te giran preparando el asado para verte a vos Al fin va a decir la verdad del que escribe en los diarios Que la banda más grande de todas es la banda del gol Jugar en la bongonera es lo que imagino Y que se quieran matar los de Xhaka y los de Argentinos Quiero volver a verte jugar todos los domingos Y cualquier cancha vamos a llenar A donde juegues siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pongan a llorar Otra vez en primera van a ver a papá Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio Te giran preparando el asado para verte a vos Al fin va a decir la verdad del que escribe en los diarios Que la banda más grande de todas es la banda del gol Jugar en la bongonera es lo que imagino Y que se quieran matar los de Xhaka y los de Argentinos Quiero volver a verte jugar todos los domingos Y cualquier cancha vamos a llenar A donde juegues siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pongan a llorar Otra vez en primera van a ver a papá Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio Te giran preparando el asado para verte a vos Al fin va a decir la verdad del que escribe en los diarios Que la banda más grande de todas es la banda del gol No hay nada que lo crea en los pedazos Que la banda más grande de todas es la banda del gol No hay nada que lo crea en los diarios No vamos a darles el primer que la van a ver a papá No pide todo en la cabeza de la plaza de barrios Me iría preparando el alcalo para el cabrón Arriba es sin abordar el que pide rodeando Me iría preparando el alcalo para el cabrón Arriba es social Me iría preparando el alcalo para el cabrón No齢ócos el transmitted table Química de las bebés At heirlo ¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos amigos y amigas de la voz de Alvois Por la fecha once de la primera nacional El Alvo recibe a Taller de Remedio de Escalada En busca de recuperarse de la derrota del pasado domingo frente a Quilmes El equipo de César Monasterio jugó muy mal Fue ampliamente superado por Quilmes Algunos dirán resultado lógico Pero si era tan lógico amigos Con esta actitud no tenés ni que presentarte Hoy el Alvo recibe al equipo Tallerín En busca de volver a sumar de a tres Con modificaciones obligadas La vuelta de Jonathan Ferrari Tras el desgarro y la lesión de Maxi Coronel Y también la vuelta de Santiago a Luchatelo Al medio campo del equipo ¡Ay, ay, ay, Monasterio! ¡Qué poco me cerraron tus declaraciones postpartido el otro día! No se entendió ¿En serio le quisimos jugar de igual a Quilmes ayer en el Centenario? Lo de Antilep totalmente inentendible lo de la semana pasada No solamente errando el gol abajo del arco Ni siquiera pateando Pero no entendimos qué quiso hacer César Monasterio con el exome de Arsenal de Sarandí Hoy el equipo blanco y negro Que obviamente intentará sumar de a tres Ya está obligado a ganar el equipo de Monasterio No se puede dar el lujo de regalar puntos No sirve empatar No sirve otra cosa que no sea ganar Hoy Aldoís está más cerca del descenso Que más cerca de la punta ¿Le recuerda esta frase, amigo? ¿No? El año pasado Claro, hay que mejorar Veremos qué se intenta, qué se cambia Ya lo vimos a Figueroa Haciendo movimientos de regeneración Seguramente no sea tenido en cuenta el día de hoy No estará incluido en el banco de los suplentes Hay que decir que el blanco Tiene una historia larga Con talleres de remedio de escalada La historia del gordo Luis Que obviamente no había ni nacido Pero la leyenda cuenta Que en Panamericano, si no me equivoco La hecha de talleres de remedio de escalada Acribilló a tiros un auto Donde estaba justamente el gordo Luis Y también estaba Nicolás Cambiaso Hoy presidente de la institución Hoy el Aldo obligado a sumar A cambiar la cara Ante un rival que seguramente Se va a tirar atrás Me acompañan el profesor Tomás Delicia Me acompaña Nicolás Pando y Feli Somos la Baja Lois Vamos a la primera tanda Y ya venimos Ayuda al canal que transmite la pasión de tu vida Si te gusta lo que hacemos Podés ayudarnos con tu donación A través de Mercado Pago En la descripción del video Podés encontrar el alias Con el cual nos podés enviar El monto que vos quieras Tu ayuda es muy importante para nosotros Mates LLNM En Mates LLNM Tenemos a tu mejor compañero de ruta Vendemos mates imperiales Camioneros y personalizados Para que tus viajes tengan otro sabor Estamos en Guareguay, Entre Ríos Pero podés contactarnos por envío a todo el país Contactate al 3444-468330 Para que Renzo te dé la mejor atención Y tengas el mate que te gusta Mates LLNM Papelera Amadeus Todo en artículos de embalaje Somos fabricantes de film stretch De bobinas de papel Cajas de pizza Y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar Buscanos en nuestras sucursales Enterrada 101, Flores Y en calle Tabaré 3325, Villa Soldati También estamos en Instagram y en Facebook Papelera Amadeus Clases de guitarra para todos los niveles Conocer un método realmente efectivo y didáctico Para aprender de la mejor manera las canciones que te gustan Basado 100% en la práctica con fundamentos teóricos Todos los estilos Y sus distintas técnicas Jazz Rock, blues, funk, soul, pop y mucho más Contactate con el profesor Nicolás Marni Al 1173-6168-76 O en Facebook, Instagram y Youtube Como Nicolás Marni Clases virtuales y presenciales Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Terminamos cueros de todo tipo y de todo color Búscanos en Instagram como Búscanos en Instagram como Arroba Beto Pandolfeli O llamanos al 15 25 08 19 71 O betopandolfeli arroba gmail.com Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Adiós a los problemas Adiós a los problemas Hola Fumimá En Fumimá te ofrecemos el servicio más eficiente para el control de plagas y derratización Trabajamos en Capital Federal y alrededores Contáctate con Meri Al 11 67 80 09 28 Para que te ofrezcamos el presupuesto acorde a tus necesidades Nuestro servicio es altamente recomendado por nuestros clientes Ideal para comercios, consorcios y domicilios Búscanos en nuestro Instagram en arroba fumi.ma Decile adiós a los problemas y hola a Fumimá Autoelevadores Itapirú Venta de repuestos y máquinas 0 kilómetro Importador directo de autoelevadores Apiladores eléctricos con batería de litio Zorritas hidráulicas y eléctricas Reparaciones en general Y servicio preventivo en su domicilio Llámanos al 42 28 87 12 O por WhatsApp al 11 28 69 20 64 O visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo Cueros para vestimenta Excelente calidad y materia prima Nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste Contactanos al 11 33 40 77 72 O a nuestro Instagram Arroba Claudio Céfalo O al mail Claudio 10 cefalo arroba gmail punto com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 Hacé crecer tu marca Aparece en la voz de Albois Hacé que la audiencia de la voz de Albois Conozca tu marca Emprendimiento o proyecto Excelentes precios y paquetes de publicidad Para que todo el pueblo blanco y negro Llegue a vos Podés contactarnos al 11 24 01 47 76 O escribinos a nuestro Instagram Arroba la voz de Albois No dudes en escribirnos Muy bien amigos de la voz de Albois Volvemos al estadio Islas Malvinas Esperando por una nueva presentación del equipo blanco y negro El equipo de César Monasterio Como es costumbre Arrancamos Por el habitual recorrido Por cada una de las banderas Que tienen de blanco y negro A nuestro querido Islas Malvinas La bandera Nunca saben La bandera de la izquierda Esa chica Que obviamente la respetamos Una chica que falleció hace poco Pero falleció hace poco Se llama Sol, puede ser Yo la recuerdo No recuerdo el nombre No quiero decir tal o que no es Bueno, le mandamos el respeto Igualmente Una lástima que no La verdad que no me acuerdo como se llamaba Siempre que vengo me olvido El Pato Esgarra está presente El chiquito me enseñaron a quererte La peste blanca Las banderas del cauchito Gil El pastor 22 Al 100 siempre La banda de Rottweiler La plaza Banderín Parque Avellaneda Los pibes del club Bonifacio Los primos La plaza del barrio La vieja guardia Jera presente Pato Esgarra La puesta blanca Floresta Argentina LCC LA 21 Sanabria Como siempre Mi preferida Como un preso Libertad te necesito El hogar obrero Plaza Monte Castro Floresta Pasaje Corn Banco 3 Los pibes del club Floresta 32 Esta locura que siento por vos No se compara con nada Negro Cristian de la PBS La bandera En la PBS Y el habitual trapo En conmemoración A Diego Armando En Maradona Amigos Y a poquito Se van abriendo las puertas Del estadio Hoy la verdad que no es un día Ideal Para venir a la cancha Yo soy de los que piensan Que no es excusa Porque es sábado a la tarde Tienes que venir igual Pero el clima Verdaderamente No ayuda No acompaña Para venir hoy a la cancha Ahora sí Voy a darle la presentación A los comentaristas Que me acompañan En el día de la tarde Está el profe Derilla Está Nicolás El Tano Pando El Feli Les damos la bienvenida Y lo presentamos En esta transmisión De La Voz de Aloys Buenas tardes Mati Buenas tardes A todos nuestros Queridos oyentes Una tarde Gris Gris Tal como la actuación Que estuvo Alboys En Zona Sur El pasado domingo Un nivel futbolístico Frente a Quilmes Que si bien sabíamos Que era un rival complicado Si bien sabíamos Que No había mucha chance De volverse Con algo entre manos Uno siempre va Con la esperanza De que al menos El equipo demuestre Que está Para pelear a cualquiera Y también dijimos Antes del partido Que era Un termómetro Una manera de medir Para lo que iba a estar Alboys Este campeonato Si Alboys podía triunfar En cancha de Quilmes Bueno, estaba claro Que tenía material Al menos para pelear Por los primeros lugares No te digo por la cima Ya que obviamente Le ganaste al puntero Que todavía no ha caído En todo este campeonato Si Alboys lograba Volverse con un empate Bueno, depende De lo que habría Demostrado dentro De la cancha Si le hizo frente Si le combateó En todos los frentes Si lo combateó En todas las líneas Y lo superó en alguna Bueno, nos podíamos Ilusionar Si era un empate Si era un empate Y jugando mal Bueno, era previsible Que Quilmes te supere Porque mejor equipo Y sacaste un empate Ahora Perder como perdió Alboys Te deja con muchas dudas Te deja con muchas dudas Porque Alboys Demostró ser inferior Futbolística Y mentalmente Y si algo habíamos destacado El equipo En casi todo el campeonato Que llevamos Era justamente La mentalidad Bueno Contra San Miguel Se vio un bajón En ambos aspectos Porque Futbolísticamente Alboys No generó nada Contra el trono verde Por más que Monasterio Ya ha dicho Que solo faltó el gol Y mentalmente Fue como un partido Que yo creo Que entraron Pensando que estaba ganado Y cuando se les empezó A complicar No supieron que hacer Entonces ¿Y contra Quilmes Fue? Bueno Peor todavía Alboys No le pegó al arco De hecho Si contamos El partido Con San Miguel En el que hubo Solo un tiro al arco Que fue de Váñez En la última Fueron 180 minutos En los que Alboys Le pegó solo una vez Entre los tres palos Entonces Eso es lo que preocupa Eso es lo que preocupa Y lo que agita Y lo que deja Intranquilo a uno Porque Todavía A 11 fechas Ya del arranque Del campeonato No sabemos Cual es el verdadero Alboys Alboys Es el que Demostró contra Maipú Es el que Aguantó Y se mereció Llevar tres puntos De ferro Es el que hizo Historia en Jujuy O es el que Empató de local Con Güemes Con Racing de Córdoba Con San Miguel Y perdió Siendo superado En todas las niñas Por Quilmes Bueno Creo que si bien Ya llevamos casi Un tercio del campeonato Que no es mucho Porque son 11 partidos De 37 No hay mucho espacio Para sacar tantas conclusiones Yo creo que Se hay espacio Para empezar A hacer preguntas Lo que digo ¿Cuál es el verdadero Alboys? ¿El que ataca Sin importar nada O el que Se conforma Con el punto de local? Bueno Creo que hoy Va a ser Un partido distinto Aunque similar Sobre todo Al de San Miguel Porque Alboys Hoy está obligado A ganar Bueno Al San Miguel Llegaba después De empatar Y mereciendo ganar En Ferro Con uno menos Todo lo que vos quieras Ponele que la gente Tenía un poco De media paciencia Hoy llegas Después de ser Sometido Y superado Por Quilmes Entonces Alboys Hoy está 100% obligado A ganar Es un escenario Que creo Que no se le había Presentado antes Sobre todo Porque esta vez Se lo va a hacer Sentir la gente Del primer minuto Y habrá que ver Cómo responde El equipo mentalmente Hoy Desde lo futbolístico Las condiciones Están dadas Porque estamos Viendo la cancha Y la verdad Que el campo De juego De Elisa Malvinas Está mejor Que hace muchísimo tiempo Yo hace No sé cuánto tiempo No veo así de bien La cancha del Boys Entonces Hoy está Para jugar al fútbol Talleres Seguramente sea Un equipo Que venga a replegarse Que te trate De cerrar los espacios Sobre todo Después de perder Por 5 a 1 De local Pero Alboys Tiene que demostrar Tiene que demostrar Que no sintió Los golpes Tiene que demostrar Que se puede levantar Y también Que es un equipo Firme para Pelear arriba Yo creo Que en el último partido Dejan claro Que Alboys No va a luchar Por los primeros puestos Al menos por ahora Porque después Uno nunca sabe Lo que puede pasar Alboys Hay que recordar Que tiene Tres victorias Seis empates Dos derrotas Entonces Es un ratio De un equipo Que no suele pelear Arriba de todo Pero sí Que está en la discusión Por lo reducido Si Alboys gana Y gana bien Creo que va a volver A prenderse Ahora Si Alboys No logra superar A un rival Como Atallera Remedio Escalada La gente va a empezar A impacientarse Y vamos a empezar A ver a Alboys Con otros ojos Como un equipo Con más similitudes Al del año pasado Que al del anterior Así es Un saludo para vos Para Tommy Para toda la gente Que nos está escuchando Yo creo que hoy Es un partido Para no poner excusas Creo que hoy Es un partido En donde Los 11 dirigidos Por Monasterio Tendrán que Darles alegría A la gente Pero más allá De esa Venta de humo Y por supuesto Lo que te pide La canción De la tribuna De una alegría A la gente Y listo Hoy es un día Como para quedarse En su casa Poniendo la voz De Alboys Poniendo el televisor Hacerse unos mates Comprar una factura Y la verdad Que ver el partido O siguiendo a la voz De Alboys Por supuesto O siguiéndolo por tele No es un partido Para venir a la cancha El clima no ayuda El equipo La verdad Que no está convenciendo Y no es Como decíamos Un encuentro O no es un equipo Mejor dicho Este de Alboys Que te dé la confianza Que hoy Juega contra un equipo Que está peleando abajo Y le vaya a ganar Porque ya le pasó A este conjunto De Floresta Que no se impone Ante la adversidad Y ante la no adversidad Tampoco se impone Entonces creo que Hoy es un partido En donde el hincha Se tiene que ir Ganando uno Dos Tres Póngale el número Que quiera Póngale la distancia A su rival La que a usted le parezca Pero lo cierto Es que hoy el hincha Se tiene que ir conforme Hoy el hincha Cuando el árbitro toque Cuando el gustó Toque el silbatazo final Al final del segundo tiempo La gente tiene que aplaudir Orgullosa Y conforme De lo que vio No solamente Un equipo victorioso Que es lo que exige Y lo que tendrá que hacer hoy Quedarse con la victoria En su casa Ante una rival Que pelea Que pelea La permanencia Porque la tabla De posiciones Lo hacía Sino que mañana Levantarse Y ver al Bois Otra vez peleando La punta del campeonato Como lo hizo En la previa Frente a Oeste En caballito Como lo hizo También si se quiere Cuando vino a jugar Aquí contra San Miguel Que se ganaba Se prendía otra vez Y tuvo Aquel penal Tan recordado Por Tolosa Por supuesto Y muchos hinchas De Albois Pero hoy Como decíamos No es un partido Para poner excusas No es un partido Como para Explicar Por qué Albois No ganó Como le viene pasando A Monasterio En cada conferencia Ex explica Por qué A su forma Por supuesto Esta es otra 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 cuestión Si se quiere Las declaraciones Y las conferencias De Monasterio Inentendibles Pero eso por supuesto Como decíamos Es harina de otro costal Lo cierto Es que hoy Albois Tendrá que ganar Tendrá que imponerse Tendrá que dar Otro golpe En la mesa Y decir Que es un candidato Al menos Pelear Reducido Y por supuesto Empezar a acodearse Con los que están Bien altos En otras posiciones Muy bien Me doy una vuelta Por el chat Amigo de la voz De Albois Como siempre La invitación A que nos digas Desde dónde Nos estás escuchando De 18 a 24 La República Argentina Ya casi es de noche La verdad que No sé si están esperando A más tarde O a que salgan los jugadores Para prender La iluminación Artificial Porque están Prendidos Bueno acá no se ve Pero están Prendidos Si no me equivoco Solamente las que Las luces nuevas Las que Iluminan Las sucesos Y parte de la platea baja Saludos para Gustavo Wagensberg Excelente transmisión ¿Qué novedades tienen Del buffet de Mercedes Del inicio del jardín maternal? Vamos a Salud Carajo Gustavo Vitalicio 25881 Del buffet de Mercedes No hay No tengo novedades No tengo novedades Y si me tengo que dejar llevar Por lo que veo Porque Pasamos por Mercedes siempre No veo nada Yo No veo ningún tipo de obra Después del jardín maternal Creo que lo que quedaría Es arrancar la obra Porque ya está todo aprobado Y bueno Si hay novedades Con respecto Al predio Roca Que se Ya se firmó El acta De que Hay una Si Se formó La subcomisión Del predio Roca Saludos para Fernando Covelo Para Gustavo Matías Ojalá sea un buen triunfo Me gustaría que En algún programa del viernes Inviten a Corbata López El periodista más viejito Del albo Siegan Siempre junto a la voz Del boy Vitalicio 25881 Lo tenemos que invitar A Corbata Gustavo Cerri Les deseo que tengan Una muy buena transmisión Chicos Hoy hay que ganar Para el amigo Achilles Dale algo Edgardo Pompilio Hola buenas tardes Bueno a tres millones Y vamos el albo Para Idefacob Y vamos al boy Para Edgardo Pompilio Sigo sosteniendo Que si tenés Un deteco verde de juego Tenés un equipo Que se acobacha atrás Y no patea del arco En los 90 minutos Hoy como local No hay excusa Veremos como se desarrolla Para Franco Charrúa Hola hoy ganamos Hoy de Rosario Saludos Saludos Franco Muy bien Amigos como siempre Dejanos tu mensaje Te leemos al aire Profe Consulta Si hoy Albois No gana Y peor Si pierde ¿Se vuelve a pensar En el descenso? Por el rival Descensos muy fuerte ¿No? El tema es que lo tenemos Estamos ahí nomás Si, si Lo sé Lo sé Lo sé Estamos a cuatro puntos A cuatro puntos Hoy está último Güemes Que al boys No le pateó al arco A Güemes Tiene nueve puntos Tiene nueve puntos Y al boys Que si bien está a séptimo Hay muchos equipos pegados Está a cinco puntos Tiene catorce Si, está muy pareja la zona Realmente está muy pareja En todos los frentes No sé si se empieza a pensar Pero es que es muy reciente Lo del año pasado Obviamente nos descendimos Pero estuvimos primero Hasta el último partido Y si bien el inicio Aún siendo no tan bueno Es mejor que el que tuvo Frontini Las sensaciones del equipo No son las mejores Y te repito Sobre todo por el rival Taller, remedio, escalada Primero que es un recién ascendido Y segundo que viene De comerse cinco de local Entonces al vuelo Tiene que atropellar A Taller, remedio, escalada Si bien históricamente Al boys Es un levanta muertos Hoy no No hay ningún tipo de excusa Me parece que El grueso de la gente No va a empezar a pensar En el descenso Pero sí Va a haber que tener más cuidado Va a haber que mirarlo con lupa Y sobre todo Va a depender Del próximo partido Al boys, creo yo Más allá de este No me parece que peligre Eso sí El trabajo No lo preguntaste Pero no me parece que peligre Nada el trabajo De Monasterio Y si se gana ¿Se piensa en el campeonato? Porque esto Ay bueno Pero qué fácil Si pierde pensamos en el descenso Y si gana Se pone A dos De los que están punteros Bueno Pero yo creo que El El fastidio general Que tiene el hincha Y lo que sentimos nosotros Habla también De que La tala de posiciones Es mentirosa ¿No? Porque Al boys Si le ganaba A San Miguel Quedaba puntero Si una semana atrás Le ganaba a Ferro Quedaba puntero Pero se habla de esto Y el que es puntero Te bailó Esa es la realidad Y Pero por eso también Digo La tala de posiciones Termina siendo mentirosa A pesar de que tampoco Estuvimos ahí Y que También Jugando con los peores Del torneo Porque ahora arranca La cedilla Más difícil Todavía Queda extendido Desde los futbolísticos Saludos para vos Salas Hola mis amores Se aguanten los medios partidarios Un like para ayudar No cuesta nada Abrazos Saludos para Gonzalo Cristaldo Saludos compañeros Gracias a toda la gente De Que se va sumando A esta transmisión De la voz de Alboys Esperando El inicio del encuentro Esperando el inicio del partido Acá ¿Qué pasó? ¿Con qué vino? Profesor ¿Es tuyo eso? No, no, no Hay un nuevo sponsor en el club No sé si puedo decir la marca Dígalo, dígalo Magic Click Es un nuevo sponsor del club Ah Esto a mi mujer le va a encantar ¿Qué es? Nos trajeron el regalo Son A ver Son dos vasos térmicos Si no me equivoco Mirá acá tiene uno Con el escudo de Alboys No, esto es para mí Ya te digo Bueno, me dijo Si lo quieren sortear Sabés que no Acá hay uno negro Tome Pandolfeli Son dos vasos térmicos Y ese que tiene Pandolfeli Que no sé qué es Tampoco vamos a ser tan boludos Tenemos Siete medios partidarios Ahí está Este mío Ahí está Lododo de Alboys Con Lododo de Alboys Ahí estamos Bueno Tuvimos regalos Perdá, yo conforme con mi vaso No, no Bastante que ganaste No, no, sí, sí No, no, no Parece espectacular Sí, porque caigo con esto en casa Y no, no Tengo una bolsa de tela Para el supermercado Pasa que Magic League Es la marca de los Encendedores Encendedor de Hornaya El chispero, claro Claro, yo pensé que era eso Dije, bueno Mi mujer va a estar feliz Va a estar chocha Pero El vaso sirve Empezamos lindo el día, eh Son regalitos Y yo trabajo en Matadero Esto no me lo puedo llevar No, pero No, al día arrancó muy mal Para mí arrancó muy mal O sea, solamente falta Que algún le va a llamar hoy Para terminar de coronar Un sábado pésimo Pero Dormí tres horas Me levanté Terminó siendo ¿Estuvo de joda? Ojalá, no Yo la joda ya la dejé hace mucho Ya Ya estoy de vuelta No me quemé No, pero yo ya estoy de vuelta Y si me levanté temprano al pedo Y De ahí venimos arrastrando un mal sábado Saludos para Javier Tejeda Hola muchachos Buenas tardes Buenas transmisiones Edgardo Pompilio Si vuelve a fracasar en Monasterio Tendrá que hacer Lo mismo que Frontini en Temperley Pero tengo feco de gana Pero esperemos que vean un buen partido Y me caen Qué quilombo Frontini en Temperley, eh Se fue No, porque los resultados No, no De hecho se fue después de ganar en Villacrespo Se fue por un lío de un penal Que patió un jugador Frontini lo planteó en el vestuario Y los jugadores le dieron la espalda No, no, es que A ver, el designado No es la voz de Temperley, ¿no? Pero ya que estamos Somos amigos Sí, claro El designado para patear los penales No era Angelini Que es el lateral izquierdo Que volvió de primera Volvió de Central Córdoba Para jugar en Temperley No era él Frontini gritó que no lo pateó él Lo pateó igual Metió el gol En todo el segundo tiempo Frontini no dio indicaciones Estuvo sentado Después del partido Quiso presentar la renuncia Bueno, la presentó la renuncia Porque lo sintió como Una falta de autoridad terrible No se la aceptaron Los dirigentes de Temperley Quiso bajarlo Angelini a reserva Se le puso de culo Todo el plantel Porque es un referente Y es uno de los mejores Jugadores que tiene Temperley Y ahí se hizo sostenible La situación Generó un mal ambiente En todo el vestuario Y se fue Amigo, no es que Este oscura la cámara Está así oscuro El estadio de las Malvinas Javier Tejeda Linda tarde para sufrir un poco ¿No? Javier, vamos al boys Hay que ganar Y empezar otra vez A recuperar las bases Moamesa Las durmió a tres horas Matías, Party, Marni El centurión de los relatos Y se amó No, no Yo ya dejé la joda Bastante Bastante la disfruté Pero ya Ya está Ahora Los fines de semana Hoy Hoy sábado Es como miércoles Para mí Entonces Los jóvenes Son los comentaristas Sí No, no Ustedes ya son La nueva generación ¿Viste cómo dice La Champions? Sí, igual Yo ayer Pasé un día de mierda Yo ayer Estuve como usted Camita Lápido Y a dormir Se fue a dormir A las nueve de la noche Olvidate Bueno Amigo de la voz De Albois Esperando el inicio del partido Cuando También empieza A garubar Con más fuerza Bueno Tommy Ahora sí Enfoquémonos un poquito Más en lo táctico Obviamente Les agradecemos Por estar del otro lado Gracias por acompañarnos Del otro lado Si les gusta lo que hacemos Suscríbanse al canal Déjenos un mensaje Ustedes saben que los leemos a todos Cuando ahora sí Se encienden las luces del estadio Y se va aclarando un poco La iluminación El estadio está vacío Está vacío El partido arranca En 40 minutos Pero Nada Detalles a tener en cuenta Lo primero que dijo Monasterio fue Intentamos pelearle El trámite del partido Aquilmes Con Antilef No termino de entender O sea Se contradice Con lo que terminó Poniendo en cancha Primero que obviamente No sabemos Cuál es la función De Antilef En este equipo Si es generador Si es 5 Si es primer pase Si es mixto Si es 10 Si es 11 Pero supongamos Que vos le querías Pelear la mitad del campo A Aquilmes ¿Antilef era Un jugador Para meter la pausa Para tener la pelota Para combatir Y robarle La pelota A Aquilmes? Porque Si el entrenador Me dice eso Yo en la cancha Vi otra cosa O no es Antilef El hombre Para poner ahí Entiendo que No lo habrá dicho Por Antilef Sino que lo habrá dicho Por Santiago Cáceres Porque Si la idea Era esa Y no era Cortar Porque si vos querías cortar Ponías a Figueroa Y tal vez a Cáceres Pero no jugó Figueroa Jugó Cáceres de arranque Lo cierto es que Al Bois De entrada El planteo Que dijo el técnico Que quiso hacer No salió Y si no salió Tardaste 65 minutos Para cambiar Esperaste a 5 minutos Antes del gol de Quilmes Para cambiar Y defendiste mal Porque esa primera Línea defensiva No estuvo Porque te llegaron Por todos lados Si ganaron el primer tiempo No ya te llegaron tanto El segundo tiempo Fue un baile Y porque Tácticamente tampoco Le diste el partido A ver Algo que hacen en Europa Y que ya se está Poniendo mucho de moda Aquí también Es Si tus laterales Son Habilidosos Y tienen buen pie Cerrarlos Y ponerlos de 5 Como hace Guardiola Pero Lo hace Quilmes Con Darío Franco De poner al 4 Jugar de 5 Y a uno Que los que eran Originalmente 5 Que jueguen sueltos Entonces vos tenés Superioridad numérica Total El rival En este caso Al Bois No te presiona arriba O no te pone Un extremo Que te coma La espalda del 4 Entonces Como sabés Que no te van a atacar Como sabés que No te van a atacar Se te van a tirar atrás Vos soltás al 5 Buscás superioridad numérica Que es lo que intentó Hacer Quilmes Por todos lados Porque Luna Te aparecía por derecha Jugando con París Y por izquierda Con Batista Porque el número 9 Que no me acuerdo Era Tomás González Se movía por todos lados Entonces Tenías esa amabilidad De que A donde vos mirabas Si había uno de Albois Había dos de Quilmes Si había dos de Albois Había tres de Quilmes Más allá de los problemas Individuales Que ya estaremos Sondando también Pero téccticamente El partido Ya también arrancó perdido Más allá de la postura Porque hay gente Que no le gusta La postura defensiva Yo no digo Que hay que ser Si Albois O sea Justamente Me pareció una boludez Que Albois Haya intentado Jugar de igual a igual Ante Quilmes No conocer tus limitaciones Pero Ya de lo táctico Arrancó perdido El partido A ver Si el plan Era Y no es una mentira Tener la pelota Masajearla Manejar los tiempos Sin ningún apuro Sin velocidad Te puedo llegar a entender Lo de Antilef Eso arranca mal parido Porque directamente Antilef No es un extremo Sino que es un interno Cuando traen Antilef Te dicen Trajimos al reemplazo De Tomasetti Bueno Tomasetti Lo ponen por un costado Y te tienen que matar Antilef lo mismo Antilef es un interno El tema es que Albois No juega con internos Albois juega con un doble 5 Y un supuesto enganche Un segunda punta Entonces no hay lugar Para el interno Lo más cercano Justamente es el enganche Y tampoco es enganche Antilef Pasa algo similar A lo que pasaba Por ejemplo con Avaro Que lo ponías Por los costados No rendía Lo ponía de nuevo No rendía Porque casi nunca Encontraba su posición ideal Salvo aquel partido Con Santelmo Creo que tenía lógica En ese sentido Si Escalvois Quería tener la pelota Que juega Antilef No así que juegue tan abierto Porque si está tan abierto ¿Cómo vas a tener la pelota? Si tu extremo está A 30 metros de los volantes Es imposible Yo no quiero desconfiar De la palabra de Monasterio Pero me cuesta creer Realmente que el plan De Albois era ese Cuando la tenía La rifaba No es que la tenía Y trataba de tener No, salvo 5 minutos Y la rifó siempre Entonces para mí El plan era jugar a la contra El tema que si juegas a la contra ¿Por qué Antilef y no Patroni? Ahí sí que entiendo la pregunta Si Monasterio a mí me decía Porque yo tenía preparada La repregunta Porque yo supuse que me decía Sí, quisimos jugar a la contra Y agarrar la espalda A los laterales Que subía mucho Bueno, en ese caso ¿Por qué Patroni no Antilef? Pero si me dice Quisimos tener la pelota Albois no la tuvo nunca Entonces ahí Aparece lo que decís vos ¿Por qué esperar 70 minutos Para hacer el cambio? Si nunca tuviste la pelota Es que a la media hora Ya sabía que no ibas a tener la pelota Porque Quilmes Se hacía el monopolio De la tenencia Te superaba por todas partes Lo dijimos en el comentario Quilmes parecía Que jugaba con 12 Porque Quilmes Hacía las cosas muy bien Obviamente Pero porque Albois Hacía las cosas muy mal Fue una combinación De ambas Que lo terminó matando Albois En todas En todas sus líneas Fue inferior Albois Entonces No solo la decisión De Antilef Sino la decisión De esperar tantos metros atrás Y no ir a presionarlo Porque yo recuerdo En el primer tiempo Que un par de veces Albois fue a presionar A los centrales Sobre todo Y tanto Tevez Como el Seis Que no Ferreira Se equivocaron Tolosa lo forzó a equivocarse El tema es que Tolosa Estaba solo ¿Cómo me querés decir Que quisiste robarle Y quisiste tenerle La pelota a Quilmes Si lo esperabas A 5 metros de tu área No condice tus palabras Con lo que demostraste Adentro de la cancha Por eso creo yo también En la rabia Porque Albois Si es que quiso hacer eso Bueno Demostró que tiene Incapacidad para hacerlo Realmente tuvo La incapacidad Para manejar la pelota Y la pregunta es Con los otros equipos Que te vengan a buscar El partido Igual de bien Y con la misma Demencia que Quilmes Vos vas a responder igual De local Vas a responder igual Contra un equipo Que no te atacó Como San Miguel Te costó un montón Con uno que te ataque Bien No como Maipú ¿Cómo vas a responder? Bueno Un montón de preguntas Que hay que fijarse Si encuentran respuesta Muy bien salen los jugadores Para hacer la entrada en calor Saludos para Alfredo Cardone La tabla no miente Los punteros nos llevan Cinco puntos El último está a cinco Si ganamos no nos alcanza Para llegar a la punta Pero si perdemos Y ganan lo de atrás Quedamos a dos puntos Hoy creo que no miente Pero a lo que digo Cuando la tabla mentía Era que si le ganábamos A Ferro Sí quedábamos primeros Y si le ganábamos A San Miguel También quedábamos punteros Emma Valdino Vamos al Boys 23 Pato El mejor regalo De cumpleaños Es que ganemos Edgardo Pompilio Perdón Tema aparte del juego Soy de la opinión Que la banda de Capital La debe llevar Mitra Y no Ferrari Porque juega Y por lo que juega Por su conducta Que lo echan Por golpear a la rival Bueno Con respecto a ese tema Le podían haber dado Dos fechas de suspensión A Jonathan Ferrari Le van a dar Le dieron solamente una Por eso hoy va a volver Seguramente al esquema inicial Pero ¿Tendrá una suspensión De 10 fechas Leymar Para llevar la cinta? No Un mes Un mes Un mes Entonces Hoy al capitán Todavía no sabemos Quién será Imagino que Grana Que fue el capitán En Quilmes Será Bueno Veremos Gustavo Jugando con un solo Delantero de espalda Ante los centrales De rivales Imposible A ver Amigo Gustavo No A ver Hoy tener un delantero Tener más delantero No implica Jugar mejor O llegar más boca Ayer por ejemplo Terminó jugando Con Lucas Hanson Con Benedito Con Cabana Y con Merentiel Y no generó La chance de gol Y tenías 4 delanteros De jerarquía El tema está más atrás De hecho Hay una estadística Que En la fecha Porque contra San Miguel Porque contra San Miguel Tampoco patió el arco Al Bois Bueno Y esto justamente Contra San Miguel Creo yo Rápidamente Me acuerdo Dos chances De gol El penal Y el último Man a mano Que creo que lo tuvo Melo Y así todo Al Bois No No es un equipo Que te Mate Que te encierre Contra tu propio arco Y te genere Muchas situaciones de gol Y ahí es cuando Vos escuchás Al entrenador Que claramente Teniendo un partido Que no es Porque ya me pasó Ir a la conferencia De prensa Contra San Miguel Que las preguntas Que bueno Obviamente las preguntas Es Puedes preguntar Lo que quieras También Depende para vos Donde orientas La pregunta Pero las respuestas Eran insólitas Y de hecho Le tuve que Che De verdad me estás respondiendo Que al Bois Me recibió ganarla De San Miguel O es solamente Una venta de humo Y Monasterio Dijo no no Para vos Al Bois jugó mal Si capo Jugó mal Si no le pudiste Generar situaciones A San Miguel Y algo está fallando Y la verdad es que Creo yo que Hoy es un déficit Vamos a ver si Después de hoy Donde Al Bois Está obligado A generarle situaciones A un Talleres Que está peleando De descenso Bueno Ante una lluvia Que ya empieza a ser Fuerte En el campo de juego Hay que ver Como también Se desenvuelve el equipo Y por donde Si atacar El equipo de Monasterio Bueno Vamos Blanco Hoy se tiene que ganar Y si no se gana Que se vaya a Monasterio Edgardo Pompilio Pero el técnico En la semana No ve todo lo que ustedes En cuanto relatan el partido Nadie le dice sus errores Para que se modifiquen En la semana Y nosotros no somos Las personas Que le tienen que comentar Después Bueno Cada uno tiene su visión Capaz estamos errado Nosotros Por eso Primero que por ahí Estamos cerrados Nosotros Y después Si pero la gente Piensa igual que nosotros Leemos el chat Y la verdad Que son A ver Tampoco tan difícil Algo No se cree Acá en la platea baja También La verdad que en la platea baja Van por los generales Dirigentes y familiares Jugadores Se aplaude siempre Igual Hay datos que son Bueno El otro día Lo mismo que dijiste vos Primero que al vez Era el equipo Que menos tiros hizo Hasta ahora en el campeonato En general En cantidad Total Es el que menos hizo Aplica para 2023 También Y es el que menos Peligrosidad generó Con esos tiros Y Mitre Que lo subió Él mismo A la estadística Es Creo que es el Quinto arquero Con más atajadas De toda la categoría Y eso que se perdió La primera fecha Muy bien Esperando el inicio Del partido Es verdad que todavía No presentaron Desde el club La lista de 11 jugadores Que van a salir A la cancha Como titulares Pero si se puede observar Varios cambios No solamente Los retornos Por suspensiones Sino también Cambios tácticos Querido Tommy Si los tres cambios Que decíamos En el inicio De la transmisión Los tres que se preveían Y más cercano El equipo Que parece haber encontrado En Monasterio Con los regresos De Jonathan Ferrari En lugar de Maximiliano Coronel De Santiago Galucho En lugar de Santiago Cáceres Y la vuelta A la titularidad De Santiago Patroni En detrimento De Alejo Antiré Insisto con que Patroni No Todavía no demostró Y es ser Un gran jugador Que lo puede llegar a ser Que puede tener un gran año Esto recién arranca Pero A ver Cómo decirlo La caída del ritmo La caída De la velocidad Que tenía el boys Coincide con la salida De Patroni El ingreso De Antilef Te modifica sustancialmente La génesis del partido Más allá de que Insisto No es el gran jugador No es figura Podés sacar a Patroni Para poner a Calone Pero Desde que se fue Patroni Del equipo Por la lesión Por el desgarro Al boys Perdió Esa frescura Que tenía No No Y pasa también Por ahí ¿No? Al boys Volvió a ser un equipo Denso También es verdad Capaz Al haber convertido Durante varios partidos Apenas arrancó El encuentro Te cambia todo Pero La densidad Del equipo Se empezó a notar Cuando se fue Justamente De Patroni Para la lesión Por el simple hecho De que En una casa Vos ponés La heladera En la cocina Y la mesa En el comedor Antilef No es extremo Patroni Si Este equipo Que va a presentar Al boys Todos están en su lugar Galucci de 5 Melo de 8 Vega de enganche Patroni por izquierda Cenato por derecha Si ponés Antilef Ya hay Un engranaje del equipo Que no está funcionando Porque no está en su lugar No No hay que inventar Muchas cosas Que fue una pregunta Que también se le hizo Monasterio No recuerdo Creo que el partido Contra Racing De Córdoba Pero Hay que poner a los jugadores Donde se sienten más cómodos Si eso te tiene que llegar A modificar el esquema Bueno Uno tiene que adaptarse A los jugadores que tiene Que imagino que Monasterio Le dio el visto bueno Para que vengan Lo mismo con Calone Calone Ponele que en Claypool Era 9 Bueno Pero a Nervoy Rindió mucho más de extremo Entonces que juegue Donde rinde más Esas cosas Que no terminamos de entender Porque hoy Ponele que sale Patroni Y el primer cambio Va a ser Ibañez O Antilef Que ya demostraron Una vez más Que no es su lugar El otro día Nos pasaba Gonzalo Estadística Después de 23 partidos Ibañez no sumó Un minuto En Nervoy Y perdimos Ojo Ibanista de Ibañez Saludos para Edgardo Es lógico que aplaudan Los familiares y dirigentes Fíjense En lo que les grita La tribuna popular Javier Con San Miguel En lo técnico Futbolístico Merecimos perder Para mi gusto Encima te dan un penal Que no nos daban Hace mil años Y no lo invocamos No sé si merecimos perder Pero que si fuimos superados Por San Miguel Fuimos superados por San Miguel Hay algo que no se negocia Muchachos Y es la actitud Gonza Cristaldo Patroni No hizo mucho cuando jugó Prefiero que cambie el esquema Pasa que Ya cambió mucho el esquema Jugó 4-4-2 4-1-4-2 4-3-1-2 Y hasta ahora Lo único que le encontró Fue este 4-2-3-1 Después podrá cambiar Algunas variantes Algunos nomes Pero hasta ahora Lo que le funcionó Fue el 4-2-3-1 Si El mayor cambio Fue ese Del 4-4-2 Barra 4-2-4 Al 4-2-3-1 Después son Todos los demás El 4-1-3-2 Son el mismo esquema En distintos momentos De partido Pero si Se vio sobre todo De local Con Racing de Córdoba Que al ver Jugó 4-2-4 Que realmente No funcionaba ese esquema No funcionaba En Jujuy Fue la primera vez Que se aplicó el 4-2-3-1 Y fue cuando Albois empezó a encontrar Mejora de sensaciones Pero si es verdad Que ese cambio Le vino bien al Bois Creo que no hace falta Cambiar tanto esquema Si no es un tema De postura Si Albois quiere tener La pelota La puede tener Demostró que la puede tener El tema es cuando Propone otra cosa O al menos No está claro Lo que propone Porque también Le ha salido bien Esperar y salir de contra Pero cuando Albois parece Que está de contra Como contra Quilmes Y en realidad El técnico quería plantear Otra cosa Bueno Ahí es cuando Empecen los problemas Javier Tejeda Que nos dice Hubiese preferido Perder con Quilmes Dos o tres a cero Pero irlo a buscar Con todo Haciendo respetar el barrio Que perderlo igual Una serie No hayas existido En la cancha En 90 minutos Bueno Eso es debatible Pero Yo lo que digo es A ver Ser defensivo O esperar No quiere decir Que vos Tengas prohibido Que usar la mitad de cancha De hecho Vos cuando Te tirás atrás Tenés la ventaja De tener metros Para correr Para explotar El tema es Cómo marcás vos Cuando te tirás atrás Cómo le cerrás Los caminos Si lo hacés Como hizo No sé ¿Quién puede decir? Terracin de Córdoba Cuando vino acá Es una cosa Ahora Si vos te tirás atrás Como se tiró Albois A esperar a que le metan Un gol Bueno Seguramente Vas a recibir un gol Muy bien Amigos de la voz De Albois Nos vamos a la última tanda Antes de que arranque El partido Vamos a la tanda Ya venimos Juega el Albo Y recibe Atallera de Remedio De Escalada Ayuda al canal Que transmite La pasión De tu vida Si te gusta Lo que hacemos Podés ayudarnos Con tu donación A través De Mercado Pago En la descripción Del video Podés encontrar El alias Con el cual Nos podés enviar El monto Que vos quieras Tu ayuda Es muy importante Para nosotros Mates LLNM En Mates LLNM Tenemos a tu mejor compañero de ruta Vendemos mates imperiales Camioneros y personalizados Para que tus viajes Tengan otro sabor Estamos en Gualeguay Entre Ríos Pero podés contactarnos Por envío a todo el país Contactate al 3444 46 8330 Para que Renzo Te dé la mejor atención Y tengas el mate Que te gusta Mates LLNM Papelera Amadeus Todo en artículos De embalaje Somos fabricantes De film stretch De bobinas de papel Cajas de pizza Y todo lo que necesitas Para tu negocio Y tu hogar Buscanos en nuestras sucursales Enterrada 101 Flores Y en calle Tabaré 3325 Villa Soldati También estamos en Instagram Y en Facebook Papelera Amadeus Clases de guitarra Para todos los niveles Conocé un método Realmente efectivo Y didáctico Para aprender De la mejor manera Las canciones Que te gustan Basado 100% En la práctica Con fundamentos teóricos Todos los estilos Y sus distintas técnicas Jazz Rock Blues Funk Soul Pop Y mucho más Contactate con el profesor Nicolás Marñi Al 1173 61 68 76 O en Facebook Instagram Y Youtube Como Nicolás Marñi Clases virtuales Y presenciales Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Terminamos cueros De todo tipo Y de todo color Buscanos en Instagram Como Arroba Beto Pandolfeli O llamanos al 15 25 08 19 71 O BetoPandolfeli Arroba Gmail Punto com Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Adiós a los problemas Hola Fumimá En Fumimá Te ofrecemos El servicio Más eficiente Para el control De plagas Y derratización Trabajamos En capital Federal Y alrededores Contactate con Meri Al 11 67 80 09 28 Para que te ofrezcamos El presupuesto Acorde a tus necesidades Nuestro servicio Es altamente Recomendado Por nuestros clientes Ideal para comercios Consorcios Y domicilios Buscanos en nuestro Instagram En Arroba Fumimá Decile Adiós a los problemas Y hola A Fumimá Mimá Autoelevadores Y tapirú Venta de repuestos Y máquinas Cero kilómetro Importador directo De autoelevadores Apiladores eléctricos Con batería De litio Zorritas hidráulicas Y eléctricas Reparaciones en general Y servicio preventivo En su domicilio Llámanos al 4228 8712 O por WhatsApp Al 11 28 69 20 64 O visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo Cueros para vestimenta Excelente calidad Y materia prima Nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste Contactanos al 11 33 40 77 72 O a nuestro Instagram Arroba Claudio Céfalo O al mail Claudio10 Céfalo Arroba Gmail Punto com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 Hacé crecer tu marca Aparece en la voz de Albois Hacé que la audiencia de la voz de Albois Conozca tu marca Emprendimiento o proyecto Excelentes precios y paquetes de publicidad Para que todo el pueblo blanco y negro Llegue a vos Podés contactarnos al 11 24 01 47 76 O escribinos a nuestro Instagram Arroba La Voz de Albois No dudes en escribirnos Muy bien, volvemos amigos de La Voz de Albois Saludos para Santiago Hernando Arena Saludos para todos Desde Mendoza Saludos para el profe Carlos El hincha Más de Albois que tenemos Estamos en la Patagonia Desde el Chaltén Hoy lo vemos por tele Pero igualmente quiero apoyar a los míos de Floresta Vamos Albois para Emilio Frisi De Montevideo Como siempre se agradece Se enfoca en buena parte del campo de juego Buena transmisión Gracias Emiliano Bueno Esperando obviamente el inicio del partido Todavía no No se van los jugadores de Albois Se vienen haciendo los movimientos Precompetitivos Esperando el inicio del partido Cuando impera la duda Cuando impera el nerviosismo Hasta No zafa ninguno Profe Hasta Mientras estuvo en Madrid El otro día en Quilmes Sí, de hecho Estuvo un par de salidas Erráticas antes Y mismo en el gol No le definen de primera Como que lo dejan en el piso Se apura a tirarse Termina definiendo tranquilo El delantero de Quilmes No fue la mejor tarde Para Licha Que igualmente Sigue siendo un seguro de vida Para Albois Muy bien amigos De la voz de Albois Esperamos el inicio del partido De Simetes De donde nos escuchaste De Valaire Esperando El inicio de la acción Nos separa 15 minutos Para que arranque el partido Foco marco De público Ahí en el estadio Veremos En esta tarde Complicada Para venir Hace frío Lleve Pero Hay que venir igual Amigo La gente que se va acercando Y a poquito Y a poquito Como siempre Tendremos nuestro Habitual Post partido El Albo Que la semana que viene Va a jugar sábado A las 15 horas Profe Frente a estudiantes En casero Exactamente Una cancha Que siempre es complicada Un rival que está empatando Ahora mismo Contra el Europecuario Sin goles Que no está teniendo Su mejor temporada Pero que siempre Te complica las cosas Siempre en su cancha Se hace casi imposible Ganar Si te traes un empate La cancha de estudiantes Es bastante Es como una especie De cancha de arsenal De zarandí Exactamente Cancha chiquita Que ya conocen Que ya conocen todos los rincones Se te complica siempre Voy el amigo De la voz de Albois Esperando el anillo Del partido Si te gusta la transmisión Suscribite al canal Vos sos parte De la transmisión Bueno Confirmado Albois Con Bueno Lo que veníamos Marcando nosotros ¿No? Claramente Vuelven Algunos jugadores En puestos claves Veremos Como lo toma El hincha de Albois Jonathan Ferrari Vuelve Galucho a tiro A la mitad del campo Creo que Más allá No sé No va a haber otro cinco Claro A esta altura Ya conocíamos Que no hay otro cinco Pero ¿Lo extrañó Albois El otro día? A Galucho Sí A ver Bueno Me reformulo No lo extrañó A Galucho Porque Si el equipo Jugaba de la misma manera Con la misma propuesta Este Galucho O este Sergio Busquets Iba a hacer lo mismo O este Casemiro No te cambia nada Realmente Lo que falló Fue el equipo entero Siempre decimos Que el cinco y el diez Son el termómetro del equipo El tema es que Si ni lo dejan jugar Porque el planteo Es Antijuego No 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 podemos decir Que tiene algo que ver Yo creo que La presencia O presencia de Galucho No habría cambiado nada Porque Cáceres No jugó mal Le tocó bailar Con la más fea Que fue el uno Que jugó un partidazo Pero no jugó mal Jugó Cinco puntos Galucho Me parece que no No habría sido diferencial Y ya le te digo a Ferrari Que venían jugando mal Muy bien amigos De la voz de Alboisa Los jugadores que empiezan A repiquetear Aquí abajo nuestro En alguno de estos piques Irán corriendo a la zona De vestuarios Ya esperando El inicio del partido Aquí en el estadio Las Malvinas Noche de viento Noche de lluvia Noche fría Y noche de la voz De Albois Amigos El corazón late Yo estoy en modo Mi estado De salud Depende de lo que pase Ahora en un ratito Si hay Matías O no mañana Depende de lo que pase En estas dos horas Amigos Así está la cosa Hablábamos del campo de juego Profe Que mal que está Está blandito Llegamos Y no te ha ido Campo de Premier Pero Era una alfombra Era una alfombra Claro Y ahora Cuando los jugadores Se van a entrar en calor Quedó totalmente marcado Si se nota Que está recién Resembrada la cancha Con este Famoso césped De invierno Ahora que está empezando A refrescar un poco más Pero si Sin dudas Que se está notando La pisada De los jugadores Hay que ver Cuanto va a tardar El partido En ensuciarse Me refiero A desde el juego De que no se pueda Jugar más por abajo Y que se empiecen Con los pelotazos a largo Muy bien amigos De la voz de Albois Te invitamos a que nos digas Desde donde nos escuchaste Levo al aire Vos sos parte de la transmisión Cuando Miró el cronómetro Amigo de la voz de Albois Y el equipo de Floresta Se prepara Para un nuevo partido Se prepara Haga un nuevo desafío Frente al tallarín De remedio de escalada Frente al rojo y blanco De la zona sur Amigo del canal De la mejor transmisión Deportivas El canal que transmite La pasión de tu vida O me acostumbra Aquí en la voz de Albois Me voy Con el profesor Tomás Delicia Para preguntarle Señor comentarista ¿Qué partido Se imagina Esta tarde? Me imagino Una vez que Empujado por su gente Y por la obligación Que tiene De llevarse los tres puntos Protagonista Instalado casi En el campo de juego De esta llena de remedio escalada Que el año pasado Se caracterizó Por su férrea defensa Que su arquero Damián Tello Casi rompe el récord De fútbol argentino De minutos Con la valla invicta Finalmente no logró hacerlo Pero si no me equivoco Estuvo nueve partidos Talleres de remedio escalada Sin recibir goles El año pasado Albois tendrá que romper Ese cerrojo defensivo Que si pudo Justamente Quebrar al agropecuario El fin de semana pasado Porque recordamos Que el sojero Le ganó A Talleres de remedio escalada 5 a 1 En su propia cancha Entonces Puntos débiles tiene Será tarea Albois encontrarlo Sabemos que Albois Es un equipo Que menos con Quilmes Se ha sentido cómodo Cuando el rival Ha llegado a la iniciativa Buscando los espacios A la contra Pero hoy me parece Que va a llevar El protagonismo del partido Esperemos que no sea Otro partido Como el de San Miguel En el que Albois Tuvo que ser protagonista Y no encontró Ningún espacio Bueno, hoy veremos Si es capaz de Moviendo la pelota Con variantes Porque hoy recordamos Que estará presente Desde el inicio Patrón y con desborde Por ambos costados Justamente Puede encontrar Esos espacios Que terminen Garantizando una victoria Que repetimos Está obligado A conseguir En condición de local Un partido En donde seguramente Albois Tendrá que salir A imponerse Tendrá que salir A jugar por abajo A jugar por supuesto Con la pelota En el piso Haciéndola rodar Haciéndola Que por supuesto Talleres Busque Fervientemente Recuperar Y salir de contra Atento a eso Equipo de Albois Atento a los espacios Atento a la espalda De Galuche De 5 Que deja mucho Que se hagan En los últimos partidos Pero por supuesto Que Albois En los primeros minutos En los primeros 15 A 20 minutos Tendrá Como máximo Objetivo Si se quiere Lograr el primer gol Albois en ventaja Albois Mejor dicho En ventaja Puede ser otra cosa Ahí si Va a ser el partido Que solamente Monasterio Y los suyos Pensarán Para continuar Y por supuesto Quedarse con los 3 puntos Obligado a ganar Y obligado Por supuesto A mostrarle Una buena versión Muy bien amigos De la voz de Albois El comentario previo En la voz Del profesor Delicia Y de El talo Nicolás Pandolfeli Quienes integran La cuaterna Arbitral El profesor Si lo tenés ahí a mano En el Justamente El árbitro De este partido Albois Será Juan Pablo Lustó Asistente número 1 Juan Manuel González Asistente número 2 Arnaldo Mel Garejo Y el cuarto Daniel Zamora Muy bien ¿Qué me dijo El árbitro principal? Juan Pablo Lustó Ah mira Oye ahora amigo De la voz de Albois Una vez sola Lo eligió Albois Una vez sola ¿Cómo salió? 0 a 0 Con Flander Año 2019 Ay no recuerdo No recuerdo ese partido No recuerdo ese partido Eh 2019 2019 Cancha de Albois Si 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 Cancha de Flander Eh no 21 del 4 21 del 4 El 2019 Si de abril No no me acuerdo Cancha de Flander B Metropolitana El día que Melillán Revienta el travesoño A Flandria Si me acuerdo Imposible que recuerdo yo eso O fue el 3 No me acuerdo Que era Algún salía a meter Va Uno de los pibes del club Había pegado el arco No eso es B Nacional Ya 2019 No B Metro No B Metro B Metro No no chico No Si si B Metro B Metro B Metro Eh Si fue B Metro eso Saludos para toda la gente Amigo de la voz de Albois Decime De donde nos escucha Estale Valagre Saludos para Verónica Sánchez Para Javier Tejeda Para Amiga de Lucho Tiene condiciones Para hacer el 5 de corte Me hace acordar Cuando llegó Muñoz Pero se tiene que calmar un poco Saludos para Gerardo Daniel Álvarez Vamos Blanco querido Decime amigo De la voz de Albois Desde donde nos escuchas Ya Por salir Los equipos al campo de juego Ya por salir El blanco Ya Luego Atallero de Remedio De Escalada Ya veo al equipo visitante Del otro lado Juega la Alba Juega la pasión en tu vida Juega Floresta Estás en la voz de Albois Amigos Cuando Se va acercando El público Muy Muy poca La concurrencia Gente Hoy si que hay Poquísima gente Profe Si ahora Está entrando la barra A ocupar su lugar En la popular En la calle Chivilcoy Pero si No hay Mucha convocatoria De público Es verdad que el día Tampoco acompaña Muy bien amigos De la voz de Albois Esperando el inicio De la acción Te invitamos A que des pulgar arriba Si te gusta lo que hacemos Esperando Una nueva presentación Del equipo de Cesar Monasterio Si te gusta lo que hacemos Pulgar arriba Suscríbete al canal La semana que viene Frente estudiantes De Casiros Justamente En la zona oeste Del Conurbano Será un interrogante Cómo responderá El campo de juego Verdaderamente Lo vimos bien Pero no pensábamos Que iba a estar Tan blandito Claramente Será un factor A tener en cuenta Deberán estar atentos A los jugadores A no verle pifiado Con los tapones Pandolfelli Porque puede ser Cualquier cosa Esto Si Y atento También a los arqueros Es un partido Para pegarle De media distancia Para que le pique Justo antes Al arquero rival Habrá que ver Si Albois Se pueda aprovechar Justamente El estado Del campo de juego Y por supuesto El clima Como es un partido Tal vez Para Vega Para su pegada Y por supuesto Sacarla de provecho Bueno Ojalá Dios te odia Pandolfelli Esperamos El enicio De la encuentro Amigos de la voz De Albois Juega la pasión De tu vida Juega el blanco Fecha 11 Es la primera Nacional Que lindo Igual Más allá De que esté horrible Que lindo Volver a transmitir Con frío Porque el calor Es insoportable Frío es una manera De decir Acá en la cabina No Acá Usted porque no tomó mate Yo sin camper No, no Pero a mí me gusta Que esté este clima La verdad Me gusta más Y ahora Que tenemos picaporte Para cerrar la puerta Estamos de lujo Amigos de la voz De Albois Ya saldarán Los equipos Al campo de juego No lo veo Albois Si lo veo Talleres La hora 19.06 Bueno Veremos si En cualquier momento Arranca el partido Amigos de la voz De Albois Esperando Una nueva presentación Del equipo De Monasterio Vamos Blanco Hoy Vamos Floresta Hoy hay que ganar Hay que Quedarnos con los Tres puntos Partido Que te define También para que Estás en cuanto a la tabla Está todo tan parejo Que Hoy son esos partidos De quiebra Que te meten En el lote De arriba O te meten En el lote De abajo Verónica Sánchez Vamos Talleres Querido Va a ganar Talleres Amigos de la voz De Albois Para que arranca el partido Para que arranque la acción Ahora si Señoras y señores Hace su presencia En el estadio Mislas Malvinas El club atlético Albois Chondea la bandera El campeonato por derecha Y Alexis Vega Como enganche La única referencia De ataque Será Franco Torosa Muy bien También está Taller de remedio De escalada Está el equipo Tallarín En la voz de Nicolás Pandolfelli Estos son los 11 Que ha elegido Martín Rolón Para el equipo De escalada Los 11 de la visita Son con Tello En el arco Monserlá Terlomero Sánchez Y Benítez Malvacio Dure Palmieri Nicolás Molina Fernando Orlique Y Tomás Ásprea Muy bien Se procede A realizar el sorteo El saludo Protocolar FIFA Albois Como le indica Su historia Camiseta blanca Pantalones negro Medias blancas Taller de remedio De escalada Camiseta A bastones roja Y blanca Espalda roja Pantalones y medias rojas También Se realiza el sorteo El saludo Protocolar FIFA Me da la sensación Y como que está Todo bien apagado Pero no solamente El público Profeta Todos Está como Demasiado chill Es que Hasta La lluvia Como no es lluvia en sí Sino que es esa Garuba intensa Como que te apaga las luces Viste Te baja Es como que tiene una pantalla Adelante las luces Que bueno que van a estar Las fotos de Cuino Después Porque con la lluvia La épica Muy bien amigos Sorteo de Capitanes Es grana Capitán no Exactamente Si es grana Ah es grana Se cambió los botines Bueno Veremos si le cambia la suerte También al número 4 El marcador Está 1 a 0 Marni Ah mira Gracias por avisarme Bueno amigo de la voz de Albois Auspicioso Ojalá Ojalá Bueno Estamos seguros que es grana ¿No? Capitán Si Si Porque Tolosio tiene botines negros Se cambian los botines Serrán Grana Que hasta ahora Venía utilizando botines negros Presentamos el partido Juegan Albois Floresta Vamos a moverte Acero de Ramiro De Escalada Estás en el canal Que tramite la pasión En tu vida Partido por ahora Partido por ahora Que va a arrancar Amigos de la voz de Albois Esperamos el inicio de la acción Esperando La orden del árbitro La orden del juez Vamos Blanco Hoy a sumar Y a 3 Momento para Poner el cronómetro en 0 El siluato en la boca Todo listo Amigos de la voz de Albois Canta la hinchada En medio de la lluvia Cronómetro en 0 Siluato en la boca Gana la orden el árbitro Lusto Señoras y señores ¡Ay, fútbol! Y en la voz de Albois El Albois Reciba tallero De Ramiro de Escalada A la fecha 11 De la primera nacional El que domina por derecha Ahora el Jonathan Ferrari Va a jugar ahora Para Alejo Tabárez Ahí domina Tabárez Tabárez que ahora La van de izquierda Entrega para que venga Bobone La rebota Bobone Bobone que va a tocar ahora Conta Bárez Tabárez Que va a soltar con Galucho Otero El que la pide Es Jonathan Ferrari A la pelota ahora Galucho Otero que va a jugar Por derecha Entrega ahora para Ferrari La pelota es de Albois Ahí levanta Ferrari Balón que va a la onda derecha Y viene ahora para Asenato Asenato que mete al medio Balón para que quiera Vega El que sacaba de pie La derecha era Benítez Balón que va a la mitad del campo El que levantaba de espalda Era Palmieri El que levantaba era Patricio Romero Balón que va a la banda izquierda Se viene Talleres ahora Ahí la dominaba Dure Ahí va Dure Balón que va a la banda izquierda Quiere Romero Cobría Tabárez Que se cruzó de cancha Balón de Tabárez Balón que va a campo de Talleres La va cubriendo Quiere Tolonso No va a llegar Ahí el lateral De la banda izquierda Para Talleres Bueno Albois Con el esquema Que suele usar El 4-2-3-1 Y Talleres por su parte Para arreglar Los problemas defensivos Clavo línea de 5 defensores Y 4 volantes Solo una referencia en ataque El 9-Nicolás Molina Que también destaca por su altura Tenemos el primer minuto de juego Amigo de la voz de Albois Ya domina para banda izquierda Malvacio Ahí domina la pelota Número 6 Balón que va al lado El Chantregan ahora Para Montserrat Ahí va Montserrat Con la pelota Será ser el partido Amigo de la voz de Albois Balón que vuela A campo de Albois La quiere bajar Desde Camisa Y el que va escalando Va a ser ahora Palmieri Balón que se le escapa A Benítez Intenta correr Por ella pelota Enrique Fernando Enrique Se escapa Para un costado Lateral de Floresta Por ahora Albois No puede empezar A hacerse la pelota Intenta por supuesto Tenerle la salida clara Pero le cuesta Imponerse en campo Olival Saludos para el amigo A Chile Para Francisco Estela Levante Albois Alón que va a la mitad Del campo Lo va llevando A un número 11 A Prea Ahí va Prea Alón que va a la derecha Para que levante Montserrat Ahí va levantando Número 4 Luciano Sánchez Balón que va a campo De Albois De cabeza Ganaba Muy bien Tavares El rebote para Jonathan Ferranic Que reviento de pena derecha Daba la pelota Ahora en el número 8 Palmieri Sacó Benítez Balón que le va a quedar Para Patroni Patricio que revuelta Con Galucho Tero Galucho Tero Que se la va a dejar A Tolosa Pero quitaba Montserrat Recupera desde el piso Vega Viene ahora para Patroni Levanto de pena izquierda Tavares Balón que va a largo Para Bicalo Corrido de Tomás A Senato Sacaba Montserrat Ahí lateral De la banda izquierda Para Florita Un dato a tener en cuenta Teniendo también en cuenta Que la cancha está como está Y que el clima es el que es Escalovis tiene viento a favor Y se notan mucho los pelotazos Que tira Taller de Remedio Escalada Porque se frena un montonazo La pelota Ahí lateral Ahora para Albois Va a levantar la pelota Tobias Bobone Tenemos 3 minutos De la primera mitad Ahí va a levantar La pelota Bobone Ahí levanta Bobone Bobone Que va a tocar hacia adelante Para que la rebote Vega Vega con Bobone Bobone Que va con Patroni Patroni con Bobone Bobone Para Galucho Tero Levanta Galucho Tero Se acaba de comenzar Monserrat Le cae a Luciano Sánchez Rebotaba la pelota Luego en Bobone Ante la banda derecha Para Taller de Remedio Escalada Galucho Tero Por ahora no se puede imponer En la mitad de la cancha No le cuesta Hacer piabra Que ver si Su compañero En ese 2 de 5 El número 8 Melo Puede empezar a Auxiliarle Para ser más claro Con la pelota Se acaba la pelota Ahora Benitez Balón que va a la mitad del campo Cae a Vega Pelota a la derecha Ahí va levantando Luciano Sánchez Balón que va a la mitad del campo Quiere rebotar Palmieri La pelota Que se va por un costado Cero lateral Desde la bandiquera Para Florista Bueno Por ahora Por lo que pinta No va a ser el partido Más vistoso Que hayamos presenciado En el Isla Malvinas Ambos equipos Tratan de hacer pie Pero las condiciones Lo dificultan mucho Por momento La cancha rápida En otra zona Se frena la pelota Habrá que ver Como asaltan A ambos equipos Lo escuchaste Por radio En Escalada Sale per banda derecha Ferrari Ferrari que va con Tavares Tavares que va a la banda izquierda Entrega ahora para Patroni Patroni que vuelve con Tavares Ahí va Tavares Levanta el 2 Balón largo para Vicar A Tolosa Direitamente a la mano del arquero Ya domina Tello Sí Hay que decir que Ya casi Hace una hora Que está lloviendo Con cierta intensidad Y por ahora El campo de juego Los Oserdan Charcon Y esos famosos espejos Balón que va a la mitad Del campo La va rebotando ahora Ferrari Levantaba a Lichamitre Balón que va a la mitad Del campo Saca de cabeza Palmieri Balón que va para Que Lanquera Bajar El número 10 Enrique Balón que va al medio Rebota Tolosa Tolosa Con Melo Pero va quitando ahora Benítez A escala el número 5 Batallero de remedio de escalada El que se soltaba Era Montserrat Balón de Montserrat Balón que viene atrás Ahora para Patricio Romero Romero que va a jugar Ahora para Malvacio Malvacio Ahí sale Ya el número 1 Tello Tello que va a soltar A la derecha Para Luciano Sánchez Que mete largo Quitaba Vega Se complicó Ferrari Ay desde el piso Ferrari El rebote Cae Bogone Falta Tiro libre Para Albois Y aquí en esa En esa jugada Pero bueno Se terminó recuperando bien El número 6 Que sería el capitán Delbois Si no fuera por esa sanción Que pesa sobre él De un mes Sin poder portar la cinta Saludos para Soledad De Sandra Soledad Para Gastón Por Reloco Vamos a Albois De Ciudad Vita Ahí va saliendo Con la pelota Albois Para la banda derecha El que dominado La pelota Era Melo Melo que va a jugar Atrás para Ferrari Ferrari con Galucho Otero Ahí va Galucho Otero Domina el número 5 Pelota a la derecha Viene ahora Para que la vaya aguantando Melo Melo que va con Ferrari Cada vez juega más intenso En Floresta Alón que va a la banda izquierda Ahí va Tabara Tabara que va a jugar Con Toto Melo Ahí domina Melo Melo que va Para el carry central Alón que va a la derecha Para Galucho Otero Albois mueve la pelota De lado a lado Ahí va Galucho Otero Pelota a la derecha Viene para Hernán Grana Ahí va Grana Se recorta De derecha al medio Balón que viene Atrás para la Ferrari Es la pelota Desde Albois Domina Ferrari Ahora por carry central Viene la pelota La banda izquierda Entregan para Toto Melo Levanta Melo Balón largo Para la izquierda Quiere bajar Bobone Domina Bobone Mete la pausa Toca para Patroni Escala Patroni A ver Domina el número 7 El centro de Patroni Pasado Y Córter La mandó Patricio Romero Ahí tira de esquina Para el blanco La primera escalada Albois Fue por el sector izquierdo Centro profundo De Bobone Para intentar encontrar A Toto Melo No apareció el número 9 Pero Albois Empieza a generar Situaciones por el costado izquierdo Ahí balón para Floresta Tenemos ya 6 minutos Y medio de la Primera mitad Brazos levantados Izquierdo Para Alexi Vega Ahí tira de esquina Para Floresta Espera Patroni Espera Toroza Espera Ferrari El centro El primer palo Nadie Le va a quedar a Vega Llega Vega Estaba adelantado Bueno Tiro libre para Tallero De Ramiro de Escalada 6 minutos y medio Tiro libre para el Tallarín Por ahora Al menos por la posición Que ocupan en la cancha Mucho más ofensivo Bobone que Grana Casi que el número 4 Se queda como un stopper derecho Cuando Albois Empieza a tener la pelota Algo raro Teniendo en cuenta Las características De ambos jugadores Y lo que se ha demostrado Hasta ahora en el campeonato Va a sacar la pelota El arquero Teillo La mercaba a Tolosa Sacaba Teillo Balón que va a la mitad del campo Por banda izquierda Ahí la quiere aguantar Patricio Romero Se le va a largo el control Lo dejó en el camino Gran Tiene que volver Gran Balón que va por izquierda Para que venga la corría De Aprea Ahí va Aprea Domina el número 11 Rebota atrás Centro de Romero Se acaba Y no está Ferrari Balón que va a la mitad del campo Ahí la baja de pecho Muy bien ahora Malvacio Alon para que levante Montserrat Pelota a la derecha Para que venga El número 7 Duré Duré que va para adelante La rebotaba Palmieri Centro De Luciano Sánchez Rebotaba la pelota Patroni Se va por un castado De la tercera Banda derecha Para Talleres Empieza también Talleres A atacar Por supuesto Aprovechando Cada posibilidad Que le pueda dar Albois Intentará ahora Con laterales Y pelotas forzadas Intentar complicar Al arco del álbum Lateral de Talleres Va levantando Luciano Sánchez Balón que va Para que venga Aprea Caiga Aprea Será Saca de meta Para Albois Tengo el tiempo Para repasar el banco 8 del primer tiempo Esto tiene 6 El monasterio En el banco de suplentes En el banco de suplentes Albois Del 2 al 20 Estarán Tiago Olivares Alejo Rodríguez Alejo Antilef Santiago Cáceres Tiago Calones Juan Carlos Salas Agustín Gallo El regreso De Diego Guayama Y Joaquín Ibáñez Saludos para Lele Floresta Vamos a lo de mi vida Para Rubén Galluz Aguante Floresta Para Francisco Estela De New York Aguante Para Alejandro Richard Amosaldo Por favor Hoy a ganar De Formosa Hay una falta En la mitad del campo Lo tumbaron a Alexis Vega Tiro libre Que le pertenece A Floresta Llegó tarde El número 4 Federico Sánchez A esa jugada Por eso pedía La tarjeta amarilla El 10 de Alboi Finalmente no le mostró nada Juan Pablo Lustó Tiene que entrar más en juego Alexis Vega Si es que Quiere empezar a generar Suscripciones ofensivas Saludos Tiro libre para el blanco Le va a pegar a la pelota Lechimelo Tenemos casi 9 En la primera mitad Amigos de la boda Hoy partido 0-0 Para Ana Florista Decime desde donde Nos escuchaste De balaire Vos sos parte De la transmisión Abre los brazos Melo Albaix arma Dos frentes Ataque Uno por derecha Con Vega Cenato Hernangrano Uno por izquierda Con Tabare Ferrari Tolosa Centro Fue al medio Donde no había nadie Mirá Saca de cabeza Un defensor de ellos Rebota la banda derecha El que va a escalar A toda velocidad Le comieron la espalda Patroni Iba corriendo A Prea Pica al área Molina Cambio de frente A la banda izquierda La bajan de cabeza Para que venga El número 10 Enrique Lleva primero Ferrari en la vuelta Se viene por un costado Lateral para Tashire Que tiene este banco De suplente Con la número 12 Cazor Interesa Chucarlo 14 Campana 15 Gallardo 16 Globos 17 Guzmán 18 Campuzano 19 Rodrigo Cabo Y 20 Matías Donatu La cámara está limpia Amigos Jorge Lo que pasa Que está lloviendo mucho Ahí va levantando La pelota Senato Mete para Tolosa Sacaba El pierna izquierda Malvallo Se va por un costado Arranca Esto para ahora Lateral para Floresta Porque repetimos No es esa lluvia De gotas grandes Viste que Que te cae Y hasta te duelen Es esa bruma Ya lluvia Si bueno Pero no es lluvia gorda Es esa bruma intensa Porque cae un montón de agua Pero no es de esa manera Que se notaría en la cámara Como gotas Sino que es una bruma Ya domina ahora Por carril derecho Alba izquierda Senato Oh Se acaba Complicado Número 5 Se va por un costado Empuja al Boy Pandolfelli Lateral para el blanco Si le cuesta Generar por abajo Pero a su forma Al Boy Se intenta lograr De primero A ver A ver el lateral Al área De cabeza Al que ganaba Era Benítez La bola Metermelo Balón para Patroni Es a Senato La levanta Senato Balón por derecha Para Hernán Grana Hay dos pelotas En el campo de juego No es un blanco Se va por un costado En el campo de juego Sobre todo Con Alexis Melo Y Alexis Vega Como principales Estandartes A veces A Senato Y Patroni Se cierran Pero no es su principal Característica Al juego asociado Saludos para Guerrero 2.0 Aga con unas pizzas Con los amigos Y mira el amor de mi vida Aguante floresta Para Nicolás Calderoni Saludos gente En esta tarde Noche subiosa Alón que va a la banda izquierda Para Bobone Bobone que va a jugar Al medio Para Galuchotero Ahí va Galuchotero Por Carri Central El nota a la derecha Para que venga Melo Melo que la va a aguantar Por Carri Central En la pelota Es de Albois Viene ahora para Vega Vega que va a jugar Con Tavares Tavares que mete Para Galuchotero Que quedaba como último hombre Abren para Ferrari Que se abrió mucho Ahí va Ferrari Ferrari abre por derecha Para que venga Hernán Grana Ahí va Vinagrana Recortar el número 4 Vuelve atrás con Ferrari Que está bien abierto Levanta Grana Mete en largo Balón para Melo Está habilitado Va Toto de Borda Centro Rebotaba la pelota En Malvaso Es corner Me gustó esa intención La utilizan poco La de abrir a Ferrari Tiro de esquina para el blanco Más por afuera Que por adentro Albois Se avanza en el campo de juego Albois Empieza a incomodar A talleres Despacio Pero con mucho peligro Albois ataca Por los costados Ahí tiró de esquina Para el blanco Banda derecha Tenemos dos El primer tiempo Amigo de la voz Albois Vendrá el envío al área Le va a pegar a la pelota El centro de Vega No llega nadie Pica la pelota Dentro del área Pero cobra falta En ataque Porque un hombre De albois Y desde el piso Hizo que el hombre De esta llena Y se caiga Falta del Jonathan Ferrari Tiro libre para talleres De remio de escalada Bueno De tres pelotas paradas Que fueron al área Dos fueron rechazadas fácilmente Y la otra picó directamente Porque no había Ninguno de Albois Para rematar Ese envío De Alexis Vega Un aspecto Que todavía no Parece que no se ha trabajado Mano Por ahora partido Cero a cero Amigo de la voz Albois Este es el calor De las mejores Transmisiones deportivas Le va a pegar a la pelota Tiro Dos y medio Tenemos la primera mitad De cinco Le disparan el partido Aquí en Floresta Demora el arquero Que demora tanto Tenemos ya Trece de él Primer tiempo Amigo de la voz Albois Cero a cero el partido Noche fresca Lluyosa Valor largo Que va a campo Albois Quiere ganar de cabeza Molina Anon Molina La pivoteó Ahí va a levantar El número siete Madure Sierra Ferral La saca de la cancha La lateral para Talleres Quiere jugar rápido Ahí va a tomar Esa pelota Número siete Duré Hay lateral Para el equipo Visitante Quedó golpeado Un hombre Del gol Efectivamente El número cinco Galucho Tero Fue a saltar Junto con Tavares Y Molina Le hicieron un sándwich Al ex Douglas Hay Esperemos si puede Rejuelar Llueve Que te llueve En Floresta Lateral para Talleres Ninguno termina Ser el dueño Del partido Pandolfales No Albois Es más Lo que intenta Lo que realmente Genera Talleres Agazapado Y atento A cualquier regalo Que le dé el fondo Del albo La gente ya avisa Es la hora de ganar Lateral De nuevo Ahí se el árbitro Todavía no había dado La orden Porque se había detenido El juego Ahí lateral Para Talleres De Remi Ode Escalada Amigo de la voz De Albois 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 Galucho Tero Con Tavares Atención Que no ha sacado Sentido Galucho Apuraba el número cuatro Luceno Sánchez La regalaron ahora La va cubriendo Bobone El Pellizcaba El número diez Pellizcaba La pelota Fernando Enrique El saque de meta Para el buen catorce Del primer tiempo Pasa muy poco En Florento Para la cero a cero Exactamente Ya pasó el primer cuarto De hora Y podemos sacar Muy pocas conclusiones Es verdad que Albois Quiere tener la pelota Quiere atacar De hecho ahora Fíjate como sale por abajo Más allá del clima Pero si es verdad Que todavía se notan Esas diferencias Esas distancias Entre todas las líneas Lo que no permite Justamente que la tenencia Sea algo efectiva Fíjate que está Galucho como cinco Y Vega y Melo Como internos Casi que es un 4-3-3 Más que un 4-2-3-1 El tema es que el número ocho Melo queda muy lejos De la base de la jugada Esta es la voz Albois Tramitimos la pasión De tu vida Por ahora cero a cero El partido Catorce y medio Saludos para Nicolás Calderón Y para Jorge Marcelo Bucler Vamos Albois Saludos de Trenkelauquen Para Joaquin Arias Ahí va la pelota A la mitad del campo La quiere rebotar ahora El número 10 Enrique la rebota Molina Molina por derecha Para Duré Ahí va Duré Se mete al área Le pegó Quitó Tavares El rebote Reventó Melo Alón que va a la mitad del campo La peina ahora Tolosa Alón que va a la mitad del campo Saca de pie a la derecha Monserrat Pelota a la derecha Para Duré No había nadie marcando Al centro Sacó Tavares Bien solido Tavares Revienta Vega Y queda en la mitad del campo Ahí viene la pelota Ahora para Benítez Ataca Taller De remedio de escalada A Benítez Que ha metido Se cayó solo Recupera va a Senato Y va la contra del bolsa Ahora con Tomás Melo Melo con grana Grana con Melo Melo que la abre Para izquierda Para Patroni Y viene Patroni Para banda izquierda A ver Le pegó Atajó el arquero Atajó el arquero Estuvo el primero Pie de Santiago Patroni Al tiro de esquina Para Flino Ya que de meta Para mí le le sacó el arquero Llerá Ya que de arco Para Taller Que está detrás Del travesaño Atrás del travesaño Justo atrás del ángulo ¿No? Ese poste que Que sostiene la red A mí también me pareció Que debía ser Un atajadón De Damián Tello Lo bueno es Calvois Se anima Va con la contra Melo con un gran Cambio de frente Y Patroni Que también Sin vergüenza Buscó el ángulo Del primer palo De eso 16 tenemos Acá de meta Para Taller De Remedio de Escalada Saludos para Alejandro Ripoll Saludos muchachos Acá Alejandro y Matías En la panadería Saludos a ustedes muchachos ¿Eh? Laburando Pero con el corazón Y la mente Aquí en Floresta Ahí va cortando A Luchatero La pregunta Que se pierde Para un costado A el lateral Desde la banda derecha Para Taller El juego rápido Duré Duré que viene ahora Para Fernando Enrique Enrique mete La pausa Magantela Marca de Bobones Balón con Duré Avanza Duré Por banda derecha Rebota en Vega Le cayó Duré Duré con Enrique De largo A Luchatero Avanza Taller Le pega al arco A la mano de Mitre Me animo a decir Que hace 5 minutos Es mejor Taller Si se empieza a armar El partido Algo hizo Lo más claro Fue una contra Pelota larga Para el número 7 Del algo Que fue Encaro Pegón El transano Y la respuesta Con un lateral Taller Y sobre todo A espalda de Bobones Complica Balón que va Maneja los cielos Del partido El equipo visitante Profe No me parece Que lo maneje Si me parece Que está parejo El partido A ver Lógico Teniendo en cuenta Los minutos que van Y las condiciones climáticas Pero no me parece Que Algo esté pasando Apuros Recién pasó De largo Muy fácil Galuchotero Contra Enrique Que ni siquiera Había tocado la pelota Pasó de largo El 5 No pudo hacer nada Me parece Que es un partido parejo Que Algo estuvo La suya recién Que Talleres todavía Más allá Ese flojo remate Enrique No atacó tanto Pero no me parece Que la visita Estaba manejando Saca La pelota Ahora por banda izquierda Tabárez Tabárez Combo Balón y Bobones Con Galuchotero Galuchotero Para Alessandro Mitre Mitre por derecha Para Ferrari Ferrari cabre por derecha Para que venga Hernán Grana Ahí domina Grana Quiere pasar Pero recupera Enrique Balón que va a la mitad Del campo Mirá que mal parado Que Balbo Es como la regalaron Se viene ahora Por banda izquierda La pelota con Aprea Le pegó Rebotó la espalda de Grana Ahí sacamos De pie a la izquierda Tabárez Balón que va a la mitad Del campo Quiere tolo Se sacaba ahora Malvacio La rebota a Senato Pasa Senato Se le va larga Se acaba Malvacio Le da que ver a Melo Retro trae La acción El árbitro Ahí tiro libre Para Albo Y se la mitad del campo 19 minutos 0 a 0 el partido Que sea parejo El partido Calo Y se no lo pueda Romper Es una preocupación Necesita Un poco más de fluidez Un poco más de juego Un poco más de tenencia Está costando Al equipo de Monasterio Poder imponerse En el juego La pelota de Melo Melo por derecha Para Hernán Grana Grana que toca atrás Nuevamente para Alexis Toto Melo Al dominar el número 8 Alón que va a la banda izquierda Pelota en circulación Trae para Alejo Tabárez Tabárez que abre Para Bobone Domina Bobone Alón que va al carril central Vuelve otra vez Para Tabárez Alboz que no está jugando nada No viene la pelota Galuchotero Porque Rizontel es el número 5 Alón que va a la banda derecha Entregan ahora Para que venga Galuchotero Ahí va Con la pelota Ferrari Ferrari que va con Asenato Va para afuera Corta Número 3 Patricio Romero Saca Ferrari Que lo ha mal parado Alboz Saca ganando Defiende en 2 Y viene la contra ahora Ahí va Le va a pegar Le va a pegar Va para afuera Es Palmieri Exento de Romero Intentará llegar para el otro lado Número 4 El que va escalando va a ser Duré Ahí va Duré Duré atrás Viene la pelota para el número 4 Ahí va escalando Luciano Sánchez Sánchez que va con Duré Domina Duré Se acomodó Alboz Avanza el 7 Y lo marca Vega Ahora uno atrás Para que saca la pelota Monserrat Monserrat Que va a tocar con Benitez Benitez con Palmieri Recupera bien Galuchotero Bien Galuchy Saca la pelota Vega Balón para Melo Melo que sacó Para que venga Tolosa Y va a la contra de Blanco Ahora Se viene Tolosa Verde contra Pica Asenato Para el otro lado Ahí va Tolosa Ricortó Levantó el centro Se desvió Y a las manos Del arquero Tello Sigo insistiendo Para mí Alboz No está jugando mal Ni es que está jugando nada Me parece que las intenciones Están claras Pero que hay errores Individuales Que se terminan dejando Muy desnudo atrás Como la de Ferrari Y la de Grana Recién que dio un pase En medio Pésima decisión Y pésima comunicación Con Galucho La pelota A la mitad del campo El que domina ahora Es por banda izquierda El jugador Malvasio Malvasio Como se retó Monserrat Poder hecha para Sánchez Ahí va Luciano Sánchez Lo mira el número 4 Le marca el pase A Enrique para que corra Ahí domina Sánchez Que va levantando Rebota la pelota En Patroni Se pasó Velargo A Luchatero Le va a quedar a Aprea Ahí domina Aprea Aprea que va por carril derecho Abre todavía más Para que venga Fernando Enrique Centro al área De cabeza Tabárez Completa Melo Sacó al medio A la banda izquierda Levantó Babones Mete para Tolosa Gana de cabeza Monserrat Completaba Benítez Balón que va al medio Campo La quiso aguantar a Enrique Pero va robando Babones Saca a Tabárez Balón largo Lo bajó Tolosa A ver si aprieta Lo hizo ahora Por banda derecha Se le fue larga La pelota Recupera Malvasio 0 a 0 21 minutos y medio Albois lo más peligroso Es algún pelotazo Al espacio Alguna contra Alguna guapiada En Tolosa O por las bandas Pero lo cierto Es que se juega mucho más En el campo de Albois Que de Talleres Se viene por banda izquierda Talleres por banda izquierda Centro A nadie La pelota a la mano De Lissandro Mitra 22 minutos por ahora 100 goles En Floresta Lo que sí Vean a Albois Antes decía Que Bogón Estaba siendo más ofensivo Que Gerona Bueno Ahora ya no Están los cuatro defensores En la misma línea Y a veces se le suma Galucci Como un libero Si querés La regalaron Marrica Le pegó Atajo Mitre El rebote Palo 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 No salvamos ¿Quién la regaló Albois? Galucci La regaló Galucci Salvo de milagro Albois Palo Galucci Un pase Conto Nada que ver La lluvia No se quedó En el campo De juego Sino que fue Una mala decisión Presión alta De Talleres Que empieza a ser mejor Se viene Talleres A una sacada La pelota Tabárez Tabárez Con grana Revienta Tabárez Balón Que va a la mitad Del campo Caía Tolosa Cobra falta El árbitro Dice que no Ahí domina La pelota Monserrat Abierto Lama Pidiendo Sánchez Ahí domina Monserrat Balón Que va al medio campo Quiere meter el autopase Duré Le va a quedar A Palmieri Para mí Para eso Nos están superando Hace 10 minutos Fácil Nos están superando Se fue al campo Del Bois Domina Por banda izquierda La pelota Ahora Palmieri Palmieri Que abre para que venga Romero Va para afuera De largo Grana Gana Grana Se recupera el número 4 Ahí domina Grana la pelota Saca Grana La va a perder Saca ahora sí Balón por derecha Para que venga Senato Reventó Ferrari Al Bois no sale Esto es muy malo Está jugando muy mal El Bois La mete Benite Balón que va a la banda izquierda Domina el número 10 Enrique Gira Enrique El que marca Senato Balón que va a la banda izquierda Domina Romero Centro Sacó Galucho Teno La sacó de la cancha Hacia 10 minutos Que se juega en el campo Del Bois El anterior para Talleres Estos últimos minutos Están siendo más favoritos De Talleres Sigo insistiendo que las chances Llegan por errores Infantiles de Al Bois Sobre todo en salida Arriesgando donde no debe Arriesgando mal Donde no debe Ese es el principal problema Y la verdad que Talleres está empezando a poner Mucha gente En el campo de Al Bois Fijate que ahora están Casi todos Cerca del área Alejandro Ripal Dice Galucho este año va para atrás Tan corto Plantel tenemos Y otros 5 no hay amigos Ale Richard Estamos dormidos ¿Y qué pasa? Balón largo para Tolosa No le dura nada La pelota al Bois Recupera Montserrat Pelota atrás Para que salga Con la pelota El arquero Tello Sale Tello Balón que va a la banda De Richa Sale con la pelota Talleres de Ramiro De Escalada Va levantando la pelota Montserrat Le mete el largo La peinaba a Freya Le va a quedar La pelota a Bobones Sale de largo Duré Ahí levanta Bobones Balón largo Al campo de Al Bois Quiere Vega Domina Alexis Vega Vamos por afuera El blanco A ver En velocidad va a ganar Si viene Vega Por banda izquierda A ver El centro de Vega No llega nadie Robote Está Tolosa Está Tolosa Ay Melo 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 La mandó a cualquier lado Melo La agarró Tolosa Melo nunca le quedó Para pegarle Seca de mente Para Talleres de Ramiro De Escalada ¿Por qué no le pegó Tolosa? ¿No? Que sea de zurda En vez de cargar con Melo A quien también le quedó Para la pierna Y nada Y bueno Primera intervención peligrosa De Alexis Vega Que se fue En velocidad La línea de tres De Talleres a veces Se desarma Ahí tiene que aprovechar Al Boyce En este caso no pudo Tan simple Como complicado Para Al Boyce Pelota larga De Bobones Para Vega Ganó la cuerda Ganó Esa velocidad De centro Atrás Tolosa no llegó Melo Desviado Al Boyce llegó Se viene Se viene por banda Derecha La pelota Va escalando Durek Que toca al medio Pasó de largo El número 9 Molina Se acaba la pelota Melo Balón por derecha Y Al Boyce Ataca por los costados Va Senaco A ver Hay dos en el área Si manda es el centro Puede ser Nunca le dejaron mandar el centro La cuida Senato Balón con Vega Avanza Vega Vega que rebota con Grana Grana por banda derecha Y avanza Floresta Al piso Va a Palmiar Y se va por un costado Lateral de Al Boyce Quiere jugar rápido Grana No lo dejan apurarse Lateral para Floresta Tenemos 25 y medio A ver el lateral Se muestra Vega También se muestra Senato Por ahora 0 a 0 Amigo de la voz de Al Boyce Balón que va para Senato Senato que Tiene que descargar al medio Ahí va Senato Balón que viene ahora Para Hernán Grana Gira Grana Pelota al medio Buen control de Senato Se cayó Y se perdió la pelota Balón largo Se va a perder Para un costado lateral Para Floresta Un Al Boyce Que llega más de contra Llega por los costados Y llega con espacio Para lastimar a un Talleres Que se adelantó Que vio Y olfateó Que podía lastimar A un equipo local Que en defensa Da muchas ventajas Y lateral para Al Boyce Va jugando rápido Grana Grana con Galuchotero Galuchotero con Grana Al Boyce Retrocede metros Balón que viene ahora Para Ferrary Ferrary que va a tocar ahora Para Alejo Tabar Pide calma Modone A tenerla y a organizarse Saludos para Edgardo Pompilas Se dan cuenta Que no aprovechan nada Los córner Los córneres Los córneres Los córneres Y si no salvo el palo Si no estaríamos ¿Qué estaríamos diciendo? La pelota a la derecha Viene ahora para Ferrari Ferrari que va a jugar Al corto para Galuchotero Galuchotero que abre Para la banda izquierda Para Bobone Es Tavares Tomina Alejo Tabar Tavares que vuelve con Galuchotero Tomina el número 5 A ver Se metió entre los andales Para salir jugando Algo por derecha Para Ferrari Ferrari con Grana Grana con Ferrari Bueno esto ya es un toque Estaba en trascendente A ver Ahí va Ferrar Escala por banda derecha Levanta el número 6 Balón que va a campo de Talleres Cae Tolosa El árbitro no cobra falta Revienta de pierna izquierda La pelota de Romero La roba Vega Si viene Vega ahora Por carril derecho Avanza al Boy Mete Vega Rebota la pelota En el número 3 Romero se va por un costado Lateral de Floresta Y así sí se hace difícil Si Galucho se tiene que meter Entre los centrales Y el más cercano Mirando para adelante Está a 40 metros Y va a ser imposible Que Galucho se sincrezca Domina la pelota Bobone Bobone que va con Melo Melo que va a jugar Para Galuchotero Galuchotero para Melo Por el carril central 27 y medio Tenemos de la primera mitad 0 a 0 al partido Balón que va a la banda derecha Ya domina Hernán Grana Grana que abre por diestra Para que venga Senato Senato que vuelve atrás Para que levante ahora Vega Balón a la área Sacaba ahora Malvacio Malvacio nuevamente Balón que va Y estaba cobrando falta En ataque de Tolón Sotiro libre para la T Hasta ahora Van en 20 y pico minutos Y lo mejor que tiene Albois Es el campo de juego Que se mantiene En perfectas condiciones Pero en cuanto a lo futbolístico Albois Se demuestra poco y nada Sale con la pelota de Talleres Saludos para Alejandro Ripoll Y para todas las muchachadas El otro lado 28 tenemos en la primera mitad Si te gusta la transmisión Y todavía no estás suscrito Activa la campanita A lo largo El que peinaba de cabeza Era el número 10 El jugador de Ricky Queda en la mitad del campo Levanta Vega Corta Ahora el número 6 Malvacio Malvacio que abre para Romero Ahí va Patricio Romero Por banda izquierda Va a perder Vuelve rápido Grana Grana con Ferrari Saca Ferrari corto Albois no le dura nada Cuando intenta salir Se va Trabois ganó el número 10 Se viene a Ricky Para banda izquierda A ver Camina Ricky Juego de taco Balón para Romero Centro Sacamelo Le va a quedar la pelota Hernán Grana Apura Grana Wallon que viene para Torosa Solo Acena Solo Patroni Pero se encuentra con Monserrat Que roba muy bien Recuperó Acena A ver Hay que definirse Más allá del rival Además allá de que sea Tallera Ramírez Escalada Si vos te sentís más cómodo Fondo de contra Bueno Para un equipo Que pueda jugar de contra Y parate con esa postura Y respetala Pero si vas a hacer un mix No sabés que vas a hacer Y ahí empezaron Ahí lateral Ahora para Flore Estaba jugando rápidamente Hernán Grana Garana Que va a tocar atrás Viene la pelota Ahora para Que salga Contaban Estaban es con bobones Se viene al web Por banda izquierda Saludos para Hernán Feliz cumple para el turco De boxeo Albois De desalud Saludos para todos Entonces Ahí domina la pelota Galuchotero Balón que va a la banda derecha Entregar ahora Para Jonathan Ferrari Escala Ferrari Por banda derecha 0 a 0 el partido 29 y medio Tenemos la primera mitad Balón largo La feina Tolosa Va para Senato Gana Balbacio El rebote Revienta para arriba Palmieri Balón que va al círculo central La baja Molina Molina que va a tocar A la banda izquierda Se viene Talleriz ahora Balón que va Al cambio de frente Quita Tabárez Quedó corto La baja Molina Molina con Aprea Ganos de comisa El número 3 Bobone Se complica Galuchotero Era Patroni Que trabó Perdió Se le fue de largo Fue mal Encima Patroni Recupera Melo Le van a cobrar falta Será Telo libre Para Albois Que responde En 30 del primer tiempo Si Un Albois Que como decía Recién Tomás Se siente más cómodo Jugando de contra Queda muy mal parado Talleres Cuando se adelantan En el campo de juego Albois Parece encontrar soluciones Jugando de largo Y encontrando a Tolosa Que las pelea todas Más bien amigo De la voz De Albois Partido para ahora 0 a 0 Alon Que va Hacia adelante La domina Lisandro Mitra Que va a jugar A la banda izquierda Para Alejo Tabárez Ahí domina Tabárez Tabárez Que va a la banda izquierda La va a cambiar de frente Pelota a la derecha Y viene ahora Para que salga Ya Galuchotero Galuchotero Ferrari Ferrari que abre La banda izquierda Para Tabárez Ahí domina Alejo Tabárez Media hora Tenemos Albois Tuvo Una chance de peligro Si El remate de Patroni Nada más Levante de pierna izquierda La pelota ahora Romero La peinaba Molina Le va a quedar la pelota A Tabárez La pelota De Albois En 31 del primer tiempo El partido Se puede encapsular También en lo que hizo Recién Bobone Bobone siendo lateral izquierdo Se puso atrás De la línea de Tabárez Para recibir la pelota Medio cobarde Por el momento La actitud De los jugadores de Albois Y veremos si cambia Con el correr de los minutos Saca Galuchotero Rebota Grana Grana por derecha Para Asenato Solió la pelota Otra bomba El hombre de Talleres Y con la lateral Para ellos Saluda para Alberto Ortenio Martínez Vamos a algo Para Nicolás Calderón Y aún con todas las limitaciones Del plantel de ganar Albois quedaría Tercero A lo sumo cuarto Al finalizar la fecha Tal malo está la cosa Alberto Paciencia Que el Albo lo gana Un despido Dice que Talleres Le pega Le dio el palo Bueno tampoco Está jugando mal Albois Y por el momento Le supera a Talleres De lo cae Como pasó contra San Miguel Pandolfa Y lateral para ellos Sí Albois Se le está faltando Movilidad A los internos Tanto Melo Como Vega Están muy parados Son muy marcables Fácilmente Por eso Cae siempre En la fase De pelotazo O a Patarón Que está abierto Sobre la derecha O a Cenato Que está abierto Sobre la izquierda Ahí Albois Gana y consigue cosas Ahí el tiro libre Para Talleres De Remedio De Escalada Tenemos ya 32 del primer tiempo Está en la voz De Albois La atacaba Y sacaba Jonathan Ferrer Y se va por un costado Ahí lateral Para Talleres De Remedio De Escalada 32 y medio Se juega en campo De Albois No mira la pelota Ahora Romero Romero que va a jugar Para Duanita Venita que abre A la derecha Viene para Duré Ahí va Duré La intentaba Patroni Marcar No pudo Acento de Duré Rebotó en Bobone Domina Patroni Patroni cabre Para banda izquierda Va levantando Bobone Rebota la pelota Ahí en la cara Del número 4 Sánchez Se va por un costado Ahí lateral Para la pasión De tu vida Ya se torna Esta monótono Ahora sí Hace 10, 15 minutos Albois No propone nada No logra conectar pases Con los pelotazos Tampoco encuentra ninguno Te da impotencia Este partido Ay Galuchetero Se complicó Le va a quedar a Rique Le va a pegar Le trabaron justo Y falta Sí, sí, sí Justo la vimos Como Galuchetero Le trabó El remate A Fernando Enrique Tiro libre Peligroso Para la tacción De remio de escalada Que flojito Partido Que está haciendo El número 5 Albois Galucci Está perdiendo Las pelotas Cuando el pie Hay que distribuir Están ganando La espalda Albois En el medio campo No hace pie Realmente Talleres Sin merecer Estar ganando Está jugando bien Es verdad Las llegadas Albois Estuvo más Y más claras Pero lo cierto Que en el trámite Talleres Lo supera por momentos Y lo supera Bastante bien Hay tiro libre Para Talleres De remio de escalada Le va a pegar El número 10 Le va a pegar Fernando Enrique Tenemos ya 34 Casi del primer tiempo Se va a hacer el partido Aquí en Floresta Viendo el envío Al área Amigos de la voz De Albois Le va a pegar Enrique Viendo el envío Al área Amigos de la voz De Albois A ver Le va a pegar El número 10 La orden de Lusto A ver El centro Pasado Que empezaron Al medio El rebote Le va a pegar Ay Dios mío Y lo ha perdido Patrón Y hoy está jugando Pésimo A ver si va Melo De rebote Pero lo comieron Falta Tiro libre Para Albois Lo van a molestar Creo que el número 6 Malvacio Al tiro libre Van a Floresta Bueno Para el medio Rechazó Bobón Dios Es que Ahora sí Que te acompaño Mati Con el rendimiento Colectivo Pero hay Unos imponderantes Como son los errores Sonzos Que el técnico Mucho más que sacarlo Del equipo No puede hacer ¿Cómo va a despejar Bobón En un tiro libre Para el punto penal? Son cosas que no se entienden Bueno Hay un tiro libre Que le pertenece A Floresta A la mitad del campo Tenemos ya 35 Cada 10 minutos Tendremos respuesta Tendremos respuesta En el banco de suplentes Como para cambiar algo En el entretiempo O en el segundo tiempo Ahí va jugando rápido Ferrari Ferrari Que abre para Tabárez Tabárez Que abre con Bobone De nuevo Dice el árbitro De nuevo Saludos para Natalia Paultroni Para Nicolás No Con la amarilla Está bien Dice Nicolás Ahí va jugando La pelota Tabárez Tabárez Que va a tocar Para Bobone Bobone con Tabárez Ahí va Tabárez Tabárez Que juega para Jonathan Ferrari Ahí viene para Hernán Garana Que va a tocar Para Lisandro Emitre Ya domina La pelota De la arquera Don Boyce Le va a quedar Alejo Tabárez Sale Floresta Por banda izquierda Ahí domina La pelota Tabárez Tabárez Que abre para Derecho Viene la pelota Ahora para Jonathan Ferrari Ahí va Ferrari Ferrari Que abre con Hernán Garana Ahí domina El número 4 Balón que va Al medio campo Para Alexis Vega Que domina Se abre Levanta el centro Ver balón Balón largo Para Tolosa Quitaba Montserrat Se va por un costado Al lateral De la banda derecha Que le pertenece Y a Floresta Pero al menos Vega rompió Con un pelotazo largo Se repiten mucho Los pases Para los costados Al Boyce Y Vega Al menos Intenta un pase Para adelante Se va por un costado La pelota lateral Para el Boyce Va a levantar La pelota Hernán Garana Tenemos 36 de él Primer tiempo Se lo sube perdido Ahí va levantando Hernán Garana Levanta Garana Alón que va Al medio campo A ver La va jugando De taco Rebote Le cobraron falta El ataque Al Boyce Está jugando mal Tiro libre Para el equipo Atachari Los laterales A favor Casi que se sienten Como laterales En contra Pero no solo Este partido Sino en todo El campeonato Hay un problema En el viejo De las pelotas Detenidas En general O sea Con el juego Muerto Digamos En general Que es Digno de estudio Tiro libre Para Atachari Le va a pegar A la pelota Malvacio Que está molestado Saludos Para Alberto Artemio Martínez Dos cambios Algún central Y el medio cambio Medio campo El tema que no Aquí metemos en el medio No hay nada Levanta Galuchetero Se acaba De cabeza Monserrat Pelota que va A la mitad del campo Ahí sacaba Palmiero Y le va a quedar A Tolosa Alón por derecha Le robaba La pelota Romero Balón que va A la banda izquierda Así viene ahora Tallere Mete en largo Para Molina Le pifió la pelota Ferrari Volvió con lo justo Tavares ¿Qué cobraron? Falta en ataque Adelantado No estaba Cobraron falta No, así Le agarró Quedó pagando Ferrari Tiro libre Para el boy Estuvo mal Ahí Ferrari Tavares Que cerró De manera peligrosa Cerró Hacia su propio barco Finalmente la ganaba Para allá de la falta Se ve que hay un problema Con el intercomunicador Porque Ahí va Juan Pablo Lo estuvo a hablar Con Daniel Zamora El cuarto árbitro Tiro libre Para el blanco Tenemos 37 y medio Esta es la voz De lo extra Mi tema La pasión de tu vida Le va a pegar A la pelota Alessandro Mitre 37 y medio Casi 38 Se rompe el ciro Bueno Están hablando Con el intercomunicador Partido Por ahora Sin goles Aquí en Floresta Amigos de la voz De algo Y se lo hace El partido No se levanta El nivel del blanco No levanta Abuelo El equipo blanco y negro Siguen ahí Revisando el tema Del intercomunicador 38 minutos tenemos Le va a pegar A la pelota Alessandro Mitre Más atrás Dice el árbitro Gana atrás Mira Bueno Le va a pegar A la pelota Mitre Tenemos ya 38 y medio Amigos de la voz De Albo Y se da la cero El partido Somos El canal Que transmite La pasión de tu vida Alón Que va a la mitad Del campo Gana de cabeza Montserrat Alón Que va al medio campo La baja Ferrari Pelota a la derecha Ahí va levantando Grana Y viene para Vega La rebota Vega Vega con Grana Mete rodeo Casi lo come Molina Alón que viene ahora Para Ferrari Ferrari al carril central Ya domina Alejo Tabárez Tabárez Cabe con Bobone Domina Bobone Levanta Bobone Mete largo Toloso que va a perder Recupera la pelota Número 4 Sacaba la pelota Sánchez Le va a quedar ahora A Tabárez Levante Tabárez Otra vez ganaba Sánchez De cabeza El rebota De la mitad del campo Viene por derecha Para Prega Pero vuelve rápido Bobone Domina para el medio campo Tabárez La rebota Y le va a quedar Igualmente a Vega Al piso Palmear Y con falta Tiro libre Que le pertenece Alboise A la mitad del campo Si Un Alboise Que se complica En el fondo El 9 Te digo De ellos Lo está Está haciendo un dolor De cabeza Para por momentos Para los centrales De Alboise Que vamos a ver Como se soluciona Atención Porque también Le empieza A ganar el medio Por momentos De Vega A los rivales Por ahora El partido En general Es malo Pero en cuanto a llegadas Alboise Fue superior Y Vos hablás de lo bueno Yo hablo de lo malo Galucci Está perdidísimo Está Viste cuando sos Un chico Sos chiquito Y te subís A la calecita Y el que tiene la sortija Te boludea Siento que ese partido Está teniendo Galucci Perdidísimo No encuentra la marca No encuentra la pelota No encuentra nada Le va a pegar A la pelota Patroni Envío al área Se complicó el arquero Se complicó el arquero Tuvo que sacar Se va a perder Por un costado Lo que iba adentro Ha ido a mirar Granagrana Que toca atrás Volón que viene ahora Para Vega A ver Vega Quiere meter el centro Que hicieron Pero todo muy mal Galucci No sé si es peor El partido O peor Al gol Pero bueno Saca también Está para Tallero De Remeo De Escalade En 40 minutos Y medio Lo que mencionábamos En la previa Se dio reflejado Recién Es un partido Para probar De media distancia Para que le pique Antes al arquero Si bien es verdad Que se complica solo Pero fijate Cómo le pica Y le va fuerte Hacia la posición Donde estaba El arquero de Talleres Por ahora El Bois Probó poco Y nada De afuera del área Coincido con lo que dice Nico Por lo enjabonada Que está la galcha Poco le han pegado afuera Saludos para Edgardo Pampilio Sigo viendo un equipo Muy nervioso Y un técnico Que no quiere mojarse Saludos para Edgardo Reboires Se demora el técnico El tiro libre Ahí le va a pegar A la pelota Ahora sí le va a pegar A la pelota El arquero Tello Alón que va a la banda derecha Saca de camisa Ahora Romero Meinaba El número 11 Jugadora Prea La baja Molina Abre la cancha Ahora Benítez Benítez por derecha Y viene para el número 7 Ahí va escalando Por la banda derecha El jugador El número 7 Duré Duré que va con Sánchez Sánchez con Duré Va a desbordar Qué buena El cielo Senta atrás Salvo con lo justo Salvo con lo justo La pelota Errán Gran A la gol de Talleres Ahí va por banda derecha Benítez Falta Alboi no se va Al descenso De Mila No se va Al entretiempo Perdiendo de Milagro Tierra libre para Talleres De Remeo de Escalada El descenso de Milagro Que va a ser Muy apurado Para decir En esta altura El torneo Pero Albois Está jugando Como un equipo Que pelea abajo Contra un recién Ascendido Y siendo superado No sé En todas las líneas Pero casi Hay muchos errores Con Sepro En Albois Parece que todo Lo bien hecho Hasta ahora Se perdió la memoria Y otra vez Te supera Delocar Un equipo Que recién asiente Le va a pegar A la pelota Número 5 Benítez Tiro libre Para Talleres De Remeo de Escalada Atención con esta A ver Ahí va a pegar Centro de Benítez Al área Muy pasada La baja En esta Sacó Ferrari Para adentro Sacó Ferrari De Tijera Galucho Tiro Se va por un costado Alto Para Talleres Sí Talleres Que lo mete Con pelotazos Con envíos largos Ganando las espadas De los laterales Por ahora Albois No le encuentra La solución Al costado izquierdo De su defensa Ya baja Al Floresta Ponga huevo De la tribuna Ahí le altera Al banda izquierda Que le pertenece A Talleres De Romero De Escalada Alón que va Para adelante Y sacaba Enrique Enrique Que va por izquierda Para Romero Se le terminó La cancha Seca de meta Para Floresta 43 del primer tiempo Sin goles Por ahora En Floresta Sí Sin goles Y Algo Un resultado justificado Por lo que se viene En el juego Contámoslo de Patroni Como un tiro Albois Tuvo dos Dos De Patroni Justamente Que es el que más Se animan al gole Que muestra Un poco de rebeldía En un Albois Que ahora está gris Como el día Se acaba la pelota Número tres Se acaba la pelota Patricio Romero Se va por un costado De la pelota lateral Para Floresta 43 tenemos Del primer tiempo Estás en la voz De Albois Somos el canal Que transmite La pasión de tu vida Ahí va jugando Grana Grana con Galuchotero Galuchotero con Grana El otro atrás Viene ahora Para Alejo Tabárez Tabárez Que va a rebotar Ahora con Lissandro Mitre Oh mira Número uno Aaron Que va a la banda izquierda Entrega ahora Para Tabárez Tabárez que va con Melo Melo con Tabárez Va a quedar corto Sacó bien Tabárez Tabárez con Melo A ver El balón que va a la banda izquierda Se para más el ataque ahora A ver Ahí va Bobone Levanta Bobone Mete largo La divide Se pasó el defensor También se pasó Tolosa Y la pelota que va a la mano Del arquero Teso Viendo en contra Le jugó a favor Y en contra Lo es a favor Porque se equivocó El número cuatro Sánchez De Tallar Arme Escalada Pero en contra Porque Tolosa Tampoco Pudo llegar a ese envío Largo de Bobone Hasta ahora Si es que genera con juego Lo hace solo con pelotas 44 del primer tiempo Creo que con un solo delantero Ni pisamos en área Rival Dice Edgardo Configlio A lo que Va a la mitad del campo Se viene por Carriz Entra el Melo Melo que abre para Senato A ver Ahí va Senato Para afuera El que lo marca ese El jugador Malvaso pasó a Senato A ver Lo ha metido Pasó otra vez Se metió al área Le pide la pelota Grevega Ahí sacan El rebote Viene para Grana Se viene Grana Gan metió Centro atrás Sacó Monserrat Al torne Aparece a Senato Va metiendo Tiro de esquina Para Albois Apura la meta Se metió Albois Se generó una levantada En su gente Albois con una pelota Parada en el final En el primer tiempo Quiere ponerle el primero Mirá lo que se escucha Mirá lo que se escucha Centro Sacaron Sacaron la línea Rebote Afuera Les pega Melo Ay Dios mío No quiso entrar La más clara que tuvo Albois No sé ni qué pasó La sacaron de la línea Dos veces Tiro de esquina Para el blanco El córner más peligroso Del campeonato de Albois Fue casi un gol olímpico De Patroni Así de mal están Los tiros de esquina En Albois Salvó Damián Tello Con un despeje poco arcodoxo Le va a pegar Patroni Tiro de esquina Para el blanco 45 y medio Tenemos Centro Esta vez fue recontrapasado No llega a ver cuánto más se juega Será Saca de meta Para el taller De Remio de Escalada Albois tendrá que cambiarle la cara Definitivamente Para el segundo tiempo Y sí De los jugadores La de su madre A casi el primero de Albois 45 y medio Casi 46 Amigos de la voz de Albois Cuatro más de Floresta Ahí va a pegarle la pelota El número dos Montserrat Se le va a pegar finalmente El número uno Tello Le va a pegar el arquero Amigos de la voz De Albois 46 Tenemos el primer tiempo Ahí tiro al Ioni Que le pertenece Saca de meta El árbitro Que no se juega nada El minuto que ha ligado Se terminó el primer tiempo Ahora, ahora En Floresta Empatan Albois 0 a 0 De Remio de Escalada 0 a 0 Lo está viendo La voz de Albois Terminó el primer tiempo Y estás En la voz de Albois Muy bien El equipo que van al Vestor Y como es costumbre En la voz de Albois El título En la voz Es de los comentaristas Así titulan Tomás Delicia Y ahora está Ropando al fail Y el empate 0 a 0 Entre Albois Y está lleno de Remio de Escalada Este partido Es la repetición De muchos otros Ayuda al canal Que transmite La pasión De tu vida Si te gusta Lo que hacemos Podés ayudarnos Con tu donación A través De Mercado Pago En la descripción Del video Podés encontrar El alias Con el cual Nos podés enviar El monto Que vos quieras Tu ayuda Es muy importante Para nosotros Mates LLNM En Mates LLNM Tenemos a tu mejor Compañero de ruta Vendemos mates imperiales Camioneros y personalizados Para que tus viajes Tengan otro sabor Estamos en Guareguay Entre Ríos Pero podés contactarnos Por envío A todo el país Contactate al 3444 46 8330 Para que Renzo Te dé la mejor Atención Y tengas el mate Que te gusta Mates LLNM Papelera Amadeus Todo en artículos De embalaje Somos fabricantes De film stretch De bobinas de papel Cajas de pizza Y todo lo que necesitas Para tu negocio Y tu hogar Buscanos en nuestras Sucursales Enterrada 101 Flores Y en calle Tabaré 3325 Villa Soldati También estamos en Instagram Y en Facebook Papelera Amadeus Clases de guitarra Para todos los niveles Conocé un método Realmente efectivo Y didáctico Para aprender De la mejor manera Las canciones Que te gustan Basado 100% En la práctica Con fundamentos teóricos Todos los estilos Y sus distintas técnicas Jazz Rock Blues Funk Soul Pop Y mucho más Contactate con el profesor Nicolás Marñi Al 1173 61 6876 O en Facebook Instagram Y Youtube Como Nicolás Marñi Clases virtuales Y presenciales Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Terminamos cueros De todo tipo Y de todo color Búscanos en Instagram Como Arroba Beto Pandolfeli O llamanos al 15 25 08 19 71 O Beto Pandolfeli Arroba Gmail Punto com Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Adiós a los problemas Hola Fumimá En Fumimá Te ofrecemos el servicio Más eficiente Para el control de plagas Y derratización Trabajamos en Capital Federal Y alrededores Contactate con Meri Al 11 67 80 09 28 Para que te ofrezcamos El presupuesto Acorde a tus necesidades Nuestro servicio Es altamente recomendado Por nuestros clientes Ideal para comercios Consorcios Y domicilios Búscanos en nuestro Instagram En Arroba Fumi Punto Ma Decile adiós a los problemas Y hola A Fumimá Autoelevadores Itapirú Vente de repuestos Y máquinas Cero kilómetro Importador directo De autoelevadores Apiladores eléctricos Con batería de litio Zorritas hidráulicas Y eléctricas Reparaciones en general Y servicio preventivo En su domicilio Llamanos al 42 28 87 12 O por Whatsapp Al 11 28 69 20 64 O visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo Cueros para vestimenta Excelente calidad Y materia prima Nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste Contactanos al 11 33 40 77 72 O a nuestro Instagram Arroba Claudio Céfalo O al mail Claudio 10 Céfalo Arroba Gmail E-mail.com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 Hace crecer tu marca Aparece en la voz de Albois Hace que la audiencia de la voz de Albois Conozca tu marca Emprendimiento o proyecto Excelentes precios y paquetes de publicidad Para que todo el pueblo blanco y negro Llegue a vos Puedes contactarnos al 11 24 01 47 76 O escribinos a nuestro Instagram Arroba La Voz de Albois No dudes en escribirnos Muy bien Volvemos Amigos de la voz de Albois Están empatando 0 a 0 Taller de Remeo Descarada Y Albois en Floresta A ese momento Ahora de escuchar Los comentarios De los Comentaristas Primero Pando Elferi Después de Tomás Delicia Van a explicar Este empate parcial Aquí en Floresta Así es Volvemos a Floresta Para hablar un poco Lo que fue este primer tiempo Entre Albois 0 Y Talleres de Remedio Escalada 0 Fue un primer tiempo En donde yo ya lo vi Este partido Y sobre todo lo vi En el último partido Que Albois El jugador local Contra San Miguel ¿Cuál es la diferencia? Que hoy Albois Está jugando con un equipo Que está peleando de descenso Porque de última San Miguel está abajo Está un puesto abajo D'Albois Talleres Estaba peleando de descenso Definitivamente Y hoy Talleres Te atacó Hoy Talleres Olfateó Peliro Cada vez que pasó Mitra de cancha Cada vez que Exigió a tus defensores Sobre todo Más a Bobone Que a Grana Pero igualmente Los pudo haber complicado A ambos Y Albois Y Albois Se sintió más cómodo De una forma ¿Cómo decirlelo? De una forma A la cual No cae bien Al hincha Sí, es verdad Porque Albois Se sintió más cómodo De contra Pero claro Jugando de contra La loca de contra Un equipo de pelea de descenso Muy bien visto Para la general Y del público No está Bueno Albois Lo más peligroso Que tuvo Fue con un pelotazo Largo a Tolosa A Senato A Vega Por supuesto Y así Generó Las pocas situaciones De gol que tuvo Pocos remates De media distancia Muy mal En el medio campo En el medio campo Es un desastre Hace varios partidos En Albois Jalú Chimelo Vega Si querés Pero no Vega está más En otra función Más en la generación Y en la gestación Que en el equilibrio Y la marca El equipo Y Albois Lo complican por afuera Como decíamos A las espadas De Bobonegrana Pero también Lo complican En la zona central Este doble 5 Tiene que estar Muy aceitado Como para que le dé Frutos al equipo Tiene que estar Muy aceitado En la marca Y en ataque Y el doble 5 No defiende Ni ataca Entonces por momentos Da la sensación Que se superponen De hecho En el partido Que recién mencionaba Frente a San Miguel Cuando sacó A uno de los dos Que en ese entonces Fue Galucci Melo se sintió Más cómodo Y se vio Una Una mejora En el equipo No tanto en lo Fútbolístico No tanto en lo táctico Pero si en lo En lo ¿Cómo decirme? En las ganas De ir a buscar el partido Hacia adelante Hoy Albois De vuelta Se repitió Y reiteró Esa falta De esa apatía Para ir a buscar el partido Porque es verdad Algún que otro pasaje De partido En donde Albois Parecía que con el empuje De la gente Con el entusiasmo Que metían Algunos jugadores Que tenían ganas De jugar Caso Tolosa Que las pelea Caso Vega Que puede meter Alguna pelota Hacia adelante Hoy Albois Se fue apático Hoy Albois Estuvo quieto Hoy Albois No encontró Ese pase Entre líneas Para lastimar A un taller De escalada Que te esperó Con línea de 5 Con 4 volantes Y que lo atacaste De contra Mirá lo inocente Mirá lo verde Que es tu rival Que poniendo 5 defensores Y 4 volantes Le generaste de contra Problema de los de escalada Ahora Si vos a ese equipo Que le falta jerarquía En ataque Porque un equipo Con un 9 Más de peso Y volantes Y extremos Que te compliquen Más Este partido Ya lo estás perdiendo Pero es tan poquito Lo que muestra Alibar Que con ese poquito Le alcanzó Para No sé si merecer Estar ganando Pero sí Para el trámite Superante Habrá que ver Que hace el técnico En el segundo tiempo Pero lo cierto Es que otra vez Albois Está quedando en deuda Con su gente Que por lo de lo bajo Que así Disimuladamente Se escuchó De los jugadores La de su madre A ver si ponen huevo Que no juegan contra nadie Obviamente Obligado A cambiarle la cara Al equipo de Monasterio Si es un primer tiempo Que Salvo Alguna corrida De patrona De patrón De patroni Que logró sacar Tello Y alguna otra De Asenato Por derecha No dejan Ni un motivo Para ilusionarse Pero ni uno No No hay razones Hoy ves el equipo Ves como jugó Albois Y realmente No te deja Nada Nada positivo Con lo que quedarte Casi que no te dan ganas De ver lo que va a pasar En el segundo tiempo Porque si por algo Albois no sufrió Para mí Es porque estuvo Volviendo en contra Talleres Porque ahora va a tener El viento a favor Y un equipo Que está jugando largo Como Talleres Lo va a usar a su favor Y albois Que lo va a tener en contra Justamente Le va a jugar En contra Entonces Me da hasta miedo Ver lo que va a pasar En la segunda etapa A ver Hoy Albois cambió de esquema Porque no fue 4-2-3-1 Hoy fue 4-3-3 Bien claro Con los 4 del fondo Galucci de 5 Los dos internos Melo-Vega Dos extremos Patrón de Senato Y el 9 El tema es Más allá del esquema Si el 5 Se mete entre los centrales El 4 y el 3 Están a la misma altura Que los agueros Y tanto Melo Como Vega Están a 40 metros No hay No hay manera De conectar Pases progresivos Si pueden jugar Los 5 que estén atrás Entre ellos Todos los minutos que quieran Y eso es lo que quieren Talleres Hasta que se equivoquen Porque algo Y se equivoca aparte Pero si los internos Que son los responsables De generar juego Salvo alguna aparición De Vega Entre los centrales Y de Melo Entre los centrales No tocan la pelota Es imposible Que el final juega asociado Porque llega un momento Que te encerrás solo Y Bobón Ograna Tiene que tirar Un pelotazo para adelante Y hoy Tolosa No está ganando una Y Patrón y Asenato Salvo alguna aparición Como dije recién Esporádica No están generando nada Porque el equipo No les favorece A ver Otra vez Al Boyle Cuesta muchísimo Pero Horrores Siendo el dueño De la pelota Y siendo responsable De lo que pasa En el partido Porque se le viene A defender El equipo rival Pero horrores Le cuesta a General Porque lo que digo Los volantes se van Los volantes se van Los extremos están lejos Los laterales No juegan para adelante Los centrales Están poco El delantero Está solo Y la única chance Que te queda para avanzar Es el pelotazo Y hoy el pelotazo Es a un Tolosa Que está solo Y Tolosa Contra tres centrales Puede ser el mejor No hay del mundo Que no va a poder Hacer mucho Entonces Ya es un tema De actitud Sos un equipo Que le es más cómodo Jugar de contra Ok Decilo Demostralo Y parate así Con la amenaza De jugar de contra Ahora Si querés decir No Nosotros somos un equipo Que quiere tener la pelota Bueno No lo estás demostrando Pero no lo estás demostrando Porque no te sale No lo estás demostrando Desde la postura Desde que los volantes Están en la misma línea Que los delanteros Y el otro volante Están en la misma línea Que los defensores Un equipo Totalmente partido Albois Que si genera por toques Es por los costados La mitad de cancha No existe Y eso A un baluarte De Albois Como lo es Melo En el que tenés que buscar Vender el mercado Que viene para sanear La economía del club No lo favorece en nada Melo se está devaluando Porque cuando aparece Lo hace bien Con el pase por ejemplo A Patroni que tuvo En el primer tiempo Pero aparece cada vez menos A cuenta gotas Porque no toca la pelota Y no por culpa de Melo Sino por culpa del planteo Melo está en la misma línea Que Torosa ¿Cómo queremos que toque la pelota? Hay que cambiar muchas cosas Muchas cosas Primero definir la identidad De juego Que parece que Albois Casi que la había encontrado En esa seguidilla De gimnasia Maipú Ferro Y de repente El equipo perdió La memoria Pero la perdió Completamente No sé Que habrá pasado No sé cuál habrá sido El click No sé si eran las lesiones No sé si será Alguna suspensión No sé si habrá pasado Albois Pero Albois Perdió La memoria Siento que estoy viendo Al mismo equipo Que vi todo el año pasado Y es algo que los hinchas No se van a bancar Fecha 11 Ya se cantó Contra los jugadores Tiene que despertar Albois Dijimos Va a ser un desafío Distinto Porque por primera vez Albois está 100% obligado Y presionado Para ganar de local Bueno Hasta ahora No lo está podiendo Llevar a cabo De la manera adecuada Y de la manera que exige Un club como Albois Muy bien Esperando El inicio Del complemento Pasaron los comentarios De Nicolás Pando Feli Y de Tomás Delicia Muy bien Una vuelta Para el Ched Cuando va volviendo La cuaterna arbitral Lele Floresta Siempre lo mismo Espero que remonte Gustavo Bagesberg Insisto Matías Tolosa juega muy solo De local Hay que ser más ofensivo Y poner otra punta El tema es que no hay otra punta Chacho Parada Banta Luis De Santa Cruz Edgardo Tener un técnico Que se la pasó sentado Todo el primer tiempo Es mostrar que su cabeza Está más en ir a su casa Que dirigir el segundo tiempo Y los errores Son Los errores defensivos Son Por desinteligencia Saludos para Edgardo Pompilio Para Gonzalo Cristal Los ya hacen alto No termina las jugadas Va a convertirse En un nuevo Morales Edgardo Se ve que los nervios Superan hasta el vendaje De los pies Edgardo Tienen que poner Otro delantero ¿Por qué no sale 4-4-2? Pasa querido Edgardo Que la peor versión De Albuy Fue con el 4-4-2 Pero la peor versión Fue con Calón Y con Tolosa O sea Poner más delanteros No implica atacar mejor Para atacar mejor Tenés que jugar mejor Pero No, no, no O sea Otro delantero más Te va a cambiar la ecuación Si es que vos jugás Cerca del área de talleres Y No podés encontrar a Tolosa Porque lo marcan mucho Pero no No es el caso Albuy nos lleva La peor hasta la mitad Del campo El problema No es de los jugadores Sino de quién los trae Bueno Están los jugadores Debajo de la tribuna Esperando para volver Yo no sé si la gente Está preocupada Porque juega mal Al uso Porque estamos por ir A una guerra Pero Va a sacar Saca talleres Para volver al complemento Otro Es un caco con San Miguel Esto Profe Y hasta peor Te diría Porque en el partido De San Miguel Por lo menos no pasaba nada Ninguno de los dos lados Hoy está pasando más Y del lado de talleres Entonces Creo que lo de hoy Es aún más preocupante Bueno Volvió a talleres Volvió al boys Presentamos El complemento Están empatando Cero a cero Al boys Y de a cero Derremio Descalá Y lo dice La voz de al boys Arranca el segundo tiempo Y estás En la voz de al boys Bueno Va a mover al boys Para este complemento Lo peor de todo Es que uno mira Al banco de suplentes Y no sabe Quién te puede cambiar La ecuación Espero que el segundo tiempo Sea para el árbol Dice Edgardo Juan Javier Tejeda Ninguno se acerca a recibir Eso también La poca movilidad Que hay para pedir la pelota Es increíble Van todos para adelante Después Los errores En los pases Son también increíbles Pero Que nadie se acerque A Galuche Tira a pedir la pelota Bueno Vamos a ver al boys Para el complemento Si te gusta la transmisión Suscribite al canal Y activá la campanita Vamos a ver Florista Vamos a ver al boys A ver Arrancó el complemento Amigo de la voz Del boys Esperando El segundo tiempo Balón que levantaban Que va a la mitad del campo Ahí le va a quedar la pelota A Vega Falta De Enrique Corto rápido Para arrancar a Mati Patroni y Asenato Cambiaron de bandas El zurdo va por derecha El diestro por izquierda Bueno veremos Ahí tiro libre Que le pertenece al boys Le va a pegar a la pelota Santiago Patroni Los jugadores que cambiaron camisetas Al tiro libre Que le pertenece a Floresta Le va a pegar a la pelota Santiago Patroni Al tiro libre para el blanco Tenemos 33 segundos Del complemento Le va a pegar Patroni A la pelota Atención con esto La orden del árbitro Se están tomando En el área Ahí va El centro de Patroni Es increíble Es peligroso De los manos Que se ejecutan Los tiros libres Saca de meta Para Taller Si a ver Otro Tiro libre Mal ejecutado Habrá que ver Si desde el banco En el segundo tiempo Tiene la orden De patear Un poco más De media estancia Cosa Que por ahora No se intentó En el primero Ya va bien a la pelota Número 5 Va jugando Benito Benito Que va por derecha Entrega La va rebotando Ahora Duré Sacaba Melo Valón que va La banda derecha Va cortando Sacando Número 4 Sánchez Se va por un costado En la pelota Ailaterale Que le pertenece Está lleno de remedio De escalada Estás en el canal Que transmite La pasión En tu vida Por ahora En el primer minuto Y me va de juego Se no suena el partido Y a poquito Va retomando el ritmo En el complemento Ahí va levantando La pelota Ya Sánchez La baja de pecho Duré Se la quería llevar Enrique Pero va quitando Totomelo Levanta Melo Domina por Carricentral La pelota Número 5 Ahora dominaba Benito Benito que va a tocar atrás Levanta la pelota Monserrat Que daba Corta La meter La peinotolosa Se va a Senato A ver Ahí va a Senato Y justo campeón de banda Vea Justo campeón de banda Y le va a quedar La pelota a Vega Barri con todo Número 4 Monser Número 4 Sánchez Junto campeón de banda Y le quedó la pelota a Senato Mirá Lateral para Albois Pero te voy a decir Que cambió el esquema Porque Melo está A la misma manera Que Gallucci Y Vega fue por izquierda Vega bien tirado a la izquierda A Senato cerrado Y Patroni por derecha 4, 2, 3, 1 Para Albois Bueno Lateral para Albois Amigos Es una locura Pensar a Melo de 5 A esta altura Ya Levanta la pelota Ya Bobone Cae a Senato Dentro del área No hay falta Sacaba de pierna Derecha la pelota Son 4, 4, 2 Creo que Son 4 Ah, no sé Camina por derecha Hernán Grana Tenemos 2 minutos y medio Levanta Grana Balón que va a la mitad Del campo Quería a Senato Pero quitaba de pierna Izquierda Malvacio Lateral del gol El juego rápido Grana Balón por derecha Para Tolosa Ahí va Tolosa Se la llevaba la pelota Número 6 Malvacio Tiro de esquina Para Floresta Izalema Albois Ahora en el comienzo De segundo tiempo Cambio de mentalidad Cambio de chip Albois Se juega En campo legal Albois Se acerca Al arco de talleres Tiro de esquina Para Floresta A ver El centro de Patroni Se acaban En el primer palo El rebote Le va a quedar La pelota a Vega Fuera del área Ahí viene Vega El que lo marca Es Palmieri Ahí viene Vega Por afuera Intenta desbordar A ver Centro de Vega Pasado Será saque de meta Para tallera de remío De escala En tres minutos y medio Del complemento No sé si decir que los corners Están mal tirados Porque ahí fue el corazón Del área Fue al punto penal Casi Entre el punto penal En el área chica El tema es que los Boralbois Van o todos al primer palo O todos al segundo Y la pelota cae en el medio No sé si decir que están mal ejecutados O que están mal direccionados Lo que van a cabecir Hay balón que le pertenece Tallera de remío De escala De tres minutos y medio Tenemos de El segundo tiempo Está en la voz de Albois Y transmitimos La pasión de tu vida Le va a pegar a la pelota Damion Tillo Ahora Lustó Lo deja demorar Todo lo que quiere Vamos Lustó Vamos Apurá Juez Saludos para el de Juan Tori Que dice Vamos Albois Vamos a pegar a la pelota Tillo O balón que va a la mitad del campo La quería Galuchotero Sacaba Ferrari de cabeza Saca Ferrari Rebotaba la pelota Enrique Se va por un costado lateral Para el blanco Y Yo creo que a medida De pasen los minutos O Galuchi O Melo Se fijan que salgan Y que quede uno de los dos Ya Levanta de pierna derecha Ferrari Balón que va a la mitad del campo Sacaba Bajaba de pecho la pelota Sánchez Quitaba la pelota Tabárez El rebote Para que levante Enrique Directamente a las manos De Lisandra Mitre 4 y medio 0 a 0 el partido De nuevo Repetimos que el 0 a 0 Está justificado Y si hay un gol Casi que está más cerca Que caiga del lado El tallarín Que Albois Igualmente en este segundo tiempo Salió parado más atrás El equipo De Rolón Hasta ahora No generó nada En el campo de tercera Balón que va A la derecha La va metiendo Grana Grana Que va a jugar Con Galuchotero La toca Tortilla Para que venga Melo A ver Se viene Albois Mete Melo al espacio Y viene para el patrón No era penal Se dejó caer De acá A mil lenguas Llega Seque de meta Para Telleres Tenemos 5 de complemento Para ahora 0 a 0 el partido Si, da la sensación Que Albois Se para con 1 4, 1, 3, 2 Con Galuchotero 5, Toroza Un poco más adelantado Se para A Senato A Senato Por adentro Vega Por izquierda Y con el número 7 Para Terroni Por derecha Ahí le va a pegar A la pelota El arquero Le va a pegar Tello Tenemos ya 5 de Melo El complemento Estás en la voz de Albois Transmitir más la pasión De tu vida 5 goles el partido Hasta aquí Hay que decir Que fueron 50 minutos Muy malos de Albois No puede Melo Saca de cabeza Ferrari Ferrari con Melo Ahí va Totito Melo Que la va a rebotar Con Ferrari Ahí va Ferrari Balón que va a la derecha Para que venga A Senato Domina a Senato Que volvió a la derecha Domina el número 11 Va para afuera A ver Domina a Senato Juega al medio Balón con Toroza Gira Toroza Pegale Le pega a Toroza Bueno Un remate largo El primero de la noche En la mano de Tello Si Primero si no contamos Los remates de Patroni Y después Los tiros libres Que casi Lo complicaron a Tello Buena jugada Albois por el costado Como no Siempre Por uno de los costados Tenemos seis minutos Del complemento Amigo de la voz de Albois Partido para ahora Cero a cero Estás en el canal Que transmite La pasión de tu vida Ahí va levantando La pelota a Tello Balón que va a la mitad Del campo Saca de cabeza Tabárez Viene ahora para Vega El que lo marque Sánchez Balón que se va a perder Por un costado Y será el lateral Desde la banda izquierda Que le pertenece Al blanco Se nota un cambio De postura En Albois En estos primeros minutos De segundo tiempo Sin salir de nada Vertical Sin llevar tanto peligro Al arco de Tello Lo siento es que Albois Se para Algunos metros Más adelante Ahí lateral Para Floresta Quedó a Batirado Un hombre de ellos No Va al piso Mitre Porque Grana Se tiene que sacar los botines Bueno También se dan los botines Un hombre de talleres De remio de escalada Ahí lateral Que le pertenece A Floresta Por ahora 5 de 7 Del complemento Amigo de la voz De Albois No mejora El equipo De César Monasterio Tercer partido Muy pobre Desde lo futbolístico Desde lo rítmico Desde lo peligroso Se cambia los botines Hernán Grana Amigo de la voz De Albois 7 Tenemos del complemento Ahí lateral Para Floresta Ya domina la pelota Bajo sus manos Tobías Bobone Ahí lateral para Albois Va a levantar Bobone 0 a 0 el partido Ahí levanta Bobone Balón que va para delante La pivotea Torosa le va a quedar A nadie Roba la pelota Benítez que queda corta Se la lleva Torosa Se chocó con Patroni Saca de pierna izquierda La pelota Ahora el número 3 Acaba Romero Quitaba Ferrari Rebote por banda derecha Al pie a pie de Melo Se le escapa la pelota Lateral para Taller Albois que En defensa también Supe esa falla de comunicación Ahí vuelve a ingresar En la gran grana Con sus botines negros Después del cambio De calzado Hasta ahora No sé si decir Que mejor Albois Pero lo que es seguro Es peor Taller Ahí lateral Le pertenece Al equipo de escalada Ahí va a levantar La pelota número 3 El jugador Patricio Romero Levanta Romero Romero con Molina Quiere pivotear Terminaba reventando Tabárez de piano derecha Albois que va a la banda izquierda Saca otra vez Romero Completa Garana Cabecea Molina Le va a quedar Al número 8 Palmieri Que reventaba la pelota Se va por encima Al treves Sane Saca de meta Para Albois Lo que venimos pidiendo Desde el primer tiempo Para Albois Lo hizo Molina Para Taller Se remate afuera Al área Si bien Le quiso dar de volea Para terminarle la jugada No te digo Desde acá al menos No pasó tan lejos Esa pelota Ahí Balón que le pertenece Ata Floresta Bueno hablamos Del campo de juego La verdad que está aguantando Bastante bien Porque no ha parado De llover Desde que Arrancamos a transmitir Domina la pelota Melo Perdió Melo Recupera Benítez Y se va Molina Se va Molina Se va el número 9 El que lo marca es Tavares Domina Molina Se abrió Solió del área A ver aguanta de espalda La pierde solo Bien Tavares Lo llevó y lo sacó del área La rebota Patroni Se complica solo Garana Que reventó Y la sacó Cualquier lado lateral Que le pertenece a Talleres Siempre una de más Hernán Mucha confianza De tiene Estando tan apretado Contra la banda En este caso No le salió Y casi cometió una pérdida Peligrosa para el área Ahí Balón Que le pertenece a Talleres De Remiño de Escalaga Va a levantar la pelota El número 3 Va a levantar la pelota Ahora Romero Viene para que la baje El número 10 Enrique Reviata Grana De cabeza que va sacando Va a ser el número 6 Malvacio Malvacio que va a tocar Con Benítez Recupera Vega Vega con Tolosa A ver Albo El adelantamiento En Albo Y se les quedaron Por supuesto Otra postura Otras ganas También debería ir a buscar El partido Talleres Ahora sí Se empieza a repliar Cada vez más En su campo Ya domina la pelota Ferrari Ferrari A la derecha Para que venga Hernán Grana Grana Que va a rebotar Ahora con Ferrari Tenemos 10 minutos Del complemento Está ya en la voz De Albo Y se transmitió A la pasión de tu vida Con la pelota Ferrari Ferrari con Melo Melo que la va a rebotar A la derecha Para que venga Hernán Grana Ahí va Gran Grana que se va a cerrar De derecha al medio No encontró pase Ahora nadie baja A ver la pelota Para que te siga De la falta De delanteros No puede ser Que haya 4 jugadores Se venido con la defensor De Talleres Así va a estar difícil Siempre Levanta Romero Romero con Enrique Rebota en grana Va a quedar adentro Le va a dejar la pelota Jonathan Ferrari Por la derecha 0 a 0 para ahora Profe Sí, es como decís vos A ver A Galucci le podemos caer Porque está yendo tarde Todos están muy perdidos Pero con la pelota No hay mucho que decirle Porque es que No se le presenta Opción de pase Ahí Melo Se acercó un poco más A la base de la jugada Para darle un auxilio La quiere rebotar Molina Molina por derecha Viene la pelota Ahora para el número 7 Duré Se acaba la pelota Tabárez Tabárez con Vega Buen control de Vega Pica Torosa Balón por derecha Para Patroni Le queda un poco atrás La baja de pecho Avanza Balón con Patroni Y recorta el zurdo Abel en el alón Se le va larga Jugó mal para Vega Se ven igualmente El número 10 para afuera Va para banda izquierda Al Boy Va para banda izquierda Floresta A ver Centro de Vega A las manos de Tello Vega otra vez Intentó centro Arco El arquero Te digo El arquero de ellos Me da una inseguridad Yo creo que Si lo probas un poquito Porque acá Otra vez Un centro Que le pica justo antes No la pudo embolsar Dio un mini rebote Que después la paró muy bien Acá Nico Calderano Dice Hoy está con poca paciencia Relator Y dolió un poco Pero igual al Boy Me está jugando muy mal Al Boy Se saca la pelota Galucho Tiro la va rebotando Vega Vega con Asenato Asenato con Vela Buen cambio de frente De Toto Para que corre a Grana Por banda derecha Escala Hernán Grana Avanza el Boy Domina Grana Grana que va a jugar Al medio Viene la pelota Ahora para Melo Melo que abre Para derecha Entrega para Patroni Y se despecha El árbitro Saca la pelota El número 3 El juez ya corrió la mano Tiro libre Que le pertenece Al Boy Está bien si Lustó Decía No la mano está pegada Pero quería que fue Pecho ¿Qué tan mal Tenés que ver Para decir que fue Pecho? Se consideró Claro que no A ver Por el amor de Dios Una jugada Donde se la cobra El juez de línea Al árbitro Principal Que la tenía de frente Lustó Insisto No Como decía Tomás No sé que observó Lo siento que es un tiro libre Y acá atención Porque si prueba El segundo palo El arquero traído Se la va a jugar De centro Bueno Amigos de la voz De Al Boy Partido por ahora 0-0 Aquí en Floresta Seguimos No levanta el juego No levanta La noche de fútbol Amigos de la voz De Al Boy Por ahora 0-0 La noche Aquí en Floresta Le va a pegar A la pelota A Alexis Vega También está para pegarle Patroni de Zurda Brazo derecho Levantó De Patroni A ver Centro de Patroni Se acaba Molino En el punto penal Rebote para Melo Melo con Patroni Juega Estaco de memoria Para Vega Controla Vega Vega atrás La pelota que viene Levanta Melo Balón de Melo No puede Tolosa Con el arquero Ay Le ha rebotado Para el miel Le pega a Patroni Pero la gente Aprabe Porque era lo que pedía La jugada Saque de meta Para Taller Y Patroni Te digo Que sin hacer Muchísimo De la figura Del partido De eso Habla Lo que fue El desarrollo Del encuentro Y el rendimiento De los jugadores Algo Me parece que Patroni Fue el mejor Del encuentro En general Gonza Cristal Lo que dice Que Melo Está abajo Bueno Le va a pegar A la pelota El número 1 Turo Tello Sigue demorando Ahí le va tocando La plota Rápido Número 5 Benitez Pelota a la derecha El que va escalando Va a ser Ya Monserrat Balón largo La quiere bajar Ganucci Viene para Senato Senato Que la va a rebotar Con Melo Ahí va Melo Melo que abre por derecha Para Hernán Grana Grana que va Le abre por derecha Entrega ahora Para Santiago Patroni El que lo marca Es Malvacio Viene la pelota Patroni Patroni que va con Melo Melo que La cambia de frente Se caía En la pasada Bobone Se acaba Va Duré Rebote y viene ahora Para Galucci Otero Va Galucci Otero Galucci Otero Que mete para Bobone Va cortando Duré Saco Duré Avance con la pelota Talleres Combina Duré Reventaba Daba la pelota En Galucci Otero La pelota Que se fue A la popular Chile Ahí lateral Desde la banda Derecha Que le partenice Talleres Habrá que ver Cuánto faltará Para que Monasterio Empiece con los cambios Yo creo que Alboise Si bien es cierto Que levantó A comparación De primer tiempo Lo de primer tiempo Había sido El piso Del piso Del piso Para Galucci O si tenía que levantar Y con un poquito De actitud Sin tanto fútbol Alboise Al menos Hace que la platea De acá Empiece a ganarse De unos aplausos 0-0 15 De el complemento Va por banda Derecha Talleres De remiado De escalada Ahí la va rebotando Palmieri Palmieri Que va a tocar Ahora Para que salga El número 5 Benitez Benitez Que abra la banda Izquierda Entrega Ahora para Romero Romero Que va a tocar Con Malvacio Malvacio Con Monserrat Monserrat Que va por derecha Rebota Ahí Hace en alto Bien Y va presionando Pero te está manejando La pelota De local Saque de manos Para derecha Para la talleres Fijate que era Hace en alto Y toloso Presionando nomás El resto Esperando en mitad de cancha Sin forzar al rival Sin apurarlo Algo de Una actitud Que da un poco De impotencia Acá No sé qué Vedabo Gené Dice ¿Ustedes estaban Cuando se escribieron En el mundial? Sí Que pensamos Que era él Bueno Veremos Si sos vos Da vos Laterales Para Albois Saludos Para Josefer Paulino Vamos a Albois Para Daniel Iribarne Para Edgardo Pampilio Lamentablemente Sigue habiendo El equipo Apurado Desordenado Y eso es culpa Del DT Alon Que se va Por un costado Lateral Para el Tallarín Una Loise Que Cambió El fútbol Por las ganas No se ve Tanta Conexión Entre sí No se ve Tanta Idea Futbolística Por parte Del equipo local Pero si al menos Empuja Obviamente Obligado Por su gente Después de un Aviso Que había tenido En el primer tiempo En el segundo Ya Albois Intenta cambiarle La postura La pilota De la derecha Sale con la pilota Ahora Albois Balón que va La banda izquierda Lo entregar ahora Para que salga Ya aliejo Tabárez Tabárez que va Por banda derecha A ver Ya revienta La pelota La defensa De Talleres Vuelve atrás Y viene la pelota Ahora para que salga Alissandro Mitre Mitre que ahora La banda izquierda Entrega ahora Para lejos Tabárez Tabárez que va a meter A la banda izquierda Se viene ahora La pelota A la derecha Viene para Ferrari Saludos para José De Talleres Paulino Ahí va a ver La pelota Ferrari Ferrari Que va con Galucho Tero Amada Galuchi Galuchi con Ferrari Ferrari por derecha Abren para Hernán Grana Ahí va Grana Mete al medio Balón con Melo Ahí va Totomelo Melo que va a rebotar Con Ferrari Ferrari Que era finalmente Galucho Tero Alan que va a la banda izquierda Ahora para el hijo Tabárez Ahí va Tabárez Tabárez cabrió Albois juega más ancho Y tiene un poco más de movilidad Va quitando Tolosa La domina Tolosa Se mete al área Centro atrás Lo hace complicado Romero Contrapercámelo Ahora me gusta un poco más Albois se mueve más Y es más ancho El equipo de Simón Astigrio Sí, definitivamente El segundo tiempo Mejoro que el primero Tampoco era muy difícil Mejorarlo Pero algo más tiene algo Centro de Patrón Y para Tolosa Ganaba de cabeza A la altura Montserrat No la puede sacar El número 11 A Prea Levanta Galucho Tero De cabeza Devuelve ahora Luciano Sánchez Galucho Tero la regala Le va a quedar Por banda izquierda La pelota ahora A Romero Romero con Enrique Enrique que va con Romero Romero que rebanta Valón que va a la mitad Del campo Levanta Ferrari Viene ahora para Totomelo Romero Valón que va a la mitad Y ahora para Melo Melo con Acerato El rebote Le va a quedar la pelota Al número 3 Sale con la pelota Patricio Romero Al piso Ahí va Patroni La que le gana Un chotero Ganó Romero Romero que va con Enrique Enrique que la pisa Valón que va a la banda izquierda Entrega ahora para Romero Romero por izquierda Mira el número 3 Abrió para Molina Centro atrás De Molina Con Romero Va al piso Tabárez Como corta Tabárez Tomina para banda izquierda Fernando Enrique Ahí va Enrique Quiere pasar Se le va a larga Revienta Hernán Garana Valón que va a la mitad Del campo Corre Corre La pelota Ahora Senato Sin falta Viene para Galuchotero Galucho La regala Le va a quedar La pelota Torosa Valmira El número 9 Torosa Camete Para Totomelo Era Bobone Que aparecía por derecha La pelota Es de Talleres Albois Se domina Ahora por banda izquierda Galuchotero Galuchotero Que abre Por banda izquierda Entrego para Tobias Bobone La rebota Para atrás Bobone Bobone Que va a jugar Ahora para Tabárez Tabárez Que va con Vega Baja A pedir la de 5 Vega Domina el número 10 Pelota Que va a la derecha Viene la pelota Para Hernán Grana Saludos Levanta La pelota Ferreri Ferreri Que va con Patroni Aparecen todos Ahora Ahí va Patroni Patroni Para Galuchotero Albois La mueve Ahí va Galuchotero Que abre la cancha La va de izquierda Viene para Bobone Domina Bobone La va llevando Se cierra de izquierda Vuelve atrás La pelota Va para Tabárez Domina Tabárez Tabárez Que levanta el largo Balón para Tolosa Va Franco Tolosa Choca Garaba de cabeza Malvacio El rebote Viene para Melo Rompería Melo Trova Y gana Melo Después se le va a larga Recupera Enrique Sale con la pelota Romero Alon que va a largo Ahora para Benítez Pero se va encontrando Con Galuchotero Ahí pisa Galucho Es de Albois Es de Albois Es de Albois Sí La batirada Para Floresta Vamos a ver Si Albois Empezará A hacer la de cambios Modificaciones Lo cierto Es que se ve una levantada Hay más movilidad Y eso es positivo Para el equipo local Se nota mucho más Que Albois Está más metido En este segundo tiempo Y tiene la intención De ir a buscar el partido La va a rebotar Al centro del campo Ahora Vega Levanta Galucho Tira Galucho Tira que va Se acaba De cabeza Número 7 Duré La va aguantando Todos los otros Loza por derecha Viene para Hernán Grana Se viene Grana Centro de Grana Galucho Le rola la pelota Rebota La meta Ahí está No pudo hacer Nato Le rola la pelota Galucho Tira dentro El alo Que no falta en ataque Bueno Esta era clara Esa la meta Galucho Tiro Le rola la pelota El 5 Tiro libre Le rola la pelota Tiene que empezar A pasar bastante Más por Melo Me parece Que es el único Albois Que puede otorgar Cierta claridad Sobre todo En la mitad De la cancha Y la pelota Está pasando Demasiado Por lo que está Me parece Que si Albois Empieza a encontrar Un poco más a Melo Va a tener más juego Cuando se viene El primer cambio En Albois Tenemos que ver Quien es el futuroser Finalmente Hasta ahora De acá lejos No parece ser Ni Antilef Ni ninguno De los usuales En Albois Así que veremos Si no sorprende Buen Estéreo Y le dio ingreso A un Guayama Que solo entró En una ocasión En todo el campeonato La pelota La pelota a la mitad Del campo Levanta Galuchote No lo quiere bajar Ahora Vega Se le va larga Reventaba El número 4 Reventaba Luciano Sánchez Pelota que va A las manos Del arquero Lisandro Mitre Sale la pelota Mitre Amigo de la voz Y da buen partido Por ahora Si no sirve Alón que va A la banda derecha Ahí va levantando Arrín Nangrana Carana que mete El medio Balón que viene Ahora para Totomelo Ahí avanza Melo Melo que abre La banda izquierda Antegra para Que venga ya Con la pelota Tobias Bobone Bobone que va a tocar Atrás Viene la pelota Ahora para Alejota Mare Mare Que dominaba Por Carri Central Y la pelota De Jonathan Ferrari Ferrari Cabrión para Vega Levanta Vega Saltea Línea Salvo Y saca la pelota El número 2 Saca la pelota Monserrat Ahí lateral Para Floresta Domina Tolosa Viene para Hernán Grana Domina el número 4 Pelota atrás Domina Patroni A ver Centro Rebotaba Se acaba la pelota Malvacio Otra vez Patroni Domina el número 7 Está encerrado Toca atrás Viene la pelota Ahora para Vega Centro de Vega Se acaba de camisa El número 5 Malvacio No pede Galucho Tero Faeta de Galucho Tero Tiro libre Para Talleres De Remedio de Escalada Un Talleres Que intentará Por supuesto Empezar a A desplegarse Va a hacer Cambio Finalmente En Albois Vamos a ver Quien es Que ingresa Saludos Para Gabriel Ábalos Para Mentality Winner Para Indumentaria Roa Vamos con el cambio Albois Finalmente El que entra Con la 19 Es Diego Guayama Sale con la número 5 Galucho Tero Que era como único 5 Alexis Melo Que lo va a acompañar Es Alexis B Bueno No hay carteles Un papel Un papel No lo quise No hay Dice Darse vuelta El jugador Para anunciar Quién era Que ingresaba Está bien Es ascenso en estado puro Como dice Nuestro amigo Carlos Lema Entra por izquierda Guayama Bueno Veremos Y quiero ver Cómo rinde Melo de 5 La verdad Que es una A ver Comprobar No perdés nada La va rebotando La pelota número 7 Durece va por un costado Lateral Que le pertenece La florista Con Sandinier Creo que había jugado Un lapso De 5 O había salido Galuchi En ese momento No me acuerdo Quién era Que había enterrado Cáceres Bueno Creo que en ese partido Melo también Jugó de 5 Ya viene con la pelota Talleres Ahora Ahí la va llevando Palmieri Abrió la banda izquierda Lo mató A Patricio Romero La pelota Que se va por un costado Talleres Viene de Comercio 5 De local Con Agropecuario ¿No? Ahí lateral Que le pertenece Queda dentro A ver La quiere Hernán Grana Se pica la pelota Y se va lateral Para Talleres Bueno Lo que acaba de hacer Patroni Dándole un pase Casi del lateral A Mitre en línea Es inaccesible Se viene Romero Romero Que levanta el centro Sacaba la pelota Vega El rebote Viene ahora Para la banda izquierda Enrique Sacó muy bien Patroni Le va a quedar A Cenato Falta Ahora Cenato Dice que no pasó nada Comina Enrique Ahora la banda izquierda Entrega ahora Para el número 3 Va Romero Al piso Quita Grana Solo el número 4 La pincha Balón que va cortito Ahora para que domine Melo Gira Melo Y le se equivocaba Le revienta Ferrari Balón que va a la mitad Del campo Cortaba el número 8 Cortaba Palmieri Había falta Sobre Melo Tiro libre Que le pertenece El blanco Que ya lo del fondo Vamos a ver Cómo sacó Algo hizo Con el ingreso Del jugador Recientemente Del número 18 Lo cierto Es que Necesitará Un poco más De juego Ya las ganas Por supuesto Que se ven Pero que no le alcanza Talleres Se lo espera Hasta ahora No anunció Ningún tipo de control Al equipo visitante Balón por derecha No podía Senato se va por un costado Al lateral Que le pertenece A Talleres de Remia Descarada Davos Yaneche Cuando transmite Al lateral Que le pertenece Al equipo visitante 25 minutos Nadie apura Nadie apura A los jugadores De Talleres Tampoco ¿No? Como para Que esto tenga Un poco más de ritmo No, ni le dicen Nada largo Ahí va a levantar La pelota Romero Balón que va A la mitad Del campo Se viene La pelota La banda derecha Revienta Tabárez Va a quedar La banda izquierda La quiere bajar Ahora El número 7 Patroni Se va por banda derecha La pelota Quiere llegar El número 7 Dure Se va por un costado Flojo el partido El lateral Que le pertenece Al blanco Si, Patroni Vuelve a la banda izquierda Guayama se cierra Para quedar como segunda punta Y Asenato Otra vez a la derecha Balón por derecha 4-4-2 Se juega ahora La baja Tolosa Viene la pelota Para que la domine Melo Lo comen a Melo Ver La perdió Melo Domina la pelota Lo dice Enrique No puede Ferrari La pega en el arco Uy, travesario Dos veces el palo Dos veces el palo Nos salvamos Saca de meta para el gol Una del gol Que se está quedando Que fue De más a menos En este segundo tiempo Por supuesto Que le falta Como decíamos O fútbol Desde ya Pero Que cada vez que Talleres Lo atacó O poca resistencia O puso el equipo local Balón que va a la mitad De el campo Lo sacaría Guayamo Pero se acabó De pierna derecha La pilota Ahora Número 4 Luciano Sánchez El rebote ¿Qué pasó? Ahí Domina Aprea Ahí va Aprea Por afuera Engancha Aprea Recorta Otro engancha Otro enganche Más Centro De cabeza Hernán Grana Rebote En la baja de pecho A Senato Mira Número 11 Va por afuera Reventaba la pelota Y rebotaba En Patricio Romero Se lo saca de meta Y le pertenece A Floresta Sobra En Alboiz Que En estos últimos instantes No está logrando Encontrar el juego Guayamo entró Y no tocó la pelota Todavía Porque Alboiz Juega largo No es una de las principales Características Del 19 Va a sacar la pelota Lisandro Ramitro Tenemos 27 Del complemento Levanta la pelota Mitra El balón Que va a la mitad Del campo Para vicar a Tolosa De comisar Que ganaba Era Malvacio Viene la pelota Del centro Del campo Levantó Ahora Aprea En algún momento Alboiz Tiene que atacar La deja correr Grana Revienta Grana Para dividirla Así era mejor Que sea esa que me meta Alón Que va a la mitad Del campo Sacó Malvacio El rebote Para Vega Levanta Vega Vega Que va a meter Para nadie Le va a quedar A Guayama Domina Guayama Metió buena pelota Total Gol Alboiz Y está Gol 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 Golazo de Santiago Patroni Era una jugada que parecía innecesaria La Corana Que en vez de dejarla salir Había reventado y la dividió El rebate la había quedado A ver a que jugó Para Guayama Es bueno Guayama Primera pelota que toca Asistencia para Patroni Que la pincha ante la salida del arquero Golazo de Albois Ahí hay que mover Hay que buscar los recursos del banco Y del ancho de la plantilla Albois gana un partido chido Albois 1-0 Albois 1-0 Albois 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 Acá vamos esperando Los golpes de River Que finalmente logra Hacer sus primeros Casi mejores minutos Con la camiseta Albois Y se vuelve loco En Islas Malvinas El gran pase Guayana Para Abiliclara Al autor del gol Que se la picó Y hizo delirar a todo el estadio De Floresta Albois Ahora más claro Con la pelota Albois Ahora a manejarla Los tiempos del partido Ahí va Patroni Balón que va a la banda derecha Se acaba Domina por carril derecho Va a recuperar la pelota A Prea Levanta a Prea Y en el medio Ya domina la pelota Vega Levanta Vega 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 con Melo Melo que amaga Cubre Melo Viene a dos gambetas de Toto Melo Que empieza a iluminarse La meta de Vega Viene para Patroni Patroni con Baban Estaba adelantado Patroni Será tiro libre para Talleres de Remi De Escalada Roja Roja No se a quien echaron El cuatro A Sánchez Expulsado Luciano Sánchez Ahora va a jugar con uno más Y te digo Mati Que insólita la jugada Porque en línea número dos Cobró offside Pero antes de que el árbitro Lustó lo vea Y pite El fuera de juego Pita la falta del número cuatro Sobre Patroni Fuerte Fue fuerte Fue fuerte el número cuatro No se desde acá Si esta bien echado Ya tenia amarilla Porque la habían amortizado Recién por una falta Contra Guayama Fue directa la roja Y no fue por doble amantación Gana el boys 1 a 0 Tenemos uno de mas Partido 0 a 0 amigo De la voz de el boys Hay que controlarlo ahora eh Hay que controlarlo ahora Pando el fuel Y gana el boys Cuando van a quedar 15 minutos Y justo antes de esta jugada Se van a abrir tres modificaciones En talleres Que están listos para ingresar Hará que ver si se hacen finalmente Estos cambios También se prepara un hombre en al boys Y que ya ya vamos a estar Dos cambios en al boys Ya vamos a estar viendo quiénes son Pero lo siento Es que al boys Ahora con el resultado a su favor Y con un hombre de mas Tiene la obligación De saber manejar el partido Saludos para Facundo Ribeira Que lo escucha por radio en escalada Hay balon que le pertenece a talleres Amigo de la voz de al boys Llamas el canal que transmite La pasión de tu vida Expulsado el numero 4 en talleres Como no le vamos a dar un equipo tan chivo Como el equipo visitante Por favor Le va a pegar a la pelota de Montserrat Le está ganando al boys 1 a 0 Estas en el canal que transmite la pasión de tu vida Tres puntos y nada más por ahora Pero Menos mal Dos cambios en al boys Mati Dale Va a salir con la numero 11 Tomás Escenato Quien ingresa con la 16 Es Juan Salas En al boys Cambio en la banda derecha Y quien va a ingresar también Es el numero 15 Santiago Cáceres Para jugar de 5 Se retira con la numero 10 Alexis Vega Bueno Muy bien Con que numero Cáceres Con la 15 Muy bien Está Ganando al boys 1 a 0 Con un balazo de Santiago Patroni Al boys volviendo a la victoria Después de 3 partidos Se va Vega Se va Vega Siempre importante Vega Fue el que arrancó La jugada de la contra Que terminó en el gol Los cambios en talleres Imposible de ver ¿No? Salió con la numero 9 Molina Salió Asprea Y salió Benitez Ya vamos a estar viendo Quienes son los que enteraron Muy bien A ver Uno que entró Fue el 17 El 17 Diogo Guzmán Muy bien El otro No lo llegó a ver Molina Me parece que sigue en cancha No El 19 entró Entró con la numero 19 Arloderío Cao Cao Si Y ahora estamos con el ultimo que entró Quiere aguantar Cocay Salas Cae Cocay Era falta Se la va llevando Hernan Grana Va a la contra del Albuador Ahí va Grana Domina 4 Mete un caño Muy bien Viene ahora para Melo Melo que va con Cocay Salas Pelota a la derecha para Guayama Paso Guayama No lo puede parar al 19 Falta Era falta La mete ahora Guzmán Balón al medio para Cao Cao con Guzmán Pelota a la derecha Va a revolver Guayama Guayama por banda izquierda Que bien que entró Guayama Ahí va para Patroni Pasa Patroni Se viene al baile por banda izquierda Mete para Tolosa No lo puede dominar Se acaba la pelota ahora Montserrat Va luchando Guzmán Ahí va Guzmán Guzmán que abre por derecha Pelota a la derecha Balón atrás Está ganando el Bulls 1-0 Para que lo escuchen Por Radio En Escalada También entró con la 18 En talleres Mati Ciro Campuzano Albois que ahora parece crecerse Que empieza a dominar La pelota Poco a poco Se sacó un gran peso encima Que fue marcar el primer gol Del partido A lo que no se le venía dando Ya domina la pelota por banda Izquierda Enrique Enrique Cabrala La pelota a la derecha Viene ahora para que venga Dure 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 que va a jugar con Enrique Enrique que va por Carrizental Balón que va al medio La rebota al 19 Cabo Balón para afuera Le pegan Saque de meta para el Bulls A no confiarse que esto falte Va a ser durísimo Saque de meta para Floresta Ante un equipo Que se va Por supuesto Que se va a adelantar En el campo de juego Si bien Está perdiendo Tiene un hombre menos Talleres Va a intentar atacar Con sus armas Con su humildad Al Bois No se puede replegar No se tiene Que tirar atrás Tiene que seguir buscando Para marcar un gol más Le va a pegar a la pelota Alisandro Mite Tenemos 35 minutos Del primer Del segundo tiempo Está ganando Al Bois 1 a 0 con un golazo De Santiago Patroni Te digo Definición de Luxe Destacamos el gol De la semana pasada De Quilmes Este fue un golazo también De cabeza Ferrari Va a quedar viva Se la va llevando Guzmán Que peligro Va Guzmán Saga a Ferrar Muchachos Con la pelota Palmieri Abre por izquierda Para que venga Romero Llega Romero Ahí va Romero Mete al medio Bien Grana Domino número 4 Ahí mete Grana Se escapa la pelota De la cancha lateral Para Tassieres Un taller ese Que vamos a ver Si puede complicar A un Albois Que ahora Se tiene que defender Y tiene que atacar también Ahí lateral para Albois Acá va igualmente Melo Melo que va Para el carry central Va a virar la pelota Para el carry central Tolosa Y va Albois de contra Levanta Tolosa Balón para Guayama La baja de pecho Guayama Domino 19 Ahí va Guayama Guayama que recorta Aguanta Cae Se dejó caer Se acaba la pelota El número 7 Se acaba ahora El jugador Duré Duré con Palmieri Palmieri que va a atacar con Enrique Enrique a la derecha Para que venga Duré Albois a defender A la marca Va Santiago Cáceres Pelota al medio Ya domina Palmieri Ahí domina el número 8 Nadie lo baja Nadie lo corta Mete a la área Saca a Grana Revienda Se van por un costado Entró a la cancha El número 13 Es el que está ahí Del otro lado No, no, el 18 18 Campuzano 18 Campuzano Bueno, lateral para atrás Es cuando queda tirado Un hombre de Albois El número 7 Se tira al piso Santiago Patroni Y se viene el último cambio En Albois Parece ser Alejo Antiref Ya veremos finalmente Quien es el elegido Por César Monasterio Lo digo ahora Que perdió una pelota Que no debería haber perdido Es bueno Guayama Es bueno en serio También que los últimos dos partidos No fue convocado por Dengue Pero anteriormente Lo usó muy poco Monasterio Con la excusa De que se tenía que adaptar Que era una categoría buena Digo una categoría nueva Para Gallo también lo era Porque venía de reserva de primera Y aún así sumó más minutos 36 y medio tenemos amigos De la voz de Albois Por ahora partido 0-1-0 Gana Floresta Esto es en la voz de Albois Ahora, ¿por qué no jugó antes Guayama? No, es la gran pregunta, profe Sin duda Sin duda Es lo que estamos preguntando todos Porque Ya el partido que entró Demostró buenas cosas Pero Pero ahora La verdad que no se entiende Va a ingresar con la 20 Joaquín Ibáñez Se retira con la 7 Para mí la figura Y lo dije antes Del gol De Albois Santiago Patroni Se retira lento No rinqueando Pero si lento Esperamos que no sea nada Bueno, ¿quién ingresa en Albois? Con la 20 Joaquín Ibáñez Bueno, Pollo vamos, eh Vamos Pollo Gana Albois 1-0 Lateral para Talleres Banda Derecha Tenemos 37.000 Está ganando la pasión de tu vida Está ganando el blanco No sobra nada Pero 3 puntos Son 3 puntos Hay lateral para Talleres Va a levantar la pelota Ahora Por Desde la banda derecha Duré A ver La pelota mía la va a pedir Enrique 38k Así vamos Albois Dale Alón que va al medio campo Va por afuera A ver Quieren desbordar La va cubriendo Bien Bobone Falta en ataque Si en ataque Tiro libre para Albois Cuarto a 2 de la punta Se ubica Albois Habrá que ver Si le da Por supuesto Los resultados mañana Pero lo cierto Es que Albois Con esta victoria Por supuesto parcial Se... También Se mete en la pelota Por lo... Con lo que están arriba Me va a pegar la pelota Alizandro Amite Tenemos 38 Del complemento Está ganando Albois 1-0 con un balazo De Santiago Patroni Ha pasado realmente pocos Del gol Pero... Ojalá que esto siga así Y que no agreguen 8 minutos Le va a pegar a la pelota Alizandro Amitre Por 38 y medio Le pega a la arquera Albois Balón que va a la mitad del campo Intentará bajar la tolosa La baja tolosa Saca de peón izquierda Malvacio Balón que va a Carrizental Se cayó Ferrari No, 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 no Ahí va Cao Cayó No hay penal No hay penal Se fue Albois de Milagro Que bien se salva Albois de Milagro Balón por banda derecha Recortaba Campuzano Y roba Cáceres Rebienta Bobone Balón que va al medio La rebota tolosa Tolosa que va con Cáceres Cáceres con Tolosa A ver Albois de contra Albois de contra Albois largo para Cáceres Se espera Tolosa para el medio También va a picar con Caizalas Ahí va Albois de contra Cae Cáceres Nuevo falta Y a volver rápido A volver rápido A volver rápido Hoy viene la pelota Rica en círculo central Tenemos 39 del complemento Balón que va a la derecha A ver Ya juega cortito Balón que viene atrás Ya domina la pelota Número 8 Ahí va Palmieri Palmieri que va por Cáceres Central Amigo de la Bodeal Boys Gana Floneste 1 a 0 Balón que viene para atrás Ya domina Campuzano Domina Talleres El corte de Tabárez Mati El corte Lo tiempista que fue Para poner el cuerpo adelante Lo veloz que fue también ¿No? Para no cometerle el penal Y quitarle la pelota limpiamente Al delantero de Talleres Después fue Ibáñez Que malogró la contra Ya domina la pelota Por banda izquierda El pollo Ibáñez Pasó el pollo Lo aguantó Hace la personal Y pasó Se viene Albois por banda izquierda Ahora Se apuró De meter el centro Ya toma la pelota Paloas y lateral Para Floresta Un Albois Que no puede dormirse No puede relajarse Se van a dar más cambios En Talleres Bueno Ya vamos a estar viendo Dos cambios Ah Sale con la número dos El Nicolás Montserrat Y No Ni en pedo ¿No? ¿Quién ingresa? Sale el tres Y el Y el número tres Patricio Romero Muy bien ¿Y quiénes ingresan? No, solamente el tres Se va Ah Y el dos Montserrat Entró con la número quince Sebastián Gallardo Y el número No se llega a ver Bueno Ahora estaremos chequeándolo El número veinte Matías Donato Muy bien Gana Albois Uno a cero Esta es la boda Albois Tramite mala pasión en tu vida Por ahora partido Uno a cero Lateral para Albois Cuarenta Casi cuarenta y uno del complemento Algo pasa en el banco de suplentes Echaron a un colaborador de 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 Rolón Ahí lateral para Floreta Va a levantar la pelota Tobias Bobone Vamos a blanco Aguantar eh Cuarenta y uno del complemento Tras el ambos de Albois Tramite mala pasión de tu vida Ahora le va a pegar a la pelota Tobias Bobone Ahí va Levanta Bobone Mete al medio Rebote Le va a quedar a Tolosa Aguanta no puede tocar con Ibañez Va reventando Campuzano Alon que va a la mitad del campo Cae La marca Donato Pero ahora no falta Tirolini para Taciones A la mitad de la cancha Bueno Albois tiene que serenarse Estas faltas No le vienen bien No le convienen En ningún contexto Le puede convenir esto a Albois Y más contra uno menos Sabemos que Teoricamente a Albois le cuesta más Contra ahí que contra once 41 y medio Está ganando Albois 1 a 0 La pelota a la derecha Viene ahora Monserrat Monserrat Que va a jugar corto Viene la pelota ahora Para Gallardo Gallardo con Malvacio Levanta Malvacio Balón que va al área de Albois La bajaban Sacaba Tavares A cualquier lado para Saco Le va a quedar a Cocay Salas Pica la pelota Sacaba Gallardo Le da la pina ahora a Cocay Se confundieron Entre Oral y Cocay Salas A ver Va Gallardo Se va para afuera La autopal se le fue La pelota larga Ay 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 Tiro de esquina para Talleres Saca la meta para Albois Arco arco Termino cobrando Se protejan todos Y de acá parecía Tiro de esquina El enojo Es absoluto Por parte del equipo de escalada Lo cierto que El árbitro Y otra vez Creo que El árbitro Un guiño Para Floresta Si pero Hoy no están las chiquitas Tanto como el otro día Frente a San Miguel Tenemos 42 y medio Estás en la voz de Albois Se va terminando la story Floresta Y Albois gana 1 a 0 42 y medio Le va a pegar a la pelota Lichamitre Albois se mete en el lote de arriba Con estos tres puntos Pero todavía falta amigo No cantar victoria Ahí le va a pegar Mitre No podía con Caixa Cabamelo Viene ahora para Galuchotero No puede Ibaño Uy falta Sobre Guayama Clack Nooo Ahí tenés Pandolfeli Localista Tiro libre para Talleres Pero aparte Guayama fue con el pie Casi con el empeine El jugador de Talleres fue con la plancha Y lo impactó con todo Decisiones extrañas De Juan Pablo Urustó Que dejó que Talleres haga tiempo Todo el partido Saca la pelota Talleres con alguna pelota parada Con el repliegue de Albois Hacia su propio arco Talleres en busca del juego aéreo Quiere empatar A ver Tiro de esquina Viene el centro Al área Se queda Mitre Cabeciano adentro del área La pelota que se va para afuera Se va ancha Saca la pelota Ahora de pierna derecha Cáceres queda corto Viene para Gallardo Centro de Gallardo A sacar esto Sacó bien Tavares El rebote está afuera Afuera Le pegó Dure Que demente Que le pertenece a Floresta Y a sufrir A sufrir lo que quede Va en 44 Queda uno más lo que agregue Que aparte no sabemos Cuanto va a agregar Porque en el cartel Bueno No queda otra En este día Que ha sufrido otra vez Un partido que a lo mejor No debería haber sufrido En ningún momento Pero lo superaron En el segundo Fue mejor Lo demostró en el resultado Y termina otra vez Defendiendo Está ganando Albois 1 a 0 44 y medio Andá a saber cuánto agregan de acá A ver Ahí lateral Que le pertenece acá de meta Para el blanco Ahí está en la boda Albois Gana Floresta Gana Albois Levanta Mitra Andá a saber cuánto más agregaron Eh Algo que va a la mitad del campo La baja a todos los otros Los otros con Cocay Salas A ver para liquidarlo Ahí va Cocay Salas Para liquidarlo Ahí va Cocay Salas Se abrió El centro Rebotaba la pelota ahora En el jugador Gallardo Aguanta Cocay Salas Va a hacer el banderito en el corner Aguantarla ahí Cocay Aguantarla ahí Cocay Aguantarla ahí Cocay La quiere hacer rebotar La perdió Ganó Cocay Le aumenta la pelota La dejan adentro ellos Traba Melo Bien Toto Vamos Toto Aguanta Melo La pisa Se le cuelgan Es lateral para Taller de Remio Descarada Un Taller que por supuesto Intentará empezar a apretar Y a buscar un poco más Cinco minutos más Hasta el cincuenta Ahí va gameteando la pelota Malvasio Malvasio al medio Aguantar Albois ahora Ahí va llevando la pelota Número cinco Va llevando la pelota El jugador La sacaba Guzmán Domina Guzmán Traba y pierde Palmieri Remata Belgrana Aguantar Albois ahora Domina la pelota Número seis Malvasio Pelota a la derecha Se viene Talleres La pelota del número siete Se viene Duré Ahí domina Duré Y la pelota Aguanta Albois aguanta Domina Macarrillo central La pelota Ahora El número ocho 18 Campuzano Viene para Malvasio Están los centrales de ellos Parados en el círculo central Albois defiende casi en su área Con uno menos Albois no te tiene que meter tan atrás Balón que viene atrás Saca Iván y vamos Pollo Ahí va Iván y mete para Tolosa Ahí va Tolosa Quiso aganchar y la perdió Recuperó a Enrique Y va levantando la pelota Palmieri Palmieri Ya rebota Mabones Y va ¿Qué pasó? Corano falta Corano mano Tira libre para Talleres Un Talleres que por supuesto Lo va a buscar Habrá que ver Qué recursos se utiliza Pero lo cierto Es que Albois Deberá ser inteligente Deberá usar cabeza Para defender Estos minutos finales que quedan Por supuesto Sin volverse loco También tiene que aprovechar Ahí una contra Que le pueda dar Talleres Amonestado Guayama en Albois Le va a pegar a la pelota Ya Campuzano Lo va a buscar Talleres Cinco minutos más Se van a jugar Balón largo Ya tenemos 46 y medio Se acaba la pelota ahora De pierna derecha Ferrari No puede Tolosa Se la lleva Tolosa Se la va larga Paso de largo Melo Le van a pegar a Enrique Balón por derecha Ahí está Sacó Bobonia Al lateral de la banda derecha Es para Albois Es para Albois Lateral para Floresta Pero no está bien No está bien Calvois Como equipo No está bien Calvois Como equipo surfe Este tipo de partidos Como institución No está bien No corresponde Calvois Este partido No lo puedan tener ganado 47 quedan 3 más Ahí lateral Banda izquierda Que le pertenece Albois No puede Ibañez Ahora le pertenece a Talleres Porque hay que sufrir siempre Ahí lateral desde la banda derecha Le pertenece a Talleres Juega la pelota ahora Levanta la pelota ya Malvasio lateral Envío a la área La bajan Caen Ay no fue nada Cayó un hombre cayó el 20 Donato Saca grana Pelota al medio Le va a quedar a Melo Levanta a Melo Levanta a Melo Balón que va a largo Para Cocoy Salas Va a robar el número 7 Va a sacar ahora la pelota a Duré Levanto Duré Le queda corta Saca a Bobone Balón que va a la mitad del campo Quiere Tolosa A ver La sacó uno de ellos Estaba adelantado Tolosa Tiro libre para Talleres Ya termina Se ve como Se ve como Se ve como una verdadera final esto Los señores de acá de la platea No son Déjeme decirlo Insoportable No paran de ni tanto de partido Será Tiro libre para Talleres Releo de Escalada La pelota que viene a la banda derecha Sale La número 7 Levanta la pelota a Duré Balón que va a la área La baja Saca Ferrari No la mete al medio a Melo La vuelve a meter ¡Fuera! Afuera Malvacio Saque de meta para el Bois 40 y 8 y medio Gana el Bois 1-0 1-0 1-0 gracias Repetimos el segundo tiempo Albois levantó mucho No se si mucho Pero si que levantó Pero Contando los 90 minutos Es un partido No se si para preocuparse Pero con mucho para trabajar Con muchísimo para trabajar El revulsivo Guayama nomas Le pudo dar la victoria Del Conjito Floresta Estas en el canal Que transmite la pasión de tu vida Le va a pegar a la pelota Lizandro Amitre Ahí le va a pegar a la pelota El arquero Lucha Amitre Estas en la voz del Bois 49 del complemento Balón que va lejos Último minuto Aguantar al Bois Aguantar Floresta Quiere Torosa Rebató en la mitad del campo Quedó de largo Melo Y ahí vuelve rápido Toto Ahí va mira Para la banda izquierda Enrique Ahí va para la pelota El número 10 Abre la cancha La banda izquierda El centro Sacó Tabar Es como toda la noche Reventaba la pelota Melo Aguantaba Guayama Fighter Tiro libre para el Bois En la mitad de la cancha Ya figura Tabarese Al menos para mi Tabarese Que ha sido Un pilar fundamental Como para que su arco Se mantenga en cero Gran partido El número 6 Que tiene el álbum Le damos el saludo A la querida Sandra Hola Sandra Buenas noches Le va a pegar A la pelota Ferrari Está ganando al Bois Le va a pegar Mitre Vamos que gana Floresta Vamos que gana Blanco Tiempo cumplido Tiempo cumplido Floresta Le pega Mitre Le pega Mitre Gano Al Bois Al Bois Al Bois El motivo de tus sonrisas La sangre que corre por tus llenas Lo que te enseñó tu papá Ha ganado el Bois 1 a 0 Y lo viviste en la voz de Al Bois Terminó el partido Y lo viviste en la voz de Al Bois Si te gustó la transmisión Suscribite al canal Bueno Y el canto de la gente Que responde A la protesta de los jugadores De Talleres de Remedio Escalada Contra el arbitraje Juan Pablo Lustó Quejándose por la roja Seguramente Que igual Fue después del gol No cambió mucho El desarrollo del partido Además Lustó Que el primer tiempo Va hasta el gol de Al Bois Dejó que Talleres pierda Todo el tiempo que quiera No se si hay mucho Para quejarse Por el parte del Tallarín Por el lado de Al Bois Que es lo que nos compete Hay mucho por mejorar Mucho por mejorar El segundo tiempo es el camino Igualmente que el Cicalboy Le pegó tres veces al Al Con todo el partido La del primer tiempo Una que atajó Muy blanda Tello En el segundo Y el gol La verdad es que Guayama Termina ganando para el Bois Pero el equipo tiene mucho que mejorar El segundo tiempo es el camino Pero en los 90 minutos Al Bois Dejamos ahora Muy poco Muy poco Muy bien Ese baile Los equipos Nosotros nos vamos a la tanda Y despues Y despues si viene El profe Delicia Desde los estudios centrales De los vestuarios Ya venimos Ayuda al canal que transmite La pasión de tu vida Si te gusta lo que hacemos Podes ayudarnos con tu donación A través de Mercado Pago En la descripción del video Podes encontrar el alias Con el cual nos podes enviar El monto que vos quieras Tu ayuda es muy importante para nosotros Mates LLNM En Mates LLNM Tenemos a tu mejor compañero de ruta Vendemos mates imperiales Camioneros y personalizados Para que tus viajes tengan otro sabor Estamos en Gualeguay Entre Ríos Pero podes contactarnos Por envio a todo el país Contactate al 3444 468330 Para que Renzo Te de la mejor atención Y tengas el mate que te gusta Mates LLNM Papelera Amadeus Todo en artículos de embalaje Somos fabricantes de film stretch De bobinas de papel Cajas de pizza Y todo lo que necesitas Para tu negocio y tu hogar Buscanos en nuestras sucursales Enterrada 101 Flores Y en calle Tabaré 3325 Villa Soldati También estamos en Instagram Y en Facebook Papelera Amadeus Clases de guitarra para todos los niveles Conocé un método realmente efectivo y didáctico Para aprender de la mejor manera las canciones que te gustan Basado 100% en la práctica con fundamentos teóricos Todos los estilos Y sus distintas técnicas Jazz Rock Blues Funk Soul Pop Y mucho más Contactate con el profesor Nicolás Marni Al 1173 61 6876 O en Facebook Instagram Y Youtube Como Nicolás Marni Clases virtuales y presenciales Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Terminamos cueros de todo tipo y de todo color Buscanos en Instagram como Arroba Beto Pandolfeli O llamanos al 1525 08 19 71 O Beto Pandolfeli Arroba gmail.com Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Adiós a los problemas Hola Fumimá En Fumimá Te ofrecemos el servicio más eficiente para el control de plagas y derratización Trabajamos en Capital Federal y alrededores Contáctate con Meri Al 11 67 80 09 28 Para que te ofrezcamos el presupuesto acorde a tus necesidades Nuestro servicio es altamente recomendado por nuestros clientes Ideal para comercios, consorcios y domicilios Buscanos en nuestro Instagram en arroba fumi.ma Decile adiós a los problemas y hola a Fumimá Autoelevadores Itapirú Venta de repuestos y máquinas cero kilómetro Importador directo de autoelevadores Apiladores eléctricos con batería de litio Zorritas hidráulicas y eléctricas Reparaciones en general Y servicio preventivo en su domicilio Llamanos al 42 28 87 12 O por WhatsApp al 11 28 69 20 64 O visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo Cueros para vestimenta Excelente calidad y materia prima Nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste Contactanos al 11 33 40 77 72 O a nuestro Instagram Arroba Claudio Céfalo O al mail claudiodiescefalo arroba gmail.com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 Hacé crecer tu marca Hacé crecer tu marca Aparece en la voz de Albois Hacé que la audiencia de la voz de Albois Conozca tu marca, emprendimiento o proyecto Excelentes precios y paquetes de publicidad Para que todo el pueblo blanco y negro llegue a vos Podés contactarnos al 11 24 01 47 76 O escribinos a nuestro Instagram Arroba la voz de Albois No dudes en escribirnos Muy bien amigos de la voz de Albois Ganó Floresta y dejó de llover Damos una vuelta por el chat Saludos para Achilles Para Mamás Atrás Para Sandra Mónica Alderete Para Fatima Cotuiz Para Mentally Winner Para Sandra Mónica, para Achilles Para Santiago Mune Para Edgardo Pompilio Al fin se rompe la mala racha Para Lele Floresta Para Achilles, gracias por esta alegría Chau gente Aguanta Albois, dice Lele Floresta Para Francisco Stigla Soy de Almeni, tengo 8 años Dice Lele Pando Alfali, repasamos Cómo queda la tabla de posiciones Con este triunfazo de Albois Ante Ramiro de Escalada Así es, Quilmes primero con 19 Misma unidad para San Martín de Tucumán Que está segundo, tercero agropecuario Con 17, cuarto Aparece el equipo de Monasterio Con 17 puntos con esta victoria Quinto está Ayudante de Caseros Con 17 Sexto, Aparece San Martín de San Juan Con 16 puntos Séptimo, está Arsenal con 15 puntos Octavo, está San Miguel con 13 puntos Hasta ahí lo que se meten al reducido Noveno, está Arlacen de Córdoba con 13 Décimo, Alvarado también con la misma unidad de puntos Décimo primero, el Lobo Jugeño con 13 puntos Maipú está en el puesto número 12 con 13 puntos Chacarita en el puesto número 13 con 12 unidades Décimo cuarto, aparece Teristan Suárez con 10 puntos Misma cantidad para Abrón de Puerto Madryn que está 15 16 para Ferlo que está con 10 puntos Talleres de Remedio Escalada No pudo sumar, está décimo séptimo con 10 puntos O Pateronato también con 10 puntos Y el último con 9 puntos es Huesme de Santiago del Estero Muy bien, ha ganado Albois 1 a 0 Alejandro Ripoll que nos dice vamos Albois carajo Partido chido Pando Feli Ya tenemos más tarde en un ratito con el comentario El comentario final del Tano Pando Feli Pero... Partido chido, más chido porque a lo uno le encontró la vuelta que por otra cosa Porque... Más allá de que después de la derrota frente a Quilmes Hoy era ganar como sea El rival no vino a proponer grandes cosas Así y todo Albois tuvo que sufrir porque no salvó el palo dos veces Sí, lo cierto es que Albois creo yo que Lo termina ganando por el empuje, por los cambios, por lo bien que le hicieron Las modificaciones al equipo Pero lo cierto es que hay mucho para trabajar Porque el primer tiempo fue malo Y en el segundo creo que ahí es donde se vio la levantada Más que nada actitudinal que futbolística Ni hablar Y bueno, para destacar lógicamente el ingreso de Guayama Más allá de que no jugó en primera El chico viene de River y no jugó en primera Hay que decir que se nota Que viene de una categoría distinta, al menos desde su formación Y se notó Y claramente Albois Se notó porque el primer momento que toca mete una asistencia, la asistencia, tremenda Creo que fue... Patroni también define muy bien 50% del gol fue la asistencia de Patroni De Guayama, Nico Sí, fue un gran pase Una gran jugada, por supuesto La definición fue 5 estrellas realmente Lo de Patroni fue sensacional Pero obviamente que mucho de gol Hay que darle un porcentaje grande Al pase de Guayama Habrá que ver cómo se arma el Bois Pero lo siento Y creo yo que es preocupante también Que Talleres te haya generado con un hombre menos Con ese cruce que para mí Recién lo mencionamos El cruce de Tabárez fue Monumental realmente Y no han sido pocos los cortes de Tabárez, Pandolfeli No, Tabárez que se afianza ya en la asada central Habrá que ver cuánto más y con quién comparte esa zona Pero lo cierto es que Tabárez hoy jugó un partido muy, pero muy interesante Hay que ver qué pasa cuando vuelva Coronel, ¿no? Porque, a ver, el Coronel se desgarró Y va a tener para tres semanas, casi un mes afuera de las canchas Pero lo de Tabárez, ¿cómo hacés para sacarlo con este rendimiento, Nico? Y yo creo que, a ver, línea de tres no la veo Por más que te falten algunas zonas Creo que Albois sufrió mucho en los costados Entonces, a lo mejor en algún partido podés pensar Una línea de cinco defensores Pero creo que está bueno también encontrar abundancia En cuanto al rendimiento en esa posición Albois hoy en Tabárez Encuentra un jugador confiable Es verdad, fue un partido Habrá que ver si sigue mostrando este nivel En los partidos siguientes Pero hoy lo de Tabárez fue súper interesante Ahora, ¿cómo se complica solo en ataque al Bois? Porque claramente es un equipo que se complica mucho A la hora de tener que generar juego Sí, le faltó generación, le faltó gestación Vega fue más intención que realidad Porque Vega las pedía Intentaba verticalizar, pero le faltó Le faltó fútbol, le faltó juego Poco A Tolosa, ¿sabés que yo a Tolosa? Me gusta a Tolosa, ya lo quiero decir Pero yo lo veo más cómodo a Tolosa Cuando le juegan a el pelotazo Y está solo contra el mundo Que cuando tiene un equipo que Que al menos se adelanta Y le juega más cerca del área rival Obviamente que Que deberá Deberá mejorar en ese aspecto Pero lo cierto Es que Creo yo que En ese sentido Lo veo mejor al 9 de al Bois Sí, sí Tampoco que Al Bois Le dio 25 pases abajo del arco Como para que la CR Digamos que bueno Juega mejor con un equipo Que le tira pelotazos, ¿no? Pero claramente Al Bois es un equipo Tolosa dependiente Y que A ver Hoy no ha sido una tarde Donde Al Bois haya generado Muchos juegos tampoco No, pero Fijate que Creo yo que lo mejor de Tolosa Se vio en ese primer tiempo Malo Al Bois Futbolísticamente Que en el segundo Que si bien No generó Juego, no generó Fútbol Pero sí se vio un Tolosa Que no se pudo destacar Con su pelea Obviamente que lo mejor Que tiene El delantero Al Bois Es el luchar Chocar, aguantar Guapiar Peinar Que la definición Que de hecho No lo acuerdo Tantos Chances de gol Que quizás Haya perdido Tolosa Más allá del penal Con San Miguel No, no Pero No, no Coincido No le quiero encontrar Puntos bajos O algo negativo A Tolosa Porque es un jugador fundamental Y que claramente Es jerarquía Para este equipo Es jerarquía Creo que el problema De Dolce está en el medio Porque Veía comentarios Que decían Bueno, poner dos delanteros Poner Cambiar algo Guayama Que consideramos Que es delantero O media punta Media punta Bueno, claramente Me parece que ya Pide pista Porque había entrado bien Un ratito Hace unas fechas Hoy entró bien Y la verdad que Es tentación Ponerlo La semana que viene En caseros Frente Estudiantes Sí Habrá que dar también El dibujo táctico Porque sabés que Este 4-1-3-2 Que por momentos Improvisó Ensayó En el segundo tiempo Me gustó Yo creo que El técnico monasterio Se tendrá que decidir No le veo mucho futuro No le veo tampoco Mucho timing Al 2-5 Galucci Melo Y creo que a lo mejor Poniendo a uno de cinco A mí muestra más Melo Que Galucci Pero poniendo A cualquiera de los dos A Vega un poco más adelantado Y este Dos por afuera Más dos puntas Y si bien es verdad Que puede Puede quedar un poco Desequilibrado el equipo Si gol nos hallás Y es un equipo Que juega en campo Bueno Va a ser otro Talgo Coincido Acá Juan Pablo Castro Le damos la bienvenida Al amigo Histórico Hinchas Reconte conocido Juan Pablo Castro Le mandamos un saludo Que dice que el mejor Fue Tabárez Yo creo que el top Hoy el podio es En el orden que vos quieras Tabárez Patroni Y no sé si Con lo poquito Pasa que fue fundamental Sí Guayama Guayama Hoy fue fundamental Cada uno lo puede poner En el orden que uno quiera Tabárez Se cansó de sacar pelotas Pero encima Cruzar a la espalda De Ferrari ¿No? A Locutti Romero A Locutti Romero Tal cual Para mí Hoy es partido Para no sacarlo Nunca más alejo Tabárez Guayama Por la asistencia Que dio Fundamental Y metió alguna Que otra cameta Pero bueno Obviamente Nos quedamos Con la asistencia Para más de que haya sido poco Y lo de Patroni Que veníamos hablando Si bien Algoi por el momento Pareció un equipo lento Hoy Creo que no pareció tan lento Creo que pareció más Un equipo sin ideas Creo que lento fue lo que Venimos viendo Hace un par de fechas Pero nada Lo de Patroni Fue fundamental También Un colazo Una definición Exquisita Del número 7 Que también Se reafirma Y que Tiene que dejar claro Que lo que Albus tiene que apuntar Ahí Es a A poner un carrilero Después veremos Si es Patroni O si es Calone Hoy creo que Calone También Patroni Con el gol Que hizo Reconfirma Que tiene que ser titular Me parece Y Que Lógicamente Muchas manos Se puede destacar Algoi no jugó bien Se escuchó Al jugadores La 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 El Floresta Pongabé O el Movete Blanco Movete Con toda la razón Del mundo Porque Algoi no jugó bien Fue el gol Y algo más Y los tres palos Que te salvaron Profe A ver Te damos el aire Para probar el sonido Así Pero vamos a ver Cómo se escucha ¿Cómo está todo ahí Del otro lado En Chivilcoy? Muy bien Mati Acá estamos esperando A que salgan Los protagonistas Del partido Seguramente Bueno Se usa Monastero Como siempre Y veremos Quienes más lo acompañan Por suerte Bastante tranquilo El ambiente La gente Más Insultando Los jugadores de talleres Calentando a los propios Pero Si Mati Por suerte De todo De felicidad Acá en Chivilcoy Excelente Después acordate De activar El sonido original Y por las dudas Primero Sacar y conectar El micro Y después El sonido original Muy bien Nos dejan el mensaje Ya estaremos Patentos Con las declaraciones De los protagonistas Nosotros que presentamos El comentario final En la voz De Nicolás El Tano Pando El Feli Ganó al Voice 1-0 Después de un primer tiempo En donde la gente Cantó Jugadores La de su madre A ver si ponen huevo Que no juegan contra nadie Un cántico perfecto Y perfecta La descripción Que era esa canción Para ese primer tiempo De Al Voice En el segundo tiempo Fue algo distinto No en cuanto al fútbol No en cuanto A la creación Para generar Un primer gol Sino en cuanto A lo más importante Si se quiere Que era la actitud Porque crean que en los primeros 45 minutos Y para ir Cronológicamente En el partido Fue un equipo apático Fue un equipo lento Fue un equipo quieto En la mitad de la cancha Era una foto Al Voice Al Voice Eran 11 jugadores Que no se movían Más de 2 o 3 metros Que Gallucci Para Tavares Que Tavares Para Ferlari Que Ferlari Para Bobone Que Bobone Metía un pase Cerquita Y después la pelota Terminaba en grana Y era todo Muy Un monólogo Que te daba Para el bostezo Al Voice Bostezona El primer tiempo Al Voice Estuvo parado Era una foto Literal Ante un talleres Que ordenadito Que sin complicarse Que sin Regalar centímetros Sin Pelear Demasiado El partido Sino Estando pillo Estando atento Estando Latente A cualquier Fallo de Bobone En la espalda A Alguna pérdida De Gallucci Como por ejemplo Fue La La pérdida Que tiene acá Cuando le quiere Dar un pase A Ferlari Y lo anticipa Al número 9 Molina Y después Emitere Hace una atajada Sensacional Que lejos Nos quedó Nos quedó Esa atajada De Mitter Pero lo cierto Es que fue Un motivo Real para que Al Voice En ese primer tiempo No No esté perdiendo Un acero Y este estadio No sea una cadera Literal Lo cierto es que Al Voice Se complicaba Solo Al Voice Ya se estaba Alfateando Ese equipo Que demostrar No logra Tener un patrón Definido De descenso Hoy se vivió Como si le estuvieran Ganando Un partido Importante Por la punta De campeonato Porque la clásica Canción De mirá 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 Sacarle una foto Se dan para Escalada Con el amigo Bueno Póngale El adjetivo Que usted quiera Ya sabe Como termina La canción Pero lo cierto Que esa canción Es cuando Ganás un clásico Es cuando Ganás un partido Al puntero No cuando Le ganás A un equipo Que pelea El descenso Sean buenos Si al Voice Se le ganó A partidos A equipos Chicos Y no se iban Cantando Si bien puede Haber pica Como lo decíamos En la previa Era un partido Como para hoy Venir Centrarte en tu platea Pararte en tu popular Te cagás mojando Pero es un equipo Que hace tres goles Y te has aplaudido Por lo contagioso Que fue El fútbol Y la actitud Que mostrará tu equipo No Que salgan los jugadores En el entretiempo Y canten A esto Se le tenemos que ganar O movete Algo movete O como decíamos recién Jugadores La de su madre Entonces al Voice Futbolísticamente Está en el debe Y hace once fechas Que está en el debe Porque más allá De algún tiempito Que jugó bien Algún partido Que como por ejemplo De Ferlo Que lo jugó bien Pero lo empató Siempre le terminan Faltando cinco Para el peso Y cuando tiene que Convalidar algo Cuando tiene que Confirmar Y reafirmar Sobre todo Algunas ideas Futbolísticas Al partido siguiente Termina quedando Te deja gamba No te da confianza Este equipo Ya lo dije En su momento Te vienen a operar De corazón Y te terminan Sacando el páncreas No sabes Para qué está Este Albois Porque cuando Hiciste un buen partido Contra la Ferlo Caballito Viniste y diste de pena Contra San Miguel Del local San Miguel Del local Y Monasterio En la conferencia De prensa Te dice que merecimos Ganar Entonces La verdad que Que no tiene Un rombo claro Habrá que ver Si con esta Con esta moneda Al aire Que es Por momentos Albois Le da Para pelearla Le da Para alcanzarla Al menos Un reducido Obviamente Para no pelear El descenso Como En algún momento Se baraja Esa posibilidad Porque por supuesto Que mostrando Este nivel Futbolístico No sabes Para qué Va a terminar Peleando Albois Pero insisto Van 11 fechas En donde el equipo No sabes a qué juega Gana los partidos Saca puntos Si Saca Si Gana Pero qué más Este equipo Todavía no te da Confianza No sabes Quién juega No sabes Cuál es el esquema No sabes Quién es el jugador Número 12 13 14 Entonces Albois Deberá ya Sincerarse consigo mismo Pensar Y también Puertas adentro Por supuesto Si lo dice Monasterio En la conferencia Bueno Será para debatir Y analizar Pero lo cierto Es que Para qué está Albois Para pelear el campeonato Y la verdad que no Por más que yo Lo joda Matías Y a Tomás Que está cuarto Y a dos de la punta Todos vemos A la vista Que cuando juega Albois Albois no está Para pelear el campeonato Si para meterse reducido Si para pelear A un partido importante Tampoco está Para pelear el descenso Porque hoy Albois jugó Como si estaría peleando El descenso Albois no está Para pelear la zona de abajo Albois tiene que apuntar A mitad de tabla Y meterse en el reducido Después Se verá Si gana Un mano a mano Si no gana Un mano a mano Si se termina quedando A gamba Por el plantel que tiene Pero Creo que lo más preocupante Más allá del resultado Que fue bueno Y que ganó Y esto Lo ves De día a mañana En el diario de domingo Yo creo que Lo más preocupante Lo que más hay que analizar Y con lo que más Nos tenemos que quedar Es a mejorar Es a exigir Albois Y el hincha De Albois Tiene que exigir Jugar un poco mejor Tiene que exigir Ganarlele Con claridad Un talleres De remedio escalada Que con uno menos Casi te complica Si no era por un Cruce magistral De tabares A lo mejor En el número nueve Se iba mano a mano Y la tiraba A la segunda bandeja Pero lo cierto Es que Era una chance clara En donde talleres Te complicó Y te generó Con línea de cinco Defensores Cuatro dolentes Y tan solo un delantero Te generó situaciones Y eso es preocupante Señores Eso Es algo A mejorar Es algo a trabajar No podés Depender de un cruce De un jugador Para ganar un partido De local Contra un equipo Que pelea de descenso Estando con un jugador De menos Con un jugador más Con un jugador menos El rival Por supuesto El árbitro ¿Qué quieren que le diga? Para mí fue normalito Ni favoreció a uno Ni perjudicó a otro Yo creo que La roja Al menos No la observé de acá Si es verdad Que tardó mucho El arquero rival Alguna que otra dividía Que se yo No me parece algo Como para Poner en tela De juicio Pero lo cierto Es que Yo me quedo más Con que hay que mejorar En base a la victoria Con que hay que mejorar En base a estos tres puntos Pero también Hay que disfrutar Ver a Albois Cuarto en atrás De las posiciones Porque también Es lindo Que empiece el campeonato Y lo ves ahí Claro El tema es que Es lindo Mientras vos Tengas material Con que ver Está ahí No por casualidad De estar ahí Vamos a ver Que pasan Que pasan caseros Contra estudiantes Pero lo cierto Es que Albois Con este rendimiento Yo creo que va a perder Más de lo que va a ganar Pero lo cierto Y el hincha Albois Hoy se va a dormir tranquilo Mañana se levanta Y se ve cuarto En atrás de las posiciones Y solamente vea El partido de San Martín De Tucumán Pensando en la punta Del campeonato Y no pensando En la zona del descenso Muy bien El comentario final En la voz De Nicolás Pandolfeli Nosotros seguimos Al aire Esperando Al profe Delicia Que nos llame Para las declaraciones De César Monasterio Y de Seguramente Algunos de los Protagonistas Ha ganado Albois Creo que Concedí Nico Que la tabla Hoy Es mentirosa Hoy estar cuarto Para mí me parece demasiado Y no lo digo De ante Albois Porque yo quiero ver Albois Estoy feliz de ver Albois cuarto Cómo no Pero coincido Con lo que decís vos No sé si jugó hoy Como para pelear El descenso Jugó realmente mal hoy Pero Me da la sensación Que Este equipo Como le dijimos Al inicio del año No está Ni para pelear El descenso Ni para pelear Arriba Yo creo que Lo que tiene que apuntar Albois Es meterse a reducido Pero No Que la obligación Sea meterse a reducido Sino que La obligación Sea Pelear Para meterse a reducido Mati Sí Estamos acá con Toto Melo Bueno Toto Victoria De local ¿Cuáles conclusiones Acá del partido? Sí La verdad que sí Que es una historia Importante Que lo necesitamos Creo que sí Es un partido Que es mayor Toto La placa Creo que Lo manizamos nosotros Lo manizamos nosotros Por ahí faltó un poco En el último cuarto Pero creo que El equipo estuvo bien Y que seguramente Responde Cosas ¿Crees que el primer tiempo Y el segundo Fueron muy distintos? Porque Al menos afuera Se vio que en el primer tiempo Algo estaba más nervioso Como en el segundo Como que bajaron un poco Un cambio Sí Claro que sí Creo que también Te da por ahí El distancio También basarlo Un poco de ritmo Y ahí Por ahí tomar mejores decisiones También Así que Sí puede ser que Segundo el tiempo Estamos con Otra mentalidad Y Con otro ritmo Más que están Partidos ¿Qué le dijo César En el entretiempo? Porque vos pasaste A jugar mucho más adelantado En el segundo tiempo Estar más en la base De la jugada ¿A vos te dijo algo? No Yo en el sistema Se disparó 4-2 Así que Esa era la forma De por ahí Que lastimarlo más a eso Y creo que Estuvo bien Y Lo ves al hoy Por el segundo Tercero Cuarto ¿Qué se siente? ¿Cómo se le dio? Ah, verdad que lindo Ver la tabla Y verse arriba Creo que Es de la misma forma Creo que Hay algo por mejorar Y la verdad que Estar ahí Entre su primero ¿Hablan entre ustedes De estas circunstancias De la tabla? Sí, obvio Creo que El grupo va agarrando Confiado También en todo el grupo Le gusta verse arriba Y Sí, ya El partido Con Alquilmes Ya quedó atrás No, sí Hay que dar vuelta A la página También aprendiendo De esos Pero ahí Las cosas No salen bien Pero Pero sí Ya pasó Y hay que seguir Lampar Alex Si te pregunto ¿El próximo Contaste en el próximo El tiempo ¿Cómo se distribuye? No, creo que El segundo tiempo Por ahí Bajó un poco El rincón Y empezamos Para que No se hagan La mayor parte El tiempo No, no se hagan El tiempo Pero Se hagan El segundo Por ahí Fue mal Ahí pasó Que dijo Que dijo Que bueno Que más que nada Más que porque Se lo pidió el técnico Fue más que Porque El partido Necesitó así Bueno Habíamos hablado Dije yo Fantaseaba Con la idea De Melo de cinco La verdad Que hizo agua Totito Jugando de volante central Lo pasaron bastante Sí Yo creo que Melo No es un Jugador ordenado Si se quiere Tácticamente Si le pone ganas Si es un jugador Luchador Que Que mete Ni más ni menos A ver Siempre necesitás Un metedor En el equipo No No le pidas Un pase gol Bochinesco Pero tampoco Le pidas Un quite A la Junta Digamos Por así Por lo llevarle Si se querés A la vieja guardia Yo creo que Es un jugador Que es una gran Arrueda de auxilio Tanto para un cinco De corte Como también Para un jugador Que pueda generar juego Hacemos así Tomi Bueno Creo que estamos En asterio Acá en el campo De juego Dándole alguna nota Con la gente De la televisión Esperamos Entonces El inicio Del partido Esperamos El inicio Del partido Como quemados Que estamos Bueno Esperamos La palabra De César Monastero El técnico De Albois Esperando Obviamente Ya Ir cerrando Irnos a nuestra casa Ha ganado Albois Que lindo Es ganar Por favor En un partido Chivísimo Se festeja Una cerveza No Yo no doy más Ya No 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 Dormí poco Y nada Pero de profesional Porque ustedes Me están diciendo Que me fui de jugada No De profesional Muchachos Ya no me doy más Ya la joda La dejé Y no en el otro pantalón Pero la dejé Ya está La joda Había que dormir Y no dormimos Bueno Esperamos La palabra Del entrenador César Monasterio Ha ganado Albois Partido Fundamental Para no pegarse A la tabla de abajo Ahí está Estamos en el medio Estaban todos pegados Nico Y era fundamental Para bueno Si había que quedar En algún lado Quedar De mitad de tabla Para arriba Si a ver Por supuesto Que la ilusión De De verse Lo más alto posible Está Y mañana Usted que es hincha del Bois Va a mirar el partido San Martín de Tucumán Queriendo que pierdan Los tucumanos Para que no se alejen Más Y la fecha que viene Empezar Justamente la fecha Con la Con la intención Y por supuesto Deseo De ganar Y que los otros pierdan Y verse puntero solo Obviamente que es Un panorama Muy auspicioso Pero Como lo decías vos Creo yo que Esta del Bois No está Para pelear el descenso Ni para pelear Para pelear El ascenso Yo creo que está Para meterse a la judicia Y bueno Después en los mano a mano Ver que onda No bueno Pero eso ya es algo Muy importante Porque te garantiza Jugar la Copa Argentina Y es algo obviamente Muy lindo Jugar el Torneo Nacional Estamos esperando Obviamente la Declaración De César Monasterio Lo importante también Es construir desde la victoria ¿No? Porque claramente hay que mejorar Ahora Mejorar lo que vemos hoy Después de no ganar De local Habiendo perdido Fuego con Quilmes Y la verdad Que el clima No hubiera sido óptimo Para seguir mejorando Sí Algo hoy No ha perdido El local ¿No? En lo que va del año No Bueno A ver Si bien es verdad Que un empate Con San Miguel Acá Se toma como perder Creo que Que no deja de ser Algo destacable Que Que va Empezó el campeonato Y todavía no perdiste El local Que al menos Acá de local Estás invicto Ni hablar Bueno Hacerse fuerte En el local Obviamente es el objetivo A ver Tomy Probemos de nuevo El sonido A ver cómo estás Y bueno Comentame qué está pasando ahí Calcule lo que están todos Esperando Monasterio Acá lo estamos viendo Ahí está En frente nuestro Exactamente Mati Todavía estamos esperando Bueno Ahora esperaremos más Ahora que vos me decís Que está haciendo una nota En el campo de juego Pasaron un par de jugadores Ninguno Relevante Que paró a hacer alguna Alguna nota Pero sí coincido con ustedes Que el hincha Alwes tiene que Que pedir más que esto Porque también es una victoria Son tres puntos de local Y Alwes está A dos de la cima Ahora La tabla es real Porque Alwes jugó Contra el puntero Y la verdad que lo bailó Entonces Hay que darle tanta atención A la tabla Hay que darle más atención Al juego Bueno Hoy Alwes tuvo un tiempo Muy malo Un segundo tiempo Bueno Con eso le bastó Hoy Y por una genialidad De Guayama Pero no pasó Mucho más que eso Acá le mandamos saludos A Ricardo Se saludó El amargo Del DT Equipo Desastroso Se ganó Y nada más Muy bien Esperamos Entonces La palabra De César Monasterio Ha ganado Alwes Con Lo justito Pero ha ganado Eh Ha seguir mejorando Creo que va por ese lado Ahora se viene Estudiantes de caseros Equipo De mitad De tala Para abajo Y después Bueno A recibir a Chacarita Que ahí será La primera prueba De local La primera prueba Fuerte de local Eh Y ahí sí Te quiero ver En 15 días Acá Ante un equipo Que siempre es candidato Un equipo grande Que No te va Ni a esperar así Y que Si vos te equivocás Seguramente te haga pagar Con gol Mirá Conociéndote Te vas a hablar De huevo izquierdo Pero yo acá Lo voy solamente A perder una vez Al Bois Así que Bueno Si Si vengo Estamos con El autor del gol Del partido de hoy Santiago Patroni Bueno Chino Felicidades por el gol Eh Sensaciones del partido Tuyas personales Y del equipo No Contento Contento Porque el partido Se pudo hacer Eh Y grupalmente También Fuimos acá El partido En En todas las jugadas Creo que ellos Vinieron a A cuidar el cero Por más que venían golpeados El partido pasado Un 5 a 0 Es obvio Pero Nada Por suerte Por suerte Pudimos ganar ¿Cómo te sentís vos De lo físico? Porque estuviste con una lesión Un par de partidos afuera Hoy volviste a la titularidad ¿Te sentís bien? Sí Me siento bien Me sentí bien Bueno Lo pudimos laburar Cuando volví a los entrenamientos Le metimos Bastante en lo físico Así que no No Me siento bien Entero Contame la jugada del gol ¿Cómo ves que Tello se acerca Y vos decidís picarla Bueno La habilitación de Guayama También ¿No? Excelente Sí Lo primero Esperaba El pase de Diego Ahí en profundidad Que es lo que laburamos La semana Porque ellos Tenían los stoppers Que no salían Y nada Lo vi al arquero De regojo Y me salió Nosotros coincidíamos Que de afuera Fuiste de los mejores De la cancha ¿Vos lo viste así también? No Yo creo que Fue un lindo partido Grupal De todo el equipo Defensivamente Y en ataque Buscábamos eso De mano a mano Por afuera Así que nada Se laburó Se hizo lo que Se laburó Hace más ¿Y es el estudiante Que tiene los mismos puntos Que al Bois? Sí No Eso Ahora lo vamos a analizar A ellos Y vamos a ver Cómo salimos Pero siempre Yendo a buscar los partidos ¿Estás pensando En lo que viene después Que son dos viajes Marvín y Tucumán Equipos pesados Sin falta Vamos partido a partido Se te notó Tanto por izquierda Como por derecha En la zona ofensiva ¿Dónde te crees Que sentís más cómodo? No, no Me siento cómodo Por los dos lados Nada más En el segundo tiempo Decidimos hacer ese cambio Para buscar el perfil cambiado Y tener de frente el arco Para probar que la cancha Estaba rápida Y ser complicado Parece que se quedó atrás El golpazo De la fecha pasada Contra Quilmes Y ahora Hoy Se intentó Mostrar otra imagen Sí, no El partido pasado Duele El momento Hasta arrancar la semana Pero después ya No podemos pensar En el otro equipo Y volvemos a laburar Todo Así que nada Sí ¿Por qué crees Que ganó el Bois? No, porque propusimos Más que ellos Los fuimos a buscar El partido Ellos vinieron a acudarse Y nada Nosotros Siempre Buscando el partido Para adelante Gracias a Chino Y pasó Santiago Patroni Para la boda del Bois Muy bien La palabra De Santiago Patroni Fundamental Patroninico Por la banda izquierda Además No decían Que con pelota Tal vez no lució Tanto importante A la hora de bajar Y dar una mano en defensa Sí Por supuesto Que fue Como decías vos Clave Y trascendental Para quedarse Con la victoria Recién No mencionamos El partido Con Chacarita Bueno Yo creo que Chacarita Te va a venir A proponer Acá No creo que Se te meta atrás Y te juega la contra Y ahí al Bois Se puede sacar provecho Porque Si hay algo Que se vio De este equipo De Monasterio Es que con espacio Te puede lastimar Ya nos mostró Un caballito Y hoy también Tuvo algunas chances Lanzado En ataque En donde te puede lastimar Si es un poco más preciso Sí Sí Coincido Coincido Obviamente hay que seguir Mejorando Por ese Por ese lado Acá Ricardo Navarra Se salvó el amargo Del DT Equipo desastroso Se ganó Y nada más Hay jugadores Que no pueden ser Más titulares Antilef Bobone Ferrari Grana Galucho Otero Ricardo Algunos pagan Para jugar Más clarito Hoy imposible Enojado El amigo Ricardo Pero bueno Todos estos comentarios Que voy viendo Y también los voy leyendo En redes sociales Nico Claramente también Para la gente Fueron tres puntos Y nada más Sí Es que Es que no lo veo así Creo que Yo que Que es un necio Disculpenme la palabra Pero si bien Obviamente Que una vez Pasada la euforia Y la alegría Del triunfo Y una vez Que se fue Esa emoción Violenta De la victoria Cuando te pones A analizar Y decís Bueno ¿Qué me dejó Este partido El ingreso De Guayama Y no mucho más? Creo yo Que Algoix Como decimos Debe mejorar Bastante Tal cual Tal cual Sigue hablando ¿No? ¿De qué? Ahí No sé si es Monasterio Honestamente Parece que sí ¿No? Sí Ahí parece que terminó La charla Así que va para tu lado Profe Si es que está Con una campera De algo es negra Con las mangas Y los hombros blancos Es la que está Dando una nota aquí Para la Tegra Así que si va para allá Lo tenés que agarrar Profe Así Alodicho Ganó Ganó el Alo Dice Alberto Bueno A ver si ya tenemos La palabra de Monasterio Del otro lado Pero que la victoria No tape lo mugroso Que es el de T Yo creo que Chicos César Monasterio Para hoy Bueno César ¿Cómo estás? Tres puntos de local Importantísimos Sobre todo Para recuperarse Después de lo que fue Quilmes ¿No? Sí Sí Había que sumar Sabíamos que de local Teníamos que volver A sumar de tres Pero bueno No es fácil La cancha Bueno El barro No tanto el barro Pero sí estaba muy rápida Y bueno No estuvimos claros En el primer tiempo En el segundo Pudimos cambiar un poco La historia Y por suerte Nos quedamos con tres puntos Muy importantes para nosotros Eso te voy a preguntar ¿Qué cambió en el segundo tiempo? ¿Qué se habló en el entretiempo? ¿Qué pasó? Que cambió casi completamente No Fuimos cambiando Fuimos buscándole Tenemos distintos Tenemos jugadores Con distintas características Fuimos cambiando un poco El posicionamiento Sabíamos por dónde Podíamos lastinar al rival Pero no No estábamos siendo claros Nos costó mucho El primer tiempo Ellos hicieron un esfuerzo Muy grande en el primero Trabaron el juego Y Y bueno Creo que ese esfuerzo El desgaste que sufrieron Lo pudimos Aprovechar a nosotros Una gran condición física Con Mucho criterio Para buscar El El gol Y el partido Y creo que De esa manera Lo fuimos desgastando Y Y ahí fue cuando Quizá Fumos superior al rival Hoy el hincha Lo iba a entrar a Guayama Y dijo ¿Por qué no jugó más antes? Están en los últimos partidos Por dengue Pero antes Sabiendo que a Luis Le cuesta generar un ataque ¿Por qué Guayama No sumó tantos minutos? Porque Guayama Hace 20 días Que está con un dengue Tuvo Una situación compleja Sabemos que no No es una situación Es una cuestión de salud Y bueno No a todos Le agarra de la misma manera El chico está Hace Fácil 20 días Con Con eso Recién ahora Le salieron bien Los estudios Como para que se pueda Si bien estaba entrenando De manera diferenciada Se pudo sumar al plantel Y lo podemos utilizar Pero bueno El que está Y el que no está Por algo es Hay Hay cosas La salud Hoy cuenta Esto de El dengue Que nos tiene ahí A maltraer Y bueno Tenemos que ir Viendo Quién es el que mejor está Y cuándo están bien Y creemos Que es el partido Para utilizarlo Lo utilizamos La rebeldía El haber Entendido Por donde Teníamos que ganar El partido Creo que lo Fimos buscando A veces con errores A veces con aciertos Nunca dejamos De buscarlo Y por suerte Lo encontramos Creo que Encontramos El gol Y encontramos La claridad Para buscar El partido Como lo teníamos Que trabajar Y bueno Creo que eso Me deja Satisfecho ¿Qué es eso que decías Que en el primer tiempo No iba saliendo Que faltaba claridad Y todo ¿Qué explicación Le encontrás? ¿Por qué? No, porque el rival Hice un esfuerzo Desmedido Sí Vinieron acá Nos vinieron a buscar Vinieron a trabajar El partido A juntar gente En su campo Tiene una propuesta buena Tiene jugadores De buen pie Tiene una propuesta Interesante Pero bueno Acá vino a cuidar Vino a replegarse Vino a quitarnos Espacio a nosotros Lo logró Por momentos Pero bueno Creo que después Con los cambios El posicionamiento Que cambiamos Encontramos nosotros Esos espacios En otros lugares Y por suerte Los jugadores Decidieron muy bien Lo utilizamos bien Y pudimos dar vuelta Como había arrancado El partido Gracias Paso a cerrar Monasterio Para la boda Albaiz Muy bien La palabra De Monasterio Profe Te despedimos Entonces Nos vemos ahora En un ratito Así Ya nos despedimos También formalmente Acá En la Cabina Bueno Cerramos entonces Pandolfeli Ha sido un gusto Ganó al Bois Y a festejar Ahora Así es Ganó Por supuesto Es lindo verse En lo más alto De la tabla de posiciones Un saludo Un saludo Para Tommy Que hizo un trabajo Descomunal Para Gonza También Que estuvo Del otro lado Siempre prendido Para los oyentes Y bueno Nos vemos La próxima Mati Muy bien amigos De la voz de Alboiz Se terminó La historia Entonces Ha ganado Alboiz 1 a 0 Y lo viste La voz de Alboiz Chau Hasta el próximo viernes Y el sábado del partido Chau